Capítulo X Poco después, ocurrió un incidente que, me inclinó a considerarlo como el más emocionante, como el más repleto primero de extremos de placer y luego de terror, hasta puntos que jamás he experimentado en nueve años largos, llenos de los acontecimientos más sorprendentes, y, en muchos casos, de la índole más extraña e inconcebible. Estábamos tendidos sobre cubierta, cerca de la escalera de la cámara, discutiendo la posibilidad de llegar hasta la despensa, cuando, al mirar a Augustus, que estaba echado enfrente de mí, noté que se ponía de pronto intensamente pálido, y que le temblaban los labios del modo más singular e inexplicable. Muy alarmado, le pregunté qué le sucedía, pero no me contestó. Iba empezaba a creer que se había puesto malo de repente, cuando advertí que sus ojos se clavaban aparentemente como en un objeto que hubiese detrás de mí. Volví la cabeza, y jamás olvidaré el éxtasis de alegría que estremeció todas las fibras de mi ser, al ver un gran bergantín que se dirigía hacia nosotros, y que no estaba más que a unas dos millas. Me puse de pie de un brinco, como si de repente me hubiesen dado un tiro en el corazón, y extendiendo los brazos en dirección al barco, permancí de este modo, inmóvil e incapaz de articular una sola palabra. Peters y Parker estaban igualmente emocionados, aunque con reacciones distintas. El primero bailaba por la cubierta como un loco, lanzando las más extravagantes baladronadas, mezcladas con aullidos e imprecaciones, mientras que el último estalló en lágrimas, y estuvo durante varios minutos, llorando como un niño. El barco que teníamos a la vista era un gran bergantín goletta, de construcción holandesa, pintado de negro, y con un reluciente, y dorado mascarón de proa. Evidentemente había corrido muchísimos temporales, y supusimos que había sufrido mucho con la tempestad que tan desastrosa había resultado para nosotros, pues había perdido el mastelero de proa, y parte de los antepechos de Estribor. Cuando le vimos por primera vez, estaba, como he dicho ya, a unas dos millas, y a barlovento, dirigiéndose hacia nosotros. La brisa era muy suave, y lo que más nos sorprendió fue que no trajera más velas desplegadas que la vela mayor, y el trinquete, con un pétifo que, por lo que, naturalmente, navegaba con gran lentitud, exaltando nuestra impaciencia hasta el frenesí. También observamos, a pesar de lo excitados que estábamos, su rara manera de navegar. Guiñaba de tal modo, que en una o dos ocasiones pensamos que era imposible que pudiese vernos, o supusimos que, habiéndonos visto, pero no descubriendo a nadie a bordo del sumergido bergantín, viraba a bordo para tomar otra dirección. En cada una de estas ocasiones nos desgamitábamos, y gritábamos con toda la fuerza de nuestros pulmones, cuando parecía que el buque desconocido, iba a cambiar por un momento de intención, y que de nuevo, se dirigía hacia nosotros. Repitiendo esta singular conducta dos o tres veces, por lo que al fin, pensamos que no había ningún otro modo de explicarnos el caso, sino suponiendo que el timón él estaba borracho. No vimos ninguna persona sobre los puentes hasta que llegó a un cuarto de milla de nosotros. Entonces vimos a tres marineros, a quienes por sus trajes tomamos por holandeses. Dos de ellos estaban tumbados sobre unas velas viejas, cerca del castillo de Proa, y el tercero, que parecía contemplarnos con gran curiosidad, se inclinaba sobre la borda de Estribor, cerca del Baupés. Este último era un hombre alto y fornido, muy moreno de piel. Por su actitud, parecía estar animándonos a tener paciencia, inclinándose hacia nosotros de un modo alegre, aunque más bien extraño, y sonriendo constantemente, dejando al descubierto una blanca y reluciente dentadura. Mientras el buque se acercaba más, vimos que el gorro de franel arrojó que tenía, puesto se le caía de la cabeza al agua. Pero él prestó poca o ninguna atención a esto, continuando con sus extrañas sonrisas y gesticulaciones. Relató estas cosas y circunstancias minuciosamente, y a detenerse en cuenta que las relató precisamente tal como nos parecían a nosotros. El bergantín se acercaba lentamente, y ahora más uniformemente que antes, y no puedo hablar con calma de este acontecimiento, nuestros corazones saltaron locamente dentro de nuestros pechos, arrancándonos gritos del alma y expresiones de agradecimiento a Dios por la definitiva, inesperada y afortunada salvación, que ya dábamos por descontada. Repentinamente, y de golpe, llegó flotando sobre el océano desde el misterioso barco que ahora estaba muy cerca de nosotros un olor, una pestilencia tal, que no hay palabras en el mundo con que expresarla, ni es posible formarse idea alguna del infernal, asfixiante, insufrible e inconcebible hedor. Abrí la boca para respirar, y, volviéndome hacia mis compañeros, advertí que estaban más pálidos que el mármol. Pero no teníamos tiempo para preguntas ni conjeturas. El bergantín estaba a unos quince metros de nosotros, y parecía tener intención de abordarnos por la proa, para que pudiéramos pasar a él, sin necesidad de lanzar ningún bote al agua. Echamos a correr a popa, cuando de repente una gran guiñada lo apartó cinco o seis puntos del derrotero que llevaba, y, cuando pasaba a unos cinco metros de nuestra popa, vimos perfectamente sus cubiertas. Olvidaré algún día el triple horror de aquel espectáculo. Veinticinco o treinta cuerpos humanos, entre los cuales había varias mujeres, yacían esparcidos entre la popa y la cocina, en el último y más repugnante estado de putrefacción. Abrir admiración, y vimos claramente que, no había ni un ser, vivo a bordo de aquel barco fatídico. Y, sin embargo, no dejábamos de gritar pidiendo auxilio. Abrir admiración sí. Prolongada y estentoriamente rogábamos, en la angustia del momento, aquellas figuras silenciosas y desagradables que permaneciesen con nosotros, que no nos abandonasen hasta llegar a ser como ellas, que nos acogiesen en su grata compañía. Estábamos locos de horror y desesperación. Completamente locos de angustia por la decepción sufrida. Nuestro primer alarido de terror, fue contestado por algo, cerca del baupés del extraño barco, tan parecido al grito de una voz humana que el oído más fino, se hubiera engañado y sorprendido. En este instante otra súbita guiñada descubrió a nuestros ojos la parte del castillo de Boa, y comprendimos al instante el origen del sonido. Vimos la alta y robusta figura que aún seguía inclinada sobre la borda, con la cabeza caída y moviéndose de un lado a otro. Pero ahora tenía la cara vuelta, y no podíamos contemplar su rostro. Tenía los brazos extendidos sobre el pasamanos, con las palmas de las manos colgando hacia fuera. Sus rodillas se apoyaban sobre una resia cuerda, tendida muy tirante desde el pie del baupés hasta una cerviola. Sobre su espalda, de la que le había sido arrancada parte de su camisa, dejándosela al desnudo, se posaba una gaviota enorme, que se alimentaba ávidamente de la horrible carne, con su pico y sus garras profundamente hundidos en ella, y su blanco plumaje todo manchado de sangre. Mientras el bergantín viraba como para vernos mejor, el ave alzó con dificultad su enrojecida cabeza, y, después de mirarnos un momento como estupefacta, se alzó perezosamente del cuerpo sobre el que estaba comiendo, y, echándose a volar en línea recta hacia nuestra cubierta, se cernió sobre nosotros con un trozo de carne, semejante al hígado, en el pico. El horrible trozo cayó al fin, produciendo un tétrico ruido, junto a los pies de Parker. Que Dios me perdone, pero entonces pasó por mi mente, por primera vez, un pensamiento que no mencionaré, y me vi dando un paso hacia el sanguino lento despojo. Levanté los ojos, y las miradas de Augustus, se cruzaron con la mía con tan enérgico e intenso acento de censura, que en el ato recobré mis sentidos. Me lancé adelante rápidamente, y, estremeciéndome hasta la médula, arrojé al mar aquel espantoso pedazo de carne. El cuerpo de donde había sido arrancado, apoyándose como lo estaba sobre la cuerda, era balanceado con facilidad de un lado para otro bajo los picotazos de la becarnívora, y este era el movimiento que, nos había hecho creer al principio que se trataba de un ser vivo. Pero al librarlo la gaviota de su peso, giró sobre sí mismo, y cayó parcialmente hacia arriba, de modo que la cara, quedó por completo al descubierto. Abrir admiración jamás, vi cosa más horriblemente pavorosa. Los ojos habían desaparecido, así como toda la carne de alrededor de la boca, dejando la dentadura totalmente al aire. Abrir admiración y esta era la sonrisa que, nos había colmado de esperanza. Abrir admiración aquella era, pero no, me contengo. El bergantín, como ya dije, pasó por nuestra popa, y siguió lenta, pero invariablemente hacia Sotavento. Con él, y con su terrible tripulación, se fueron todas nuestras alegres visiones de salvación, y contento. Tan pausadamente como pasó cerca de nosotros, nos hubiera sido fácil encontrar medios de abordarlo. Pero nuestra repentina decepción, y la pavorosa naturaleza del descubrimiento que la acompañó, dejaron postradas por completo todas nuestras facultades mentales y corporales. Habíamos visto y sentido, pero no pudimos pensar ni obrar, hasta que, abrir admiración ahí, era ya demasiado tarde. Abrir admiración hasta que grado este incidente había debilitado nuestros cerebros. Entonces, puede juzgarse por el hecho de que, cuando el bergantín estaba tan lejos que ya no veíamos más que la mitad de su casco, discutimos seriamente la proposición de alcanzarlo a nado. Posteriormente he intentado en vano obtener alguna pista que aclarara la horrible incertidumbre que envolvía el destino del barco desconocido. Su construcción y su aspecto general, como ya he afirmado, nos inclinaban a creer que era un mercante holandés, y la ropa de la tripulación confirmaba esta suposición. Podíamos haber visto fácilmente el nombre del buque en la popa, así como hacer otras observaciones, que nos hubieran orientado para aclararnos su naturaleza. Pero la intensa agiración del momento no cegó, para todas las indagaciones de esta índole. Por el color azafranado de los cadáveres que no estaban totalmente descompuestos dedujimos que toda la tripulación había perecido de fiebre amarilla, o de alguna otra enfermedad contagiosa de la misma terrible especie. Si este era el caso, y no sé qué otra cosa imaginar, la muerte, a juzgar por las posiciones de los cadáveres, debía de haberles sobrevenido de una manera tremendamente repentina y abrumadora, de un modo totalmente distinto del que suele caracterizar incluso a las pestes más mortíferas conocidas por la humanidad. Es posible, también, que un veneno, accidentalmente introducido en algunos de sus almacenes, hubiese originado aquel desastre. O que hubieran comido alguna especie de pescado desconocido y venenoso, o de algún otro animal marino o ave oceánica. Pero es inútil de todo. Conjeturas donde todo está envuelto, y lo seguirá estando seguramente para siempre, por el más favoroso e insondable misterio. Capítulos y pasamos el resto del día en un estado de anesio estuptor, contemplando el barco que se alejaba, hasta que la oscuridad, al ocultarlo de nuestra vista, nos devolvió en cierta medida los sentidos. Retornaron entonces las punzadas del hambre y de la sed, absorbiendo todos los demás cuidados y preocupaciones. Pero no se podía hacer nada hasta por la mañana, y, afianzándonos como nos pareció mejor, procuramos descansar un poco. En esto yo, fui más allá de mis esperanzas, pues dormí hasta que mis compañeros, menos afortunados que yo, me despertaron al romper el día para reanudar nuestras tentativas de sacar provisiones del barco. Reinaba ahora una calma chicha, con un mar tan terso como jamás lo he visto, y hacía un tiempo cálido y agradable. El bergantín había desaparecido de nuestra vista. Comenzamos nuestras operaciones arrancando, con algún trabajo, otra cadena, y atando ambas a los pies de Peters, este intento de nuevo llegar a la puerta de la despensa, creyendo que podría forzarla, siempre que tuviese tiempo suficiente para ello, cosa que esperaba conseguir, porque el barco se mantenía más quieto que antes. Logró llegar muy rápidamente a la puerta, y, quitándose una de las cadenas de su tobillo, se esforzó por abrir un paso con ellas. Pero fue en vano, pues el armazón del cuarto era más sólido de lo previsto. Estaba tan completamente exhausto por su larga permanencia bajo el agua, que fue absolutamente necesario que otro de nosotros cumpliese su cometido. Para este servicio, se ofreció inmediatamente Parker. Pero después de tres ineficaces tentativas, no consiguió ni siquiera acercarse a la puerta. El estado del brazo herido de Augustus le inutilizaba para que él intentase la empresa, pues hubiera sido incapaz de forzar la puerta, aunque hubiese llegado hasta ella, y, por lo tanto, recayó sobre mi trabajar por nuestra salvación común. Peters había dejado una de las cadenas en el pasillo, y noté, al sumergirme, que no tenía suficiente contrapeso para mantenerme en el fondo, por lo que decidí que, en mi primera tentativa, no haría más que recoger la otra cadena. Al andar a tientas a lo largo del suelo del pasillo, sentí una cosa dura, que cogí inmediatamente, y, no teniendo tiempo de comprobar qué era, me volví y subí al instante a la superficie. La presa resultó ser una botella de vino, y es de imaginar nuestra alegría cuando diga que estaba llena de vino de Oporto. Dando, gracias a Dios por esta ayuda oportuna y animadora, la descorchamos inmediatamente con mi cortaplumas, y, echando cada uno un trago moderado, sentimos el más indescriptible alivio con el calor, fuerza y ánimos que nos dio la bebida. Luego volvimos a tapar la botella cuidadosamente, y, por medio de un pañuelo, la colgamos de tal modo que no había posibilidad alguna de que se rompiese. Después de haber descansado un rato tras este feliz descubrimiento, descendí de nuevo y recuperé la cadena, con la que volví a subir al instante. Me laté entonces, y bajé por tercera vez, quedando completamente convencido de que por muchos esfuerzos que hiciese, en tales condiciones, no sería capaz de forzar la puerta de la despensa. Así, es que regresé a la superficie lleno de desesperación. Parecía que ya no había lugar a esperanza alguna, y pude notar en los semblantes de mis compañeros que se habían resignado a perecer. El vino les había producido, evidentemente, una especie de delirio, del que yo me había librado tal vez por las inmersiones que había realizado después de beberlo. Hablaban incoherentemente de cuestiones que no tenían relación alguna con nuestra situación, haciéndome peters repetidas preguntas acerca de Nantucket. Recuerdo que también Augustus se me acercó con un aire muy serio, y me pidió que le prestase un peine de bolsillo, pues tenía el pelo lleno de escamas de pescado, y deseaba quitárselas antes de desembarcar. Parker parecía algo menos afectado por la bebida, pero me apremiaba a que me dirigiese a tientas a la cámara para subir el primer artículo que se me viniese a la mano. Accedí a ello, y, a la primera tentativa, después de estar bajo el agua un minuto largo, subí con un pequeño baúl de cuero, que pertenecía al Capitán Barnard. Lo abrimos inmediatamente con la débil esperanza de que contuviese algo de comer, o de beber, pero sólo encontramos una caja de navajas de afeitar, y dos camisas de lienzo. Baje de nuevo, y regrese, sin éxito alguno. Al sacar la cabeza fuera del agua, o y un chasquido sobrecubierta, y, al asomarme, vi que mis compañeros se habían aprovechado desagradecidamente de mi ausencia para beberse el resto del vino, habiendo dejado caer la botella al tratar de volver a colocarla antes de que yo los viese. Al censurarles por la falta de corazón de su conducta, Augustus se echó a llorar. Los otros dos procuraron tomarlo a broma, pero deseo no volver a contemplar jamás una risa como la suya. La distorsión de su semblante era horriblemente espantosa. Era evidente que el estímulo del vino, en sus estómagos vacíos, había operado un rápido y violento efecto, y que estaban completamente ebrios. Con grandes dificultades, logré convencerlos para que se echasen, cayendo inmediatamente en un profundo sopor, acompañado de estrepitosos ronquidos. En aquellos momentos me encontraba realmente sólo en el Bergantín, y mis reflexiones eran, pueden estar seguros, de la índole más siniestra y espantosa. Ninguna perspectiva se ofrecía a mi vista, a no ser la de una muerte lenta por hambre, o, en el mejor de los casos, ser tragados por la primera tempestad que se levantase, pues, en el estado tan exhausto en que nos encontrábamos, no había esperanza alguna de que resistiéramos otro temporal. Las dentelladas del hambre que sufría ahora eran casi insoportables, por lo que me sentí capaz de todo para aplacarla. Corté con mi cortaplumas un pequeño trozo de cuero del baúl, e intenté comerlo, pero me fue totalmente imposible tragar un solo bocado, aunque sentí que mis sufrimientos, se aliviaban un poco, mascando trocitos de cuero, y escubiéndolos después. A la noche ser mis compañeros se despertaron, uno tras otro, en un indescriptible estado de debilidad y horror, producido por el vino, cuyos vapores ya se habían disipado. Temblaban como si tuviesen una fiebre violenta, y lanzaban los gritos más desgarradores pidiendo agua. Su estado me afectó muchísimo, causándome alegría al mismo tiempo que una serie de afortunadas circunstancias me hubiesen impedido beber más vino, y consiguientemente participar de su melancolía y de sus angustiosas sensaciones. Pero su conducta me alarmaba, y me inquietaba mucho, pues era obvio que de no ocurrir algún cambio favorable, ninguna ayuda podían proporcionarme en vistas a nuestra salvación común. Yo no había renunciado aún por completo a la idea de ser capaz de sacar algo de la despensa, pero no podía hacer otra tentativa hasta que uno de ellos fuese lo suficientemente dueño de sí mismo para ayudarme a sostener el extremo de la cuerda mientras yo descendía. Parker parecía estar algo más despejado que los otros, por lo que traté por todos los medios de despabilarlo. Creyendo que una zambullida en el agua del mar le produciría efectos beneficiosos, conseguí atarle alrededor de su cuerpo el extremo de una cuerda, y luego, llevándolo a la escalera de la cámara, permanecía completamente pasivo mientras tanto, lo empujé e inmediatamente lo saqué. Tenía buenas razones para congratularme por haber llevado a cabo el experimento, pues parecía estar más animado y sentirse con más fuerzas. Al sacarlo del agua me preguntó, muy juiciosamente, por qué le había dado aquel baño. Cuando le expliqué el motivo, me expresó su gratitud, y me dijo que se sentía mucho mejor después de la inmersión, conversando luego muy razonablemente acerca de nuestra situación. Resolvimos después tratar a Peters y a Augustus del mismo modo, cosa que hicimos inmediatamente, experimentando ambos muy beneficiosos resultados por el remojón. Esta idea de la inmersión repentina me la sugirió el recuerdo de la lectura de algún libro de medicina en el que se hablaba del buen resultado de la ducha en los casos en que el paciente sufre de manía apotu. Al ver que ahora podía confiar en que mis compañeros sujetasen el extremo de la cuerda, me volví a sumergir tres o cuatro veces hasta la cámara, aunque ya era completamente de noche, y un suave pero largo oleaje moviese algo al bergantín. En el curso de esta tentativa conseguí sacar dos navajas, un cantaro vacío y una manta, pero nada que pudiera servirnos de alimento. Después de recoger estas cosas, continué mis esfuerzos, hasta que me hallé completamente exhausto. Pero no di con nada más. Durante la noche, Peters y Parker se ocuparon por turno en la misma faena, pero tampoco dieron con nada, y dejamos de buscar desesperados, convencidos de que nos habíamos molestado en balde. Pasamos el resto de la noche en un estado tal de angustia mental y física, como es fácil imaginar. Al fin amaneció el día dieciséis, y escudriñamos ansiosamente el horizonte, pero sin ver indicio alguno de salvación. El mar seguía tranquilo, con sólo un largo oleaje hacia el norte, como el día anterior. Este era el sexto día que no habíamos probado bocado ni bebido más que la botella de vino de Oporto, y era evidente que podíamos sostenemos por muy poco tiempo, a menos que encontrásemos algo. Jamás he visto, ni deseo ver de nuevo, a seres humanos tan demacrados como a Peters y Augustus. Si me los hubiese encontrado en tierra en aquel estado, no hubiera tenido la más leve sospecha de que fueran ellos. Sus rostros habían cambiado por completo de aspecto, de modo que no podía creer que fuesen realmente los mismos individuos que me acompañaban pocos días antes. Parker, aunque en un triste estado, y tan débil que no podía levantar la cabeza del pecho, no estaba tan mal como los otros dos. Sufría con gran paciencia, sin quejarse, y tratando de, inspiramos confianza por todos los medios que le era dable imaginar. En cuanto a mí, aunque al comienzo del viaje hubiese gozado de poca salud, y siempre había sido de constitución delicada, sufría menos que ellos, estaba mucho menos delgado, y conservaba mis facultades mentales en un grado sorprendente, mientras que el resto de mis compañeros, las tenían completamente agotadas, y parecían haber vuelto a una especie de segunda infancia, acompañando sus expresiones de sonrisas imbéciles, y diciendo las estupideces más absurdas. Pero a intervalos, parecían reanimarse de pronto, como impulsados por la conciencia de su situación, poniéndose entonces de pie de un salto, con una brusca y vigorosa sacurida, y hablando, durante un breve rato, de sus esperanzas, de un modo completamente racional, aunque embargados por la desesperación más intensa. Es posible, sin embargo, que mis compañeros creyesen que se hallaban en buenas condiciones, y que viesen en mí las mismas extravagancias e imbecilidades que yo observaba en ellos. Aunque este es asunto que no se puede determinar. Hacia el mediodía, Parker declaró que veía tierra por el costado de Babor, y me costó gran esfuerzo impedir que se arrojase al mar para alcanzar la nado. Peters y Augustus apenas hicieron caso de lo que él decía, entregados aparentemente a una sombría contemplación. Al mirar en la dirección indicada, yo no podía advertir la más leve apariencia de tierra, y además me daba perfecta cuenta de que nos hallábamos muy lejos de tierra para abrigar una esperanza de tal índole. Sin embargo, me costó mucho tiempo convencer a Parker de su error. Entonces se deshizo en un torrente de lágrimas, llorando como un niño, dando grandes gritos y sollozos durante dos o tres horas, y cuando se sintió agotado, cayó dormido. Peters y Augustus hicieron varias tentativas infructuosas para tragar trocitos de cuero. Yo les aconsejé que lo mascasen y lo escubiesen después, pero estaban excesivamente debilitados. Para seguir mi consejo yo seguía masticando trozos de vez en cuando, y sentía cierto alivio. Mi principal sufrimiento era la falta de agua, y si logré dominarme para no beber un sorbo de la del mar, fue recordando las terribles consecuencias que esto le había acarreado a otros náufragos en situación similar a la nuestra. El día iba transcurriendo así, cuando de repente, divisé una vela hacia el este, por nuestro costado de Babor. Parecía ser un barco grande, y seguía un derrotero que casi cruzaba el nuestro, hallándose probablemente a doce o quince millas de distancia. Ninguno de mis compañeros lo había visto aún, y no quise decírselo de momento, por si volvíamos a llevarnos un desengaño. Al fin, cuando estuvo más cerca, vi claramente que venía hacia nosotros con las velas ligeras desplegadas. Entonces no pude contenerme más, y se lo señalé a mis compañeros de sufrimiento. Inmediatamente se pusieron en pie de un brinco, cayendo de nuevo en las más extravagantes demostraciones de alegría, llorando, riendo como idiotas, saltando, dando patadas en la cubierta, mesándose los cabellos, y rezando y blasfemando alternativamente. Yo estaba tan conmovido por su comportamiento, así como por lo que ahora consideraba una perspectiva de segura salvación, que no pude por menos de unirme a sus locuras, y rienda, suelda a mis impulsos de gratitud y éxtasis, echándome a rodar por la cubierta, palmoteando, gritando y realizando otros actos similares. Hasta que de repente, volví de nuevo en mí, y una vez más a en estado de extrema desesperación y miseria humanas. Al ver que el barco nos presentaba de lleno su popa, y que navegaba en dirección casi opuesta a la que al principio traía. Pasó algún tiempo antes de que yo pudiese convencer a mis pobres compañeros del triste revés que nuestras esperanzas habían sufrido. A todas mis palabras contestaban con gestos y miradas de asombro que implicaban que no eran hombres para dejarse engañar por semejantes embustes. La conducta de Augustus fue la que más me afectó. A pesar de todo lo que yo decía o hacía, él insistía en que el barco se acercaba rápidamente a nosotros, y hacía preparativos para trasladarse a él. Se empeñaba en que unas algas que flotaban cerca del bergantín era el bote del barco, e intentó arrojarse a él, gritando y lamentándose del modo más desgarrador, cuando le impedí por la fuerza arrojarse al mar. Cuando se calmó un poco, continuamos observando el barco hasta que finalmente lo perdimos de vista, pues el tiempo empezó a ponerse brumoso, y al mismo tiempo se alzaba una ligera brisa. Tan pronto como desapareció del todo, Parker se volvió hacia mí con una expresión en su semblante que me produjo escalofríos. Había en él un aire de resolución que yo no había advertido en él hasta ahora, y antes de que despegase los labios el corazón me reveló lo que iba a decirme. Propuso, en pocas palabras, que uno de nosotros debía morir para salvar la vida de los otros. Capítulo 6 Y desde hacía algún tiempo, yo ya había sospechado que tendríamos que llegar a este último y terrible extremo, y había resuelto interiormente aceptar la muerte en cualquier forma, y bajo cualesquiera circunstancias antes que echar mano de tal recurso. Mi resolución no se había debilitado en modo alguno bajo la presente intensidad del hambre que padecía. La proposición no fue oída por Peters ni por Augustus. Por ello, llevé a Parker a un lado, y, pidiéndole mentalmente a Dios poder bastante para disuadirle del horrible propósito que abrigaba, disputé con él durante largo rato, rogándole en nombre de todo lo que él tuviera por sagrado, y aduciéndole todos los argumentos que lo extremado del caso requería, para que abandonase la idea y no la mencionase en ninguno de los otros dos. Escuchó todo lo que le dije, sin intentar rebatir ninguno de mis argumentos, y yo empezaba a creer que lo había convencido. Pero cuando dejé de hablar, me espetó que sabía muy bien que todo lo que yo había dicho era verdad, que recurrir a tal extremo era la alternativa más horrible que podía concebir la mente humana, pero que él había soportado hasta donde la naturaleza humana pueda resistir, y que era innecesario que pereciesen todos, cuando con la muerte de uno era posible, e incluso probable, que al fin se salvasen los demás. Añadió que yo podía evitarme el trabajo de amonestarle por tal propósito, pues ya lo había resuelto en su mente aún antes de la aparición del barco, y que sólo el barco que tuvo a la vista le había impedido hablar del asunto más prontamente. Le rogué entonces que ya que no quería abandonar su propósito, lo difiriese al menos para otro día, para ver si entre tanto aparecía algún otro barco que pudiera salvarnos. Aduciendo de nuevo cuántos argumentos se me ocurrieron como más adecuados para conmover la dureza de su naturaleza. Pero me contestó que no había hablado con nadie hasta haber llegado el último momento posible, que no podía vivir por más tiempo sin tomar sustento de cualquier clase, y que por eso otro día más sería demasiado tarde, pues al día siguiente se habría muerto. Viendo que no podía conmoverle con nada de lo que le decía en tono suave, cambié de actitud, y le dije que tuviese presente que yo era el que menos había sufrido de todos a consecuencia de nuestras calamidades. Que, por consiguiente, mi salud y mis fuerzas se habían conservado hasta el momento mucho mejor que las de Augustus O'Peters y que las suyas propias. En una palabra, que estaba en condiciones de imponerle mi voluntad por la fuerza si era necesario, y que si trataba de dar a conocer a los demás de algún modo su designio sanguinario y caníbal, no vacilaría en arrojarlo al mar. Al oír estas palabras, se arrojó inmediatamente a mi garganta, y, sacando una navaja, hizo varios esfuerzos infructuosos para clavármela en el estómago, atrocidad que sólo su excesiva debilidad le impidió cometer. Mientras tanto, yo, en el más alto grado de ira, le iba empujando hacia el costado del barco, con la clara intención de arrojarlo por la borda. Pero se salvó de este fin por la intervención de O'Peters, que se acercó y no se paró, preguntándonos la causa de nuestra desavenencia, cosa que le explicó Parker antes de que yo tuviera medio de impedírselo. El efecto de estas palabras fue aún más terrible de lo que me había figurado. Tanto Augustus como O'Peters, quienes al parecer, habían venido meditando desde hacía tiempo la misma espantosa idea que Parker había sido sencillamente el primero en expresar, se unieron a su propósito, insistiendo en que se llevase a cabo inmediatamente. Yo había calculado que por lo menos uno de los dos primeros conservaría la suficiente fuerza de voluntad para ponerse a mi lado, y resistir cualquier tentativa de realizar tan espantoso designio. Y, con la ayuda de uno de ellos, no tenía miedo de ser capaz de impedir su consumación. Al resultar fallidas mis esperanzas, me vi obligado a atender a mi propia seguridad, pues una mayor resistencia por mi parte podía ser considerada por aquellos hombres hambrientos causa suficiente para prescindir de jugar limpio en la tragedia que, sin duda se desarrollaría rápidamente. Les dije que estaba dispuesto a someterme a la proposición, rogándoles simplemente que la aplazasen por una hora, a fin de que hubiese una oportunidad de que la niebla que se había adensado en torno nuestro desapareciese, y ver si era posible volver a divisar el barco que habíamos visto. Con grandes dificultades, obtuve de ellos la promesa de aguardar durante este tiempo, y, como había calculado pues, una brisa se aproximaba rápidamente, la niebla se disipó antes de que hubiese expirado la hora. Mas, como no aparecía ningún barco a la vista, nos dispusimos a echar suertes. Con la mayor repugnancia, me detengo a relatar la espantosa escena que siguió, escena que, en sus más minuciosos detalles, ningún acontecimiento posterior, ha podido borrar de mi memoria en lo más mínimo, y cuyo horrendo recuerdo, amargará todos los momentos futuros de mi existencia. Pasaré, pues, por esta parte de mi relato con la mayor presteza que la índole de los acontecimientos de que tengo que hablar lo permita. El único medio que ideamos para la terrorífica lotería, en la que íbamos a tomar parte, consistió en echar pajas. Hicimos unas astillitas, y se acordó que fuera yo el que las sostuviese. Me retiré a un extremo del barco, mientras mis pobres compañeros, silenciosamente se situaron en el opuesto, vueltos de espaldas hacia mí. La ansiedad más amarga que experimenté durante este drama horrible, fue la del rato que estuve ocupado en la colocación de las astillas. Son pocas las ocasiones en que el hombre, deja de sentir el, más profundo interés por la conservación de su vida. Y este interés, aumenta momentáneamente con la fragilidad del asidero al que se agarra la vida. Pero ahora que el silencioso, definitivo y grave asunto en que estaba comprometido tan distinto de los tumultuosos peligros de la tempestad de los gradualmente próximos horrores del hambre, me permitió reflexionar sobre las pocas probabilidades que tenía de librarme de la más espantosa de las muertes. Una muerte para el más espantoso de los fines. Todas las partículas que podían constituir mi energía, volaron como plumas llevadas por el viento, dejándome desamparado y presa del más abyecto y lastimoso terror. Al principio no tuve ni fuerzas suficientes para reunir las pequeñas astillas de madera, pues mis dedos se negaban por completo a cumplir su oficio y las rodillas me entrechocaban con violencia. Por mi cerebro pasaron rápidamente miles de proyectos absurdos para evitar tener que participar en la terrible lotería. Pensé dejarme caer de rodillas ante mis compañeros, suplicándoles que me permitiesen librarme de aquella exigencia. Lanzarme de repente sobre ellos, y, matando a uno, hacer inútil la decisión mediante la suerte. En una palabra, hacer todo lo que fuera preciso menos seguir adelante con lo que tenía en las manos. Por último, después de esperar mucho tiempo en esta actitud estúpida, me volvió a la realidad la voz de Parker, quien me apremiaba para que les sacase a ellos de la terrible ansiedad que estaban sufriendo. Ni aún entonces acertaba a colocar las astillas en mi mano, pues sólo pensaba en toda clase de astucias, para que a cualquiera de mis amigos le tocase la paja corta, pues se había acordado que quien sacase la más corta de las cuatro pajas de mi mano muriese, para la salvación de los demás. Antes de que alguien intente condenarme por esta aparente crueldad, debe colocarse en una situación semejante a la mía. Por fin ya no era posible más dilación, y, con el corazón casi saltándome del pecho, avancé hacia la parte del castillo de Boa, donde me estaban aguardando mis compañeros. Tendí la mano con las astillas, y Peters sacó inmediatamente una de ellas. Se había salvado, al menos, su astilla no era la más corta, y ahora había otra posibilidad más en contra mía. Reuní todas mis fuerzas, y le ofrecí las astillas a Augustus. También sacó inmediatamente una, y también se salvó. Y ahora tenía las mismas probabilidades de morir o vivir. En aquel momento, se apoderó de mi alma a toda la fiereza del tigre, me dirigí hacia mi pobre compañero Parker, con el odio más intenso y diabólico. Pero este sentimiento no duró mucho, y, al fin, con un convulsivo estremecimiento, y cerrando los ojos, le tendí las dos astillas restantes. Transcurrieron más de cinco minutos antes de que se resolviese a sacar su suerte, y durante este tiempo de inquietud que partía el corazón, no abrí ni una sola vez los ojos. Por fin, una de las dos astillas fue rápidamente arrancada de mi mano. La decisión estaba tomada, pero yo no sabía si era en favor o en contra mía. No hablaba nadie, y yo no me atrevía a mirar la astilla que tenía en la mano. Peters me cogió del brazo, y me obligó a abrir los ojos, viendo inmediatamente en el semblante de Parker que me había salvado, y que él era el condenado. Falto de aliento, caí sin sentido sobre la cubierta. Me recobré de mi desmayo a tiempo aún para ver la consumación de la tragedia en la muerte de quien había sido el instrumento principal de que se cumpliese. Sin embargo, no puso resistencia, y cayó muerto en el acto de una cuchillada en la espalda por Peters. No debo detenerme a relatar la horrible comida que siguió inmediatamente. Estas cosas han de imaginarse, pues no hay palabras con poder suficiente para impresionar el espíritu con el tremendo horror de su realidad. Baste decir que, habiendo apaciguado en cierta medida la rabiosa sed que nos consumía, gracias a la sangre de la víctima, y habiendo desechado, por común asentimiento, las manos, los pies y la cabeza, y arrojándolas junto con las entrañas al mar, devoramos el resto del cuerpo, en pedazos, durante los cuatro eternamente memorables días del 17, 18, 19 y 20 de aquel mes. El día 19 cayó un chubasco que duró quince o veinte minutos, y pudimos recoger cierta cantidad de agua con ayuda de la manta que habíamos pescado en la cámara al dragarla después de la tempestad. La cantidad que recogimos, no pasaría de unos dos litros, pero incluso con tan escasa provisión, recobramos fuerza y esperanza. El día 21, nos vimos reducidos de nuevo a la más extrema necesidad. El tiempo seguía aún cálido y apacible, con nieblas de vez en cuando y brisas ligeras, generalmente de norte a oeste. El día 22, mientras estábamos sentados muy juntos, meditando sobre nuestra lamentable situación, se me ocurrió repentinamente una idea que brilló como un rayo de esperanza. Recordé que, cuando se cortó el trinquete, Peters me entregó una de las hachas encargándome que la pusiese en el sitio más seguro posible, y que pocos minutos antes de que la última ola fuerte rompiese contra el bergantín, llenándolo de agua, yo había dejado el hacha en el castillo de Proa en una de las camas de Babor. Ahora, pensé que con la ayuda del hacha, podíamos abrir un boquete en la cubierta sobre la despensa, y de este modo sacar fácilmente las provisiones. Cuando comuniqué esta idea a mis compañeros, lanzaron un débil grito de alegría, y nos dirigimos todos al castillo de Proa. La dificultad para bajar a este era mayor que la que tuvimos para bajar a la cámara, pues la abertura era mucho más pequeña. Como se recordara, el mar había arrancado todo el armazón de la escotilla de la cámara, mientras que la escotilla del castillo de Proa, no siendo más que un simple hueco de tan sólo tres pies cuadrados, había permanecido intacto. Sin embargo, no vacilé en intentar el descenso. Y atándome una cuerda al cuerpo como en las anteriores ocasiones, me sumergí resueltamente, de pie, me dirigí con rapidez a la litera, y al primer intento, me apoderé del hacha. Esta fue acogida con las mayores aclamaciones de alegría y triunfo, y la facilidad con que lo había conseguido fue considerada como un buen augurio de nuestra salvación definitiva. Comenzamos, pues, a abrir un boquete en la cubierta con todas las energías de la esperanza renovada. Peters y yo manejábamos el hacha por turno, pues Augustus no podía ayudamos en modo alguno a causa de su brazo herido. Incluso nosotros, tan débiles como estábamos, apenas podíamos sostenernos, sin apoyarnos, y no pudiendo trabajar más de un par de minutos sin descansar, nos convencimos pronto de que serían necesarias muchas horas para realizar nuestra tarea, esto es, abrir un boquete lo suficientemente amplio para dejar paso libre a la despensa. Pero esta consideración no nos desalentó, y, trabajando toda la noche a la luz de la luna, conseguimos llevar a cabo nuestro propósito al amanecer del día 23. Peters se ofreció voluntariamente a bajar, y, una vez hechos los preparativos, descendió, volviendo enseguida con un pequeño tarro que, para alegría nuestra, resultó estar lleno de aceitunas. Después de repartirnoslas, y devorarlas con la mayor avidez, le dejamos bajar de nuevo. Esta vez el resultado fue más allá de nuestras esperanzas, pues regresó con un gran jamón y una botella de vino de madeira. Echamos un trago moderado, pues sabíamos por experiencia las perniciosas consecuencias de una excesiva liberalidad. El jamón, excepto en unas dos libras cerca del hueso, no estaba en condiciones de comerse, habiéndose averiado debido al agua del mar. La parte sana nos la repartimos. Augustus y Peters, no pudiendo dominar su apetito, se comieron su parte al instante. Pero yo fui más prudente, y sólo comí una pequeña porción de la mía, por temor a la sed que me iba a originar. Luego descansamos un rato de nuestra tarea, que había sido terriblemente dura. Al mediodía, sintiéndonos algo repuestos y fortalecidos, reanudamos nuestra tentativa en busca de provisiones, bajando alternativamente Peters y yo, y siempre con más o menos éxito, hasta que se puso el sol. Durante este intervalo tuvimos la buena suerte de reunir en total cuatro territorios más de aceitunas, otro jamón, una garrafa que contenía cerca de quince litros de excelente vino de madeira, y, lo que nos causó más alegría, una pequeña tortuga de la casta de las Islas Galápagos, varias de las cuales había llevado a bordo el Capitán Barnard, cuando el Grand Pus abandonó el puerto, tomándolas de la goleta MW y Pitts cuando ésta volvía de su viaje al Pacífico. Más adelante tendré ocasión repetidas veces de hablar de esta especie de tortugas. Se encuentra principalmente, como la mayoría de mis lectores saben, en el grupo de las Islas llamadas de los Galápagos, que viene del nombre de este animal, la palabra española Galápago, significa tortuga de agua dulce. Por su forma peculiar, y sus movimientos, se les ha dado a veces el nombre de tortuga elefante. Se encuentran a menudo de un tamaño enorme. Yo he visto algunas que pesaban de ciento veinte a ciento cincuenta libras, aunque no recuerdo de ningún navegante que hable de haberlas visto de más de ciento ocho libras de peso. Tienen un aspecto extraño, y hasta repugnante. Su marcha es muy lenta, mesurada, y pesada, y su cuerpo apenas, se levanta un pie del suelo. Su cuello es largo, y excesivamente delgado. Su longitud ordinaria oscila de dieciocho pulgadas a dos pies. Y yo he matado a una cuya distancia del hombro a la extremidad de la cabeza, no bajaba de tres pies, y diez pulgadas. La cabeza tiene un sorprendente parecido con la de la serpiente. Pueden vivir sin comer durante un tiempo increíblemente largo, habiéndose conocido casos en que siendo arrojadas a la bodega de un barco, han permanecido en ella dos años, sin alimento alguno, y al cabo de este tiempo, se las ha encontrado tan gordas, y tan sanas como el primer día. Por una particularidad de su organismo, estos animales se asemejan al dromedario, o camello del desierto. En una bolsa situada en el nacimiento de su cuello, llevan constantemente una provisión de agua. En algunos casos, al matarlos después de haberlos privado durante un año de todo alimento, se han encontrado en sus bolsas hasta unos doce litros de agua fresca y potable. Su principal alimento es perejil silvestre y avio, además de verdolaga, y otros vegetales que abundan en las vertientes de las colinas cerca de la costa donde se encuentra este animal. Constituyen un sustancioso y nutritivo alimento, y han servido, sin duda alguna de medio para conservar la vida de miles de marineros empleados en la pesca de la ballena, y en otros menesteres en el Pacífico. La que tuvimos la suerte de sacar de la despensa no era de gran tamaño, y pesaba probablemente de sesenta y cinco a setenta libras. Era hembra, se encontraba en excelente estado, quizá excesivamente gorra, y guardaba en la bolsa del cuello más de un litro de agua fresca y limpia. Esto era, ciertamente, un tesoro para nosotros. Y cayendo de rodillas todos a la vez, dimos fervientes, gracias a Dios por tan oportuno socorro. Nos costó mucho trabajo sacar al animal por el boquete, pues se resistía con furia, y su fuerza era prodigiosa. Estaba a punto de escaparse de las manos de Peters, y caer de nuevo en el agua. Cuando Augustus le echó al cuello una cuerda con un nudo corredizo, reteniéndola de este modo hasta que yo salte dentro del agujero, y, colocándome al lado de Peters, le ayudé a subirla. Trasladamos cuidadosamente el agua de la bolsa al cántaro, que, como se recordara, habíamos sacado antes de la cámara. Una vez hecho esto, rompimos el cuello de una botella, de modo que formara, con el corcho, una especie de vaso, cuya capacidad no llegaba a la de media pinta. Bebimos cada uno una de estas medidas llena, y decidimos limitarnos a esta cantidad por día durante tanto tiempo como durara la provisión. Como habíamos tenido un tiempo seco y agradable durante los dos o tres últimos días, las mantas que habíamos sacado de la cámara, así como nuestras ropas, se habían secado por completo, de modo que pasamos esta noche la del 23 con relativo bienestar, gozando de un reposo tranquilo, después de regalarnos con aceitunas y jamón, y un mesurado trago de vino. Temiendo que durante la noche perdiéramos algunas de nuestras provisiones, en el caso de que se levantara la brisa, las aseguramos lo mejor posible con una cuerda a los restos del cabre estante. En cuanto a nuestra tortuga, que deseábamos a toda costa conservar viva mientras pudiéramos, la pusimos boca arriba, y también la atamos cuidadosamente. Capítulo C y 24 de Julio Esta mañana nos hallábamos extraordinariamente restablecidos, física y moralmente. A pesar de la peligrosa situación en que nos encontrábamos, ignorantes de nuestra posición, aunque seguramente a gran distancia de tierra, sin más provisiones que para quince días a lo sumo, y esto con gran economía, casi, sin agua, y flotando a merced de los vientos y de las olas en el más simple naufragio del mundo. Los peligros, y las angustias más terribles de los que tan milagrosamente acabábamos de escapar, nos hacían considerar nuestros actuales sufrimientos como un mal menor. Tan cierto, es que la felicidad y la desgracia son completamente relativas. Al salir el sol nos preparamos para reanudar nuestras tentativas a fin de sacar algo de la despensa, pero un vivo aguacero, con algún relámpago, nos obligó a preocuparnos de recoger agua por medio del paño que ya habíamos utilizado antes para este propósito. No teníamos más medio de recoger el agua que tendiendo la sábana, colocando en su centro uno de los herrajes de los portaubenques del trinquete. El agua, conducida de este modo al centro, desaguaba en nuestro cántaro. Lo habíamos casi llenado por este procedimiento, cuando una violenta racha, procedente del norte, nos obligó a desistir, pues el barco comenzó a balancearse tan violentamente que no podíamos mantenernos de pie. Entonces nos dirigimos a Proa, y, amarrándonos con firmeza a los restos del cabre estante como antes, esperamos los acontecimientos con más calma de la que preveíamos, o de la que era dado imaginar en aquellas circunstancias. A mediodía calmó el viento, y por la noche se convirtió en un fuerte vendaval, acompañado de un tremendo oleaje. La experiencia nos había enseñado, sin embargo, la mejor manera de arreglar nuestras amarras, y capeamos el temporal aquella triste noche con relativa seguridad, a pesar de que a cada instante nos veíamos inundados, y en peligro de ser barridos por el mar. Por fortuna, el tiempo era tan cálido que hacía casi agradable el contacto con el agua. 25 de julio. Al amanecer, la tempestad se había convertido en una simple brisa de diez nudos por hora, y el mar había bajado tanto que casi podíamos andar en seco por la cubierta. Mas, con gran pesar nuestro, descubrimos que las olas, se habían llevado dos tarros de aceitunas, y todo el jamón, a pesar del cuidado con que los habíamos atado. No nos decidimos a matar la tortuga aún, contentándonos por el momento con tomar como desayuno unas cuantas aceitunas, y una medida de agua cada uno, mezclada a partes iguales con vino. Este brebaje nos dio ánimos y vigor, sin sumirnos en la embriaguez que nos había producido el vino de Oporto. El mar seguía demasiado movido para repetir nuestros esfuerzos en búsqueda de provisiones de la despensa. Varios artículos, de ninguna importancia para nosotros en nuestra actual situación, subieron a través del boquete a lo largo del día, siendo inmediatamente barridos por las olas. También observamos que el barco estaba aún más inclinado, de modo que no podíamos permanecer de pie ni un instante, sin átamos, por lo que pasamos un día sombrío y molesto. Al mediodía, el sol caía casi verticalmente, y esto nos cercioró de que habíamos sido arrastrados, en virtud de la larga sucesión de vientos del norte y del noroeste, casi a las cercanías del Ecuador. Hacia la noche servimos varios tiburones, y nos alarmamos un tanto por la audacia con que se acercó a nosotros uno de enorme tamaño. Una de las veces que un fuerte bandazo nos sumergió profundamente bajo el agua en la cubierta, el monstruo pasó nadando por encima de nosotros, y coleteando por unos momentos sobre la escala de toltilla, le dio un violento golpe a Peters con su cola. Por fin, una fuerte ola lo arrastró fuera, con gran alivio nuestro. De haber tenido un tiempo más moderado, lo habríamos capturado fácilmente. 26 de julio. Esta mañana, al encontrar que el viento había amainado mucho y que la mar estaba menos gruesa, decidimos reanudar nuestras tentativas para llegar a la despensa. Después de trabajar mucho durante todo el día, nos convencimos de que no podíamos sacar nada de allí, pues los mámparos del aposento se habían roto durante la noche y su contenido barrido a la cala. Este descubrimiento, como puede suponerse, nos llenó de desesperación. 27 de julio. El mar está casi en calma, soplando aún un suave viento del norte y del oeste. Como el sol calentó mucho por la tarde, nos dedicamos a secar nuestras ropas. Calmamos en gran manera la sed, y sentimos mucho alivio, bañándonos en el mar. Pero al hacer esto, tuvimos que guardar muchas precauciones por temor a los tiburones, algunos de los cuales vimos nadando en torno al bergantín durante el día. 28 de julio. Continúa el buen tiempo. El bergantín comienza a tumbarse de un modo tan alarmante, que tememos que se vuelva de aquí ya al cielo. Nos preparamos lo mejor que podemos para esta emergencia, atando lo más fuerte posible a Sotavento, la tortuga, el cántaro del agua y los dos tarros de aceitunas que nos quedaban, colocándolos fuera del casco, por debajo de las cadenas principales. El mar, muy tranquilo todo el día, con poco o ningún viento. 29 de julio. Persiste el buen tiempo. El brazo herido de Augustus comienza a presentar síntomas de gangrena. Se queja de ser excesiva y de modorra, pero no tiene dolores agudos. No podemos hacer nada por aliviarlo, sino frotarle las heridas con un poco de vinagre de las aceitunas, cosa que al parecer no le hace ningún bien. Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para ahorrarle sufrimientos. Y le triplicamos su ración de agua. 30 de julio. Un día excesivamente caluroso, sin ningún viento. Un enorme tiburón, se mantuvo cerca del barco toda la mañana. Hicimos varias tentativas infructuosas para capturarle con un lazo. Augustus está mucho peor, y decayendo evidentemente más por la falta de alimentos apropiados que por los efectos de sus heridas. Reza constantemente por verse libre de sus sufrimientos, y no desea más que la muerte. Esta tarde nos comimos las últimas aceitunas, y encontramos tan corrompida el agua de nuestro cántaro, que no pudimos beberla, sin añadirle vino. Estamos decididos a matar nuestra tortuga mañana por la mañana. 31 de julio. Después de una noche de gran ansiedad y fatiga, debido a la posición del gasco, nos disponemos a matar y a descuartizar nuestra tortuga. Esta resulta ser más pequeña de lo que nos habíamos imaginado, aunque de buena condición. Toda su carne no pesaría más de diez libras. Con el fin de conservar una parte el mayor tiempo posible, la cortamos en finas rajas y llenamos con ellas los tres tarros de aceitunas vacíos, y la botella de vino todo lo cual habíamos conservado, rellenándolos después con el vinagre de las aceitunas. De esta manera tenemos en conserva unas tres libras de la tortuga, pensando no tocarla mientras nos dure el resto. Decidimos reducir nuestra ración a unas cuatro onzas de carne al día, con lo cual la tortuga durara trece días. Al anochecer sobrevino un recio aguacero, acompañado de grandes bruenos y relámpagos, pero su breve duración sólo nos permitió recoger media pinta de agua. De común acuerdo, se la dimos íntegra a Augustus, quien parecía estar en las últimas. Bebió el agua de la sábana a medida que la íbamos, recogiendo sosteniéndola sobre él, que está echado, de forma que vaya a caerle en la boca, pues no nos ha quedado ahora nada donde conservar el agua, a menos que prefiramos vaciar el vino de la garrafa, o el agua corrompida del cántaro. Cualquiera de estas soluciones hubiera tenido que ponerse en práctica de haber continuado el aguacero. Augustus pareció no sentir gran alivio con la bebida. Tenía el brazo completamente negro desde la muñeca hasta el hombro, y sus pies estaban fríos como el hielo. A cada momento, esperábamos verle dar el último suspiro. Estaba espantosamente consumido, tanto que, aunque pesaba unos cincuenta y siete kilos al salir de Nantucket, ahora, no pesaría más de veinte a veinticinco kilos a lo sumo. Tiene los ojos tan profundamente hundidos en sus cuencas, que apenas se le ven, y la piel de sus mejillas le cuelga tan floja que le impide masticar cualquier alimento, o incluso beber cualquier líquido, sin grandes dificultades. 1 de agosto. Persiste el mismo tiempo de calma, con un sol abrasador que nos deprime. Sufrimos mucha sed, pues el agua del cántaro está completamente corrompida y llena de bichos. Sin embargo, nos vemos obligados a tomar una poca, mezclándola con vino. Pero apenas nos apaga la sed. Más alivio encontramos en los baños en el mar, pero no podemos tomarlos, sino muy de tarde en tarde, a causa de la continua presencia de los tiburones. Ahora vemos que Augustus no se salvará, que se está muriendo a ojos vistas. No podemos hacer nada por aliviar sus sufrimientos, que parecen insoportables. A eso de las dos se expiró entre violentas convulsiones, y sin haber hablado durante varias horas. Su muerte nos llenó de los más sombríos presagios, y ejerció sobre nuestros espíritus una impresión tan poderosa, que pasamos todo el día inmóviles junto al cadáver, sin decirnos nada. Hasta pasado algún tiempo después de anochecido no tuvimos valor para arrojarlo al mar. Aquello resultó espantoso, indeciblemente horrible, pues estaba tan descompuesto que, cuando Peters intentó levantarlo, se le quedó entre las manos una pierna entera. Cuando la masa putrefacta se deslizó por encima de la cubierta del barco al mar, el resplandor de la luz fosfórica del agua que nos rodeaba, nos dejó ver siete u ocho grandes tiburones, mientras el crujir de aquellos horribles dientes, desgarrando la presa en pedazos entre ellos, podía oírse a una milla de distancia. Ante lo sobrecogedor del ruido, nos abismamos aterrados. 2 de agosto. Continúa el mismo espantoso tiempo de calor y calma. La aurora nos sorprende en un deplorable estado de abatimiento físico y moral. El agua del cántaro está ya completamente estropeada, convertida en una especie de masaje latinosa, una masa compuesta de gusanos y limo. La tiramos, lavamos el cántaro hundiéndolo, en el mar echándole después un poco de vinagre de nuestros tarros de tortuga en conserva. Apenas podemos soportar la sed y tratamos en vano de aliviarla con vino, que es como echar leña al fuego, excitándonos hasta un grado de embriaguez. Después procuramos calmar nuestros sufrimientos con agua de mar. Sentimos inmediatamente las más violentas náuseas, por lo que no volvimos a probar esta mezcla. Pasamos todo el día acechando con ansiedad una oportunidad para bañarnos, pero sin éxito, pues el barco estaba completamente asediado por todos lados de tiburones, sin duda los mismos monstruos que habían devorado a nuestro infortunado compañero la noche antes, y que estaba esperando otro festín semejante. Esta circunstancia nos produjo el más amargo sentimiento, y nos llenó de los presentimientos más deprimentes y desconsoladores. Habíamos experimentado un gran alivio cuando nos bañábamos, y tener que privarnos de este recurso de una manera tan espantosa era más de lo que podíamos soportar. También nos preocupaba el peligro inmediato, pues al menor resbalón o movimiento falso podía arrojarnos al alcance de aquellos monstruos voraces, que frecuentemente avanzaban hacia nosotros, nadando por barlovento. Ni nuestros chillidos ni nuestros golpes parecen asustarlos. Aun cuando uno de los más grandes fue alcanzado por el hachar de Peters, hiriéndole gravemente, persiste en sus intentos de lanzarse sobre nosotros. Al caer la noche una nube oscureció el cielo, pero con gran angustia nuestra pasó sin descargar. Es completamente imposible imaginar los sufrimientos que nos causa la sede en este momento. Pasamos la noche sin dormir, tanto por la sed como por el miedo a los tiburones. 3 de agosto. No hay perspectivas de salvación, y el bergantín se inclina cada vez más, de modo que ni siquiera podemos mantenernos de pie sobrecubierta. Nos ocupamos en atar el vino y la carne de tortuga, de suerte que no los perdamos en caso de que el barco de la vuelta. Arrancamos dos fuertes cabos del portaubenque del trinquete, y los clavamos con el hacha en el casco, por el lado de Sotavento, quedando como medio metro dentro del agua, no muy lejos de la quilla, pues estábamos ya casi de costado. Sujetamos nuestras provisiones a estos clavos, por parecernos que estaban más seguras allí que en el sitio donde las teníamos antes, debajo de las cadenas. Sufrimos una terrible agonía a causa de la sed durante toda la jornada, pues no tuvimos ninguna oportunidad para bañarnos, ya que los tiburones no nos abandonan ni un instante. Nos fue imposible dormir. 4 de agosto Un poco antes del amanecer, notamos que el barco estaba dándose la vuelta, y nos despabilamos rápidamente para impedir que el movimiento nos arrojase al agua. Al principio la vuelta fue lenta y gradual, y nos apresuramos a T para Sotavento, después de haber tomado la precaución de dejar, colgando unas cuerdas de los clavos en que habíamos sujetado nuestras provisiones. Pero no calculamos suficientemente la aceleración del impulso, pues fue haciéndose tan excesivamente violenta, que no pudimos contrarrestarlo. Y antes de que nos diésemos cuenta de lo que sucedía, nos vimos lanzados bruscamente al mar, y tuvimos que forcejear a varias brasas debajo de la superficie, con el enorme barco justamente encima de nosotros. Al hallarme bajo el agua, me vi obligado a soltar cuerda, y viendo que estaba completamente debajo del barco y mis fuerzas casi exhaustas, apenas luché por la vida, y me resigné a morir en unos instantes. Pero volví a equivocarme de nuevo, pues no había tenido en cuenta el rebote natural del casco por el lado de Sotavento. El torbellino ascendente del agua, que el barco originó al volverse parcialmente hacia atrás, me devolvió a la superficie mucho más bruscamente de lo que me había sumergido. Al llegar arriba me encontré a unos veinte metros del casco, en la medida en que yo podía juzgar. El barco se hallaba con la quilla al aire, balanceándose violentamente de un lado para otro, y el mar estaba muy agitado, girando en todas direcciones, y formando grandes remolinos. No podía ver a Peters. Una barrica de aceite, flotaba a pocos metros de mí, y varios otros artículos del Bergantina parecían esparcidos. Mi terror principal era ahora, por causa de los tiburones, pues sabía que se hallaban en los alrededores. A fin de disuadirlos, si era posible, de que se acercasen a mí, sacudí vigorosamente el agua con los pies y las manos mientras nadaba hacia el barco, haciendo mucha espuma. Estoy seguro de que este árbit tan simple fue lo que me salvó la vida, pues todo el mar alrededor del Bergantín, momentos antes de volcarse, estaba tan plagado de aquellos monstruos que debí de estar, y realmente estuve, en contacto con algunos de ellos durante mi avance hacia el barco. Afortunadamente, alcancé sin novedad el costado de la embarcación, aunque tan debilitado por el violento ejercicio, que no hubiera podido encaramarme en lo alto, sin la oportuna ayuda de Peters, quien ahora, con gran alegría mía, apareció a mi vista pues, se había encaramado a la quilla por el lado opuesto del casco, y me arrojó el cabo de una cuerda, una de las que estaban atadas a los clavos. Apenas libres de este peligro, nuestra atención se fijó en la espantosa inminencia de otro, el de nuestra absoluta inanición. Toda nuestra reserva de provisiones había sido barrida por las solas, a pesar de todo el trabajo que nos tomamos para asegurarlas, y no viendo ya ni la más remota posibilidad de obtener más, nos entregamos a la desesperación, llorando como niños, sin tratar de consolarnos uno al otro. Es difícil imaginarse una debilidad semejante, y quienes nunca se han hallado en una situación parecida, la considerarán sin duda inverosímil. Pero debe recordarse que nuestros cerebros estaban tan completamente trastornados por la larga serie de privaciones y terrores a que habíamos estado sometidos, que no podríamos ser considerados justamente en aquel tiempo como seres racionales. En peligros posteriores, casi tan grandes, si no mayores, soporté con entereza todos los males de mi situación, y Peters, como se verá, dio muestras de una filosofía estoica casi tan increíble como su actual y pueril derrumbamiento. La diferencia es debida a la distinta condición mental. El vuelco dado por el bergantín, incluso con la consiguiente pérdida del vino y de la tortuga, no hubieran empeorado, en realidad, mucho más nuestra situación, a no ser por la desaparición de las ropas de cama, con las que hasta aquí podíamos recoger el agua de lluvia, y del cántaro que empleábamos para guardarla. Pues encontramos todo el casco, desde un medio metro a un metro de las cintras hasta la quilla, así como la quilla misma, cubierto de una espesa capa de grandes percebes, que resultaron ser un alimento excelente y muy nutritivo. Por tanto, en dos aspectos importantes, el accidente que tanto habíamos temido, nos benefició más que nos perjudicó. Nos proporcionó una reserva de provisiones que no podía agotarse, consumiéndola con moderación, en un mes, y contribuyó en gran manera a nuestra comodidad. En cuanto a posición se refiere, pues nos hallábamos mucho más a gusto, y con mucho menos peligro que antes. Pero la dificultad de conseguir agua nos impedía ver todos los beneficios resultantes del cambio de nuestra situación. A fin de estar listos para aprovecharnos inmediatamente de cualquier chaparrón que cayese, nos quitamos las camisas, para valernos de hallas como habíamos hecho con las sábanas, aunque, naturalmente, no esperásemos recoger por este medio, aun en las circunstancias más favorables, más que un cuartillo cada vez. No hubo señales de nubes durante todo el día y las angustias de la sed se hicieron casi intolerables. Por la noche, Peters consiguió dormir una hora, aunque muy inquieto. Pero mis intensos sufrimientos no me dejaron pegar los ojos ni un solo instante. 5 de agosto. Hoy se levantó una suave brisa que nos ha llevado a través de una gran cantidad de algas, entre las cuales tuvimos la suerte de encontrar once pequeños cangrejos, que nos proporcionaron varias deliciosas comidas. Como su caparazón era muy blando, nos los comimos enteros, y hallamos que, nos daban menos sed que los percebes. No viendo rastro de tiburones entre las algas, nos aventuramos a bañarnos, y permanecimos en el agua cuatro o cinco horas, durante las cuales experimentamos una sensible disminución de nuestra sed. Esto nos alivió bastante, y pasamos la noche algo más confortablemente que la anterior, y los dos logramos conciliar un poco el sueño. 6 de agosto. Este día hemos recibido la bendición de una lluvia abundante y continua, que duró desde mediodía hasta el anochecer. Lamentamos amargamente la pérdida del cántaro y de la garrafa, pues pese a los pocos medios que teníamos para recoger el agua, hubiésemos llenado no una, sino ambas vasijas. Tal como estábamos, para calmar los embates de la sed, nos tuvimos que contentar con dejar que las camisas se empapasen, y retorcerlas luego, de modo que el precioso líquido nos escurriese en la boca. En esta ocupación, hemos pasado todo el día. 7 de agosto. Justamente al despuntar el día, mi compañero y yo, al mismo tiempo, descubrimos una vela hacia el este, que evidentemente venía hacia nosotros. Saludamos la gloriosa aparición con un prolongado, aunque débil grito de enajenación, e inmediatamente comenzamos a hacer todas las señales que podíamos, agitando las camisas al aire, saltando tan alto como nuestro débil estado nos lo permitía, e incluso gritando con toda la fuerza de nuestros psinones, aunque el barco debía de estar lo menos a quince millas de distancia. Sin embargo, el buque seguía acercándose a nuestro casco, y veíamos que, si mantenía su rumbo, llegaría a aproximarse tanto que no podría menos de vernos. A eso de una hora después de que lo descubrimos, vimos claramente gente sobrecubierta. Era una goleta larga, y baja, con la arboladura muy inclinada a popa, y aparentemente con la tripulación completa. Entonces comenzamos a alarmamos, pues no podíamos imaginar que no nos viesen, y temimos que nos dejasen abandonados a nuestra suerte, acto de diabólica barbarie que, por increíble que parezca, sea perpetrado repetidas veces en el mar, en circunstancias muy similares a la nuestra, y por seres a quienes considerábamos como pertenecientes a la especie humana. Pero, en este caso, por la misericordia de Dios, estábamos destinados a llevarnos un chasco agradablísimo. Pues enseguida, advertimos una repentina conmoción en la cubierta del barco desconocido, el cual inmediatamente hizo una bandera inglesa, y, ceñido por el viento, avanzó en línea recta hacia nosotros. Media hora después, nos hallábamos en su cámara. Resultó ser la Hanequit, de Liverpool. Su capitán, Witt, se dedicaba a pescar, y a traficar por los mares del sur, y del Pacífico. Capítulo 6 La Hanequit era una hermosa goleta de 180 toneladas de capacidad. Era extraordinariamente fina de costados, y con viento y tiempo moderado, el velero más rápido que jamás he visto. Sin embargo, sus cualidades como buque no eran tan buenas, y su calado era demasiado para el oficio a que se la había destinado. Para este servicio especial es más conveniente. Un barco más grande, de un calado proporcionalmente ligero, es decir, un barco de 300 a 350 toneladas, debería estar aparejada como un barco, y, en otros aspectos, ser de una construcción diferente a la usual de los barcos de los mares del sur. Era absolutamente necesario que estuviera bien armada. Deben tener, por ejemplo, 10 o 12 carronadas de 12 libras, y dos o tres cañones largos del 12, con bocas de bronce, y cajas impermeables en cada cofa. Las áncoras, y los cables, deben ser de mayor resistencia que los que se requieren para otros oficios. Y, sobre todo, su tripulación tenía que haber sido más numerosa y eficaz. Para un barco como el que he descrito, se necesitaban no menos de 50 o 60 hombres vigorosos y capaces. La Hanequí, tenía una tripulación de 35 hombres, todos ellos hábiles marineros, además del capitán y del piloto. Pero no estaba bien armada ni equipada, como un navegante reconocedor de los peligros y dificultades del oficio hubiera deseado. El capitán Guy era un caballero de modales muy corteses, y de una gran experiencia en el tráfico del sur, al que había dedicado la mayor parte de su vida. Pero le faltaba energía, y, en consecuencia, ese espíritu emprendedor que es aquí un requisito imprescindible. Era copropietario del barco en que navegaba y tenía plenos poderes para navegar por los mares del sur con el primer cargamento que le viniese a mano. Como suele suceder en estos viajes, llevaba a bordo cuentas de cristal, espejos, eslabones, hachas, achuelas, sierras, azuelas, cepillos, cinceles, escofinas, barrenas, rebajadores de rayos, raspadores, martillos, clavos, cuchillos, tijeras, navajas de afeitar, agujas, hilo, porcelanas, telas, baratijas, y otros artículos semejantes. La Goleta Sarpo de Liverpool el 10 de julio, cruzó el Trópico de Cáncer el día 25, a los 20 de longitud oeste, y llegó a Sal, una de las islas de Cabo Verde, el día 29, donde cargó Sal y otros artículos necesarios para el viaje. El día 3 de agosto, abandonó las islas del Cabo Verde con rumbo al sudoeste, llegando hasta la costa de Brasil, cruzando el Ecuador entre los meridianos 280 y 300 de longitud oeste. Este es el derrotero que suelen seguir los barcos que van desde Europa al Cabo de Buena Esperanza, o que hacen la ruta a las Indias Orientales. Siguiendo este rumbo evitaban las calmas y las fuertes comentes contrarias que reinan constantemente en la costa de Guiña, por lo que, a fin de cuentas, esta resulta ser la vía más corta, pues nunca faltan vientos del oeste una vez que se ha llegado al Cabo. La intención del Capitán Güey era hacer su primera escala en la tierra de Kerguelen, no sé bien por qué razón. El día que fuimos recogidos, la goleta se hallaba a la altura del Cabo San Roque, a 31 de longitud oeste. Así, pues, cuando nos encontraron, habíamos ido a la deriva, probablemente, de norte a sur, no menos de 25 grados. A bordo de la Janequí, fuimos tratados con todas las atenciones que requería nuestra desventurada situación. A eso de los quince días, durante los cuales seguíamos rumbo al sudeste, con brisas suaves y buen tiempo, tanto Peters como yo nos repusimos por completo de los efectos de nuestras pasadas privaciones y espantosos sufrimientos, comenzando a recordar lo que había pasado, más como una pesadilla de la que felizmente habíamos despertado, que como acontecimientos que hubiesen sucedido en la realidad. Posteriormente he podido comprobar que esta especie de olvido parcial lo produce la repentina transición de la alegría a la pena, o de la pena a la alegría, y el grado de olvido es proporcional al grado de diferencia en el cambio. Por eso, en mi caso, me sentía ahora incapaz de darme plena cuenta de las fatigas que había soportado durante los días pasados en el barco. Los incidentes se recuerdan, pero no los sentimientos que nos produjeron en el momento de ocurrir. Sólo sé que, cuando sucedieron, entonces, pensé que la naturaleza humana no podía soportar mayor grado de angustia. Continuamos nuestro viaje durante varias semanas, sin otros incidentes que los ocasionales encuentros con balleneros, y más frecuentemente con ballenas negras o francas, llamadas así para distinguirlas de las espermazeti. Pero éstas se encuentran principalmente al sur del paralelo 25. El día 16 de septiembre, hallándonos en las cercanías del Cabo de Buena Esperanza, la goleta sufrió la primera borrasca seria desde su salida de Liverpool. En estas aguas, pero más frecuentemente al sur y al este del promontorio nosotros estábamos hacia el oeste. Es donde los navegantes tienen que contender a menudo con tempestades del norte que se desencadenan con gran furia. Van acompañadas siempre de mar gruesa, y una de sus características más peligrosas es el instantáneo virar en redondo del viento, que a veces, se produce en lo más recio de la tempestad. Estará soplando un huracán en un momento de norte a noreste, y en próximo momento, no se sentirá ni una ráfaga en esa dirección, mientras viene del sudoeste con una violencia casi inconcebible. Un claro hacia el sur es el indicio más seguro de que se avecina el cambio, y los barcos se aprovechan de ello para tomar las oportunas precauciones. Eran las seis de la mañana, aproximadamente, cuando comenzó la borrasca con un oportuno chubasco procedente, como siempre, del norte. Hacia las ocho había aumentado mucho la intensidad, agitando ante nosotros uno de los mares más tremendos que jamás he visto. Se había preparado todo con el mayor cuidado, pero la goleta sufría excesivamente, denotando sus malas cualidades como buque, hincando el castillo de Boa bajo el agua a cada cabeceo, y levantándose con la mayor dificultad del embate de una ola, antes de que fuese sumergida en la siguiente. Poco antes de la puesta del sol, el claro por el que habíamos estado acechando hizo su aparición por el sudoeste, y una hora después, vimos a nuestra pequeña, vela de proa, flameando indiferentemente contra el mastil. Dos minutos más tarde, a pesar de nuestras precauciones, fuimos lanzados de costado, como por arte de magia, y un espantoso torbellino de espuma, rompió sobre nosotros en ese instante. Pero el vendaval, que procedía del sudoeste, resultó ser por fortuna tan sólo una ráfaga, y tuvimos la buena suerte de enderezar el barco, sin perder ni un palo. Un mar muy agitado, nos causó gran inquietud durante varias horas después de esto. Pero hacia la madrugada, nos hallábamos casi en tan buenas condiciones como antes de la tempestad. El capitán Wui, consideró que se había salvado poco menos que por milagro. El 13 de octubre, dimos vista a la isla del príncipe Eduardo, que se halla a los 46.53 de latitud sur y 37.46 de longitud este. Dos días después nos encontrábamos cerca de la isla posesión, y ahora estábamos dejando atrás la isla de Crocet, a los 42.59 de latitud sur y 48 de longitud este. El día 18, alcanzamos la isla de Kerguelen, o Isla de la Desolación, en el Océano Índico Meridional, y fuimos a Anclarentis-Masarbor, con cuatro brasas de agua. Esta isla, o más bien grupo de islas, está situado hacia el sudeste del Cabo de Buena Esperanza, y lista de él unos 4.500 kilómetros, aproximadamente. Fue descubierta primeramente en 1772, por el varón de Kerguelen, o Kerguelen, de naturalidad francesa, quien pensando que esta tierra formaba parte de un extenso continente meridional, llevó a su patria mucha información, produciendo sensación en su tiempo. El gobierno, interviniendo en el asunto, envió de nuevo al varón al año siguiente con el propósito de que hiciese un examen crítico de su descubrimiento, y fue entonces cuando se descubrió el error. En 1777, el Capitán Goock llegó al mismo grupo de islas, y le dio a la principal el nombre de Isla de la Desolación, título que ciertamente es muy merecido. Pero, al acercarse a tierra, el navegante podría equivocarse y suponer otra cosa, pues las lareras de la mayor parte de las colinas, desde septiembre a marzo, están cubiertas de un verdor muy brillante. Esta apariencia engañosa lo produce una pequeña planta, parecida a la saxifraga, que es abundante y crece en amplias sendas sobre una especie de musgo blando. Aparte de esta planta, apenas hay vestigios de vegetación en la isla, si se exceptúan algo de césped corriente, y espeso, cerca del puerto, algunos líquenes y un arbusto que, se asemeja a una col espirada, y que tiene un sabor amargo y acre. El aspecto de aquel terreno es montañoso, aunque de ninguna de sus colinas puede decirse que es elevada. Sus picos están perpetuamente cubiertos de nieve. Hay varios puertos, de los cuales Christmas Arbour es el más conveniente. Es el primero que se encuentra al lado noroeste de la isla después de pasar el Cabo François, que señala el lado septentrional y que sirve, por su forma peculiar, para indicar el puerto. Su punta termina en una roca muy alta, en la que se abre un gran agujero, que forma un arco natural. La entrada está a los 48-40 de latitud sur, y a los 69-6 de longitud este. Al pasar aquí, se puede encontrar un buen fondeadero al abrigo de varios islotes, que forman una protección suficiente contra todos los vientos del este. Avanzando hacia el este, a partir de este fondeadero, se llega a la bahía de Wasp, a la entrada del puerto. Es una pequeña ararsena, completamente cerrada por la tierra, en la que se puede entrar con cuatro brasas de agua y encontrar desde diez a tres brasas para el anclaje, con un fondo de legamo compacto. Un barco puede permanecer allí todo el año, con su mejoranda de proa, sin peligro. Hacia el oeste, a la entrada de la bahía de Wasp, corre un pequeño arroyo de excelente agua, que uno puede procurarse con facilidad. En la isla de Kerguelen todavía se encuentran algunas focas de las especies de piel y pelo, y abundan elefantes marinos. Bandadas de aves, se descubren en gran número. Son numerosísimos los pingüinos, de los cuales hay cuatro clases diferentes. El pingüino real, llamado así a causa de su tamaño y hermoso plumaje, es el mayor. La parte superior de su cuerpo suele ser gris, y a veces de matizlila. La parte inferior es el blanco más puro que pueda imaginarse. La cabeza es de un negro lustroso muy brillante, así como las patas. Pero la principal belleza del plumaje, consiste en dos amplias franjas de color oro, que bajan desde la cabeza a la pechuga. El pico es largo, unas veces son rosado, y otras de color rojo vivo. Estas aves caminan erguidas, con pasos majestuosos. Llevan la cabeza alta, con las alas, colgando como dos brazos, y como la cola, se proyecta fuera del cuerpo, formando linea con las patas. La semejanza con la figura humana es muy sorprendente, y podría engañar al espectador que dirigiera una rápida mirada entre las sombras del crepúsculo. Los pingüinos reales que encontramos en la tierra de Kerguelen eran algo más gruesos que gansos. Los otros géneros son el macaroni, el jagas y el pingüino rockerí. Son mucho más pequeños, de plumaje menos bello y diferentes en otros aspectos. Además del pingüino, se encuentran allí otras muchas aves, entre las que se pueden mencionar pájaros bobos, petreles azules, cercetas, anades, gallinas de Portekmont, cuervos marinos, pichones de El Cabo, el neyí, golondrinas de mar, gaviotas, pollos de motercaré, gansos de motercaré, o gran petera, y, finalmente, el albatros. El gran petrel es tan grande como el albatros común, y además carnívoro. Con frecuencia se le llama quebranta huesos o águila o cifraga. Estas aves no son esquivas del todo, y, cuando se guisan convenientemente, constituyen un alimento sabroso. A veces, cuando van volando, pasan muy junto a la superficie del agua con las alas extendidas, sin moverlas en apariencia, ni utilizarlas en manera alguna. El albatros es una de las más grandes y voraces de las aves de los mares del sur. Pertenece a la especie de las gaviotas, y caza su presa al vuelo, sin posarse nunca en tierra más que para ocuparse de las crías. Entre estas aves y el pingüino, existe la amistad más singular. Sus nidos están construidos con gran uniformidad conforme a un plan concertado entre las dos especies. El del albatros, se haya colocado en el centro de un pequeño cuadro formado por los nidos de cuatro pingüinos. Los navegantes han convenido en llamar al conjunto de tales campamentos rookerí. Estas rookeríes se han descrito más de una vez. Pero como no todos mis lectores habrán leído estas descripciones, y como no tendré ocasión después de hablar del pingüino y del albatros, no me parece inoportuno decir algo aquí de su género de vida y de cómo hacen sus nidos. Cuando llega la época de la incubación, estas aves se reúnen en gran número, y durante varios días parecen deliberar acerca del rumbo más apropiado que deben seguir. Por último, se lanzan a la acción. Eligen un trozo de terreno llano, de extensión conveniente, que suele comprender tres o cuatro acres, situado lo más cerca posible del mar, aunque siempre fuera de su alcance. Escogen el sitio en relación con la lisura de la superficie, y prefieren el que está menos cubierto de piedras. Una vez resuelta esta cuestión, las aves se dedican, de común acuerdo, y como movidas por una sola voluntad, a realizar, con exactitud matemática, un cuadrado, o cualquier otro paralelogramo, como mejor requiera la naturaleza del terreno, de un tamaño suficiente para acoger cómodamente a todas las aves congregadas, y ninguna más, pareciendo sobre este particular que se resuelven a impedir la entrada a futuros vagabundos que no han participado en el trabajo del campamento. Uno de los lados del lugar así señalado, corre paralelo a la orilla del agua, y queda abierto, para la entrada o la salida. Después de haber trazado los límites de la Raoquerí, la colonia comienza a limpiarla de toda clase de desechos, recogiendo piedra por piedra, y echándolas fuera de las lindes, pero muy cerca de ellas, de modo que forman un muro sobre los tres lados que dan a tierra. Junto a este muro, por el interior, se forma una avenida perfectamente llana y lisa, de dos a dos metros y medio de anchura, que se extiende alrededor del campamento, sirviendo así de paseo general. La operación siguiente, consiste en dividir toda el área en pequeñas parcelas de un tamaño exactamente igual. Para ello hacen sendas estrechas, muy lisas, que se cruzan en ángulos rectos por toda la extensión de la Raoquerí. En cada intersección de estas sendas, se construye el nido de un albatros, y en el centro de cada cuadrado, el nido de un pingüino, de modo que cada pingüino, está rodeado de cuatro albatros, y cada albatros, de un número igual de pingüinos. El nido del pingüino, consiste en un agujero abierto en la tierra, poco profundo, sólo lo suficientemente hondo para impedir que ruede el único huevo que pone la hembra. El del albatros es menos sencillo en su disposición, erigiendo un pequeño montículo de unos 25 centímetros de altura y 50 de diámetro. Este montículo lo hace con tierra, algas y conchas. En lo alto construye su nido. Las aves ponen un cuidado especial en no dejar nunca los nidos desocupados ni un instante durante el período de incubación, e incluso hasta que la progenie es suficientemente fuerte para valerse por sí misma. Mientras el macho está ausente en el mar, en búsqueda de alimento, la hembra se queda cumpliendo con su deber, y sólo al regreso de su compañero, se aventura a salir. Los huevos no dejan nunca de ser incubados. Cuando un ave abandona el nido, otra anida en su lugar. Esta precaución es indispensable a causa de la tendencia a la rapacidad que prevalece en la rockery, pues sus habitantes no tienen escrúpulo alguno en robarse los huevos unos a otros en cuanto tienen ocasión. Aunque existen algunas rockeries en las que el pingüino y el albatros constituyen la única población, sin embargo, en la mayoría de ellas se encuentra una gran variedad de aves oceánicas, que gozan de todos los privilegios del ciudadano, esparciendo sus nidos acá y allá, en cualquier parte que puedan encontrar sitio, pero sin dañar jamás los puestos de las especies mayores. El aspecto de tales campamentos, cuando se ven a distancia, es sumamente singular. Toda la atmósfera exactamente encima de la colonia se haya oscurecida por una multitud de albatros mezclados con especies más pequeñas que se ciernen continuamente sobre ella, ya sea cuando van al océano o cuando regresan al nido. Al mismo tiempo, se observa una multitud de pingüinos, unos paseando arriba y abajo por las estrechas calles, y otros caminando con ese contonio militar que les es característico, a lo largo del paseo general que rodea a la rockerie. En resumen, de cualquier modo que se considere, no hay nada más asombroso que el espíritu de reflexión evidenciado por esos seres emplumados. 1. Seguramente no hay nada mejor calculado para suscitar la meditación en toda inteligencia humana ponderada. A la mañana siguiente de nuestra llegada a Christmas Arbour, el primer piloto, Mr. Patterson, arrió los botes, aunque la estación estaba poco avanzada para ir en busca de focas, dejando al capitán y a un joven pariente suyo en un paraje de tierra inhospital hacia el oeste, pues tenían que gestionar algún asunto, cuya naturaleza yo ignoraba, en el interior de la isla. El capitán Cook se llevó consigo una botella, dentro de la cual había una carta sellada, y se dirigió desde el punto en que había desembarcado hacia uno de los picos más altos del lugar. Es probable que tuviese el propósito de dejar la carta en aquella altura para el capitán de algún barco que esperaba viniese posteriormente. Tan pronto como le perdimos de vista, empezamos pues Peters y yo íbamos en el bote del primer piloto nuestro viaje por mar en torno a la costa, en busca de focas. En esta tarea estuvimos ocupados unas tres semanas, examinando con gran cuidado cada esquina y cada rincón no sólo de la tierra de Kerguelen, sino de varios islotes de las cercanías. Pero nuestros esfuerzos, no fueron coronados por ningún éxito importante. Vimos muchísimas focas, pero todas tan esquivas, que con muchos trabajos, sólo pudimos procurarnos 350 pieles en total. Los elefantes marinos eran abundantes, sobre todo en la costa oeste de la isla principal. Pero no matamos más que una veintena, y esto con muchas dificultades. En los islotes, descubrimos una gran cantidad de focas, pero no las molestamos. El día once, volvimos a la goleta, donde encontramos al capitán Guy, y a su sobrino, quienes nos dieron muy malos informes del interior, describiéndolo como una de las comarcas inhóspitas más yermas y desoladas del mundo. Habían permanecido dos noches en la isla, debido a un error, por parte del segundo piloto, respecto al envío de un botteres de la goleta para llevarlos a bordo. Capítulo XV El día doce, nos hicimos a la vela desde Christmas Arbour, desandando nuestro camino hacia el oeste, y dejando a Babor la isla de Marión, una de las del archipiélago de Crocet. Pasamos después la isla del príncipe Eduardo, dejándola también a nuestra izquierda. Luego, navegando más hacia el norte, llegamos en quince días a las islas de Tristán de Cuna, a treinta y siete ocho de latitud sur, y doce ocho de longitud oeste. Este archipiélago, ya muy conocido, y que consta de tres islas circulares, fue descubierto primeramente por los portugueses, y visitado después por los holandeses en 1643, y por los franceses en 1767. Las tres islas forman en conjunto un triángulo, y distan unas de otras como diez millas, existiendo entre ellas anchos pasos. La costa en todas ellas es muy alta, especialmente en la de Tristán de Cuna propiamente dicha. Esta es la más grande del grupo, pues tiene quince millas de circunferencia, y tan elevada que se la puede divisar, con tiempo claro, a una distancia de ochenta o noventa millas. Una parte de la costa hacia el norte, se eleva a más de trescientos metros perpendicularmente sobre el mar. A esta altura una meseta se extiende casi hasta el centro de la isla, y desde esa meseta, se alza en elevadísimo cono como el de Tenerife. La mitad inferior de este cono está cubierta de árboles de gran tamaño. Pero la región superior es roca desnuda, por lo general oculta entre las nubes y cubierta de nieve durante la mayor parte del año. No hay bajos fondos ni otros peligros en los alrededores de la isla, siendo las costas notablemente escarpadas, y de profundas aguas. En la costa del noroeste, se halla una bahía, con una playa de arena negra donde puede efectuarse con facilidad un desembarco con botes, siempre que sople viento del sur. Allí se puede uno procurar enseguida gran cantidad de agua excelente, y también se pesca con anzuelo y caña bacalao, y otros peces. La isla siguiente, en cuanto al tamaño, y la más al oeste del grupo, es la llamada la inaccesible. Su posición exacta es 37-17 de latitud sur, y 12-24 de longitud oeste. Tiene 7 u 8 millas de circunferencia, y por todos sus lados, presenta un aspecto espantoso e inaccesible. La cumbre es perfectamente llana, y toda la región es esteril, no creciendo en ella nada, excepto unos cuantos arbustos raquíticos. La isla Nitingale, la más pequeña y meridional, se halla situada a 37-26 de latitud sur, y a 12-12 de longitud oeste. Lejos de su extremidad meridional sur, se halla un alto arrecife de islotes rocosos. Se ven también algunos de un aspecto similar hacia el nordeste. El terreno es irregular y esteril, y un profundo valle lo divide parcialmente. Las costas de estas islas son ricas, en la estación propicia, en leones, elefantes marinos, focas, juntamente con una gran variedad de aves oceánicas de toda clase. También abundan las ballenas en sus cercanías. Debido a la facilidad con que estos diversos animales eran capturados en un principio, el grupo ha sido muy visitado desde su descubrimiento. Los holandeses y los franceses lo frecuentaron desde los primeros tiempos. En 1790, el capitán Paten, que mandaba el barco Industrie, de Filadelfia, hizo un viaje a la isla Tristandacuna, donde permaneció siete meses desde agosto de 1790 hasta abril de 1791 con el objeto de recoger pieles de vacas mismas. Durante este tiempo recogió no menos de 5600, y afirmó que no le hubiera costado ninguna dificultad cargar de aceite un barco grande en tres semanas. A su llegada no encontró cuadrúpedos, a excepción de unas cuantas cabras salvajes. La isla abunda ahora en todos nuestros más preciosos animales domésticos, que han sido introducidos sucesivamente por los navegantes. Creo que fue poco después de la visita del capitán Paten cuando el capitán Colquón, al mando del bergantinoamericano Betsey, hizo escala en la más grande de las islas con la intención de habituallarse. Plantó cebollas, patatas, coles y una gran cantidad de otros vegetales, que ahora se encuentran allí en abundancia. En 1811, el capitán Aewood, en el Nereus, visitó la isla Tristand. Encontró allí a tres americanos, que residían en la isla para preparar aceite y pieles de foca. Uno de aquellos hombres, se llamaba Jonathan Lambert, quien se daba a sí mismo el título de soberano del territorio. Había roturado y cultivado unos 70 acres de tierra, y dedicaba toda su atención a introducir el café y la caña de azúcar que le había proporcionado el embajador americano en Río de Janeiro. Pero este establecimiento fue abandonado al fin, y en 1817, el gobierno inglés tomó posesión de las islas, enviando un destacamento desde el Cabo de Buena Esperanza a tal efecto. Sin embargo, aquellos colonos no permanecieron mucho tiempo. Pero, después de la evacuación del territorio como posesión británica, dos o tres familias inglesas, fijaron en ella su residencia, independientemente del gobierno. El 25 de marzo de 1824, el Berwick, del capitán Jeffrey, que partió de Londres con destino a la tierra de Van Diemen, arribó a la isla donde encontró a un inglés llamado Glass, en otro tiempo cabo de la artillería inglesa. Se rogaba el título de gobernador supremo de las islas, y tenía bajo su mando a 21 hombres, y tres mujeres. Dio un informe muy favorable de la salubridad del clima y de la productividad del suelo. La población se ocupaba principalmente en recoger pieles de focas y aceite de elefante marino, con que traficaban con el Cabo de Buena Esperanza, pues Glass era dueño de una pequeña goleta. En la época de nuestra llegada, el gobernador residía aún allí, pero su pequeña comunidad se había multiplicado, habiendo en la isla Tristán 56, además de un pequeño establecimiento de siete personas en la isla Niktingale. No encontramos ninguna dificultad para procurarnos todo género de provisiones que necesitábamos. Ovejas, cerdos, cebúes, conejos, volatería, cabras, pescado en gran variedad y legumbres. Echamos el anda muy cerca de la isla grande, con dieciocho brasas de profundidad, y embarcamos muy convenientemente todo cuanto necesitábamos a bordo. El Capitán Guy compró también a Glass 500 pieles de foca y cierta cantidad de marfil. Permanecimos allí una semana, durante la cual reinaron los vientos del norte y del oeste, con un tiempo algo brumoso. El 5 de noviembre nos hicimos a la vela hacia el sudoeste, con la intención de realizar una búsqueda por entre un grupo de islas llamadas Las Auroras, sobre cuya existencia ha habido gran diversidad de opiniones. Se dice que estas islas fueron descubiertas a principios de 1762 por el comandante del barco Aurora. En 1790, el Capitán Manuel de Ollarbido, en el barco Princes, perteneciente a la Real Compañía de Filipinas, navegó, según afirma él, por estos lugares. En 1794, la corbeta española Atrevida partió con el propósito de determinar su situación exacta, y en un informe publicado por la Real Sociedad Hidrográfica de Madrid en el año 1809, se habla de esta expedición en los siguientes términos. La corbeta Atrevida practicó, en sus inmediatas cercanías, desde el 21 al 27 de enero, todas las observaciones necesarias, y midió con cronómetros la diferencia de longitud existente entre estas islas y el puerto de Soledad, en las Malvinas. Estas islas son tres. Están casi en el mismo meridiano. La del centro, algo más baja, y las otras dos pueden verse a nueve leguas de distancia. Las observaciones hechas a bordo de la Atrevida dieron los siguientes resultados en cuanto a la exacta situación de cada isla. La más septentrional, se halla a 52-37-24 de latitud sur, y a 47-43-15 de longitud oeste. La del centro, a 53-2-40 de latitud sur, y a 47-55-15 de longitud oeste. Y la más meridional, a 53-15-22 de latitud sur, y a 47-57-15 de longitud oeste. El 27 de enero de 1820, el capitán James Weddle, de la Armada Británica, se hizo a la vela desde Statenland, también en busca de las auroras. Informó que, después de haber realizado las búsquedas más diligentes, y de haber pasado no sólo inmediatamente a los puntos indicados por el comandante de la Atrevida, sino en todas direcciones por las cercanías de aquellos lugares, no pudo encontrar indicio alguno de tierra. Estos informes contradictorios indujeron a otros navegantes a buscar dichas islas. Y, cosa extraña, mientras algunos navegantes recorrieron cada pulgada de mar donde suponían que podían estar, sin encontrarlas, había no pocos que declararon terminantemente haberlas visto, e incluso haber estado cerca de sus costas. La intención del capitán Guy era hacer todos los esfuerzos a su alcance para poner en claro esta cuestión tan discutida. Mantuvimos nuestra ruta, entre el sur y el oeste, con tiempo variable, hasta el 20 del mismo mes, en que nos encontramos sobre el terreno debatido, hallándonos a 53.15 de latitud sur, a 47.58 de longitud oeste. Es decir, muy cerca del sitio indicado como la situación del grupo más meridional. No divisando señal alguna de tierra, continuamos hacia el oeste por el paralelo 53 de latitud sur, hasta el meridiano 50 de longitud oeste. Luego subimos hacia el norte hasta el paralelo 52 de latitud sur, donde viramos hacia el este, y mantuvimos nuestro paralelo por altitudes dobles, mañana y noche, y altitudes meridianas de los planetas y la luna. Habiendo ido así hacia el este al meridiano de la costa occidental de Georgia, seguimos ese meridiano hasta volver a la latitud de donde habíamos partido. Seguimos entonces de roteros diagonales a través de toda la extensión del mar circunscrito, manteniendo un vigía constantemente en el tope de Gavia, y repitiendo nuestro examen con gran cuidado por espacio de tres semanas, durante las cuales gozamos de un tiempo notablemente bueno y agradable, sin bruma alguna. Naturalmente, quedamos completamente convencidos de que, si habían existido alguna vez islas en aquellas cercanías en una época anterior, no quedaba vestigio alguno de ellas en la actualidad. Después de regresar a mi país es sabido que la misma ruta ha sido seguida, con igual cuidado, en 1822, por el capitán Johnson, de la Goleta Americana Henry, y por el capitán Murray, de la Goleta Americana Wasp, habiendo obtenido en ambos casos el mismo resultado que nosotros. Capítulo Oxby La primera intención del capitán Guy había sido, después de satisfacer su curiosidad respecto a las auroras, avanzar por el estrecho de Magallanes, y subir a lo largo de la costa occidental de Patagonia. Pero una información recibida en Tristán de Kunalé indujo a dirigirse hacia el sur, con la esperanza de arribar a alguno de los islotes que decían, se hallaban alrededor del paralelo 60 de latitud sur, y a 45-20 de longitud oeste. En el caso de que no descubriese estas tierras, se proponía, si la estación era favorable, avanzar hacia el polo. Por consiguiente, el 12 de diciembre, nos hicimos a la mar en aquella dirección. El 18 nos encontramos cerca del lugar indicado por Glass, y cruzamos durante tres días por aquellas cercanías, sin hallar rastro alguno de las islas que él había mencionado. El 21, como hacía un tiempo excepcionalmente agradable, nos hicimos de nuevo a la mar hacia el sur, con la resolución de penetrar en aquella ruta lo más lejos posible. Antes de entrar en esta parte de mi relato, quizá haré bien, para información de aquellos lectores que hayan prestado poca atención al curso de los descubrimientos en estas regiones, en dar una breve idea de las escasas tentativas que se han hecho hasta ahora, para llegar al polo sur. La del Capitán Koch fue la primera de la que tenemos informes precisos. En 1772, navegó hacia el sur en el Resolutión, acompañado del teniente Furniau, que mandaba el adventure. En diciembre se encontraba en el 58, paralelo de latitud sur, y a 26-57 de longitud este. Allí se encontró con unos estrechos bancos de hielo, de un espesor de 20 a 25 centímetros, deslizándose del noroeste al sudeste. Este hielo se elevaba en grandes masas, y solían acumularse tan apretadamente, que el barco avanzaba con gran dificultad. En este tiempo, el Capitán Koch supuso, por el gran número de aves que se veían, y por otros indicios, que se hallaban en las inmediaciones de alguna tierra. Mantuvo rumbo hacia el sur, con una temperatura excesivamente fría, basta alcanzar el paralelo 64, en la longitud este 38-14. Hacía allí una temperatura benigna, con brisas suaves, durante cinco días, marcando el termómetro 36. En enero de 1773, los barcos cruzaron el círculo antártico. Pero no consiguieron penetrar más lejos, pues al alcanzar los 67 y 15 de latitud encontraron impedido su avance por un inmenso conglomerado de hielo que se extendía a todo lo largo del horizonte meridional hasta donde la vista podía alcanzar. Aquel hielo era de carácter muy vario, y algunos de aquellos inmensos campos de hielo flotantes, de millas de extensión, formaban una masa compacta que se elevaba de 5,5 a 6 metros sobre el agua. Estando avanzada la estación, y sin esperanza de pretender bordear estos obstáculos, el capitán Cook viró con desgana hacia el norte. En el mes de noviembre siguiente, reanudó su búsqueda por el Antártico. A los 59-40 de latitud encontró una fuerte corriente que se dirigía hacia el sur. En diciembre, cuando los barcos se hallaban a 67-31 de latitud, y a 142-54 de longitud oeste, el frío era excesivo, con recios vendavales y densas nieblas. También allí abundaban las aves, especialmente el albatros, el pingüino y el petrel. A los 70-23 de latitud encontraron algunas grandes islas de hielo, y un poco más lejos, observaron que las nubes hacia el sur eran de una blancura nivea, indicando la proximidad de bancos de hielo. A los 70-10 de latitud, y a los 1060-54 de longitud oeste, los navegantes se vieron detenidos, como anteriormente, por una inmensa extensión helada, que limitaba toda el área del horizonte meridional. El borde setentrional de aquella extensión era escabroso y quebrado, tan compacto que era de todo punto infranqueable, y extendiéndose cerca de una milla hacia el sur. Más allá la superficie helada era relativamente lisa hasta cierta distancia, acabando allá en lontananza en una hilera de gigantescas montañas de hielo, descoyando unas sobra otras. El Capitán Cook dedujo que este vasto banco de hielo llegaba hasta el polo sur, o que se unía con algún continente. Mr. J. C. Reynolds, cuyos grandes esfuerzos y perseverancia, han logrado al fin poner en pie una expedición nacional, con el propósito de explorar estas regiones. Habla así de la tentativa del Resolución. No nos sorprende que el Capitán Cook haya podido llegar más allá de los setenta diez. Pero nos asombra que alcanzase ese punto en el meridiano ciento seis cincuenta y cuatro de longitud oeste. La tierra de Palmer está situada al sur de la Setland, a los sesenta y cuatro de latitud, y se extiende hacia el sur y el oeste más allá de donde la más allá penetrado navega ante alguno. Cook se dirigía hacia esa tierra cuando su avance fue detenido por el hielo, cosa que tememos sucederá siempre en ese punto, y en una fecha temprana de la estación como lo es el seis de enero. Y no nos sorprendería que una parte de las montañas de hielo descritas estuviese unida al cuerpo principal de la tierra de Palmer, o a algunas otras partes de tierra situadas más lejos hacia el sur y el oeste. En 1803, los Capitanes Kautzenstern y Lysiauski, fueron enviados por Alejandro de Rusia con el propósito de circunavegar el globo. Al intentar avanzar hacia el sur, no pudieron pasar más allá de los cincuenta y nueve cincuenta y ocho, y de los setenta quince de longitud oeste. Allí encontraron fuertes corrientes en dirección oriental. Abundaban las ballenas, pero no vieron hielos. Con relación a este viaje, Mr. Reynolds observa que, si Kautzenstern hubiese llegado allí en una estación menos avanzada, habría encontrado hielos. Fue en marzo cuando alcanzó la latitud especificada. Los vientos dominantes, cuando soblaban del sur al oeste, habían arrastrado los extensos campos de hielo flotantes, ayudados por las corrientes, hacia esa región de hielos limitada al norte por Georgia, al este por la tierra de Sandwick, al sur por la isla Orkneys, y al oeste por las islas Zetland del sur. En 1822, el capitán James Weddell, de la Armada Británica, con dos barcos muy pequeños, penetró más lejos hacia el sur que cualquier otro navegante anterior, sin encontrar dificultades extraordinarias. Afirma este marino que, aunque estuvo frecuentemente rodeado de hielos antes de alcanzar el paralelo 72, al llegar a él, no volvió a descubrir ni un solo tempano, y que, al llegar a los 74-15 de latitud, no vio bancos de hielo, sino tan solo tres islas. Es bastante notable que, aunque hubiese visto grandes bandadas de aves, y otros indicios habituales de tierra, y aunque al sur de la Zetland del Vigía observase costas desconocidas que se extendían hacia el sur, Weddell desecha la idea de que puede existir un continente en las regiones polares del sur. El 11 de enero de 1823, el capitán Benjamin Murray, de la coleta americana West, se hizo a la vela desde la tierra de Kerguelen con el propósito de adentrarse lo más posible hacia el sur. El 1 de febrero se encontraba a 64-52 de latitud sur, y a 118-27 de longitud este. El siguiente pasaje está tomado de su diario de aquella fecha. El viento refresca muy pronto, convirtiéndose en una brisa de 11 nudos, y aprovechamos esta oportunidad para dirigirnos hacia el este. Pero estando convencidos de que cuanto más avanzáramos hacia el sur, pasando los 64 de latitud, menos tendríamos que temer a los cielos, navegábamos un poco hacia el sur, hasta que cruzamos el círculo antártico, y estuvimos a 69-15 de latitud este. En esta latitud, no había ningún banco de hielo, y muy pocas islas de hielo a la vista. Con fecha 14 de marzo encuentro también esta anotación. El mar estaba completamente libre de bancos de hielo, y no hay más que una docena de islas de hielo a la vista. Al mismo tiempo, la temperatura del aire y del agua era por lo menos 13 grados más alta más suave que la que habíamos encontrado entre los paralelos 60 y 62 sur. Estábamos, pues, a 74 de latitud sur, y la temperatura del aire era de 47, y la del agua 44 en esta situación, vi que la variación era de 14-27 hacia el este. Por Asimut, he pasado varias veces el círculo antártico, por diferentes meridianos, y he observado constantemente que la temperatura, tanto la del aire como la del agua, era cada vez más templada a medida que avanzaba más allá de los 65 de latitud sur, y que la variación decrecía en la misma proporción. Mientras me hallaba al norte de esta latitud, es decir, entre los 60 y 65 sur, solíamos encontrar muchas dificultades para abrir paso al barco la reina inglesa. Estos detalles fueron puestos conocimiento de la Royal Geographical Society de Londres, la cual concluyó que existe un trecho continuo de tierra que se extiende desde los 47-30 de longitud este hasta los 69-29 de longitud oeste, recorriendo el paralelo entre los 66 y 67 de latitud sur. Respecto a esta conclusión, Mr. Reynolds observa. No estamos de acuerdo con su exactitud, ni los descubrimientos de Briscoe justifican tal deducción. Dentro de estos límites, avanzaba de allá hacia el sur, siguiendo un meridiano al este de Georgia, de la tierra Sandwit, de las Orkney del sur y de las Islas Zetland. Mi propia experiencia, como se verá, atestigua más directamente la falsedad de la conclusión a que llegó la mencionada sociedad científica. Estos son los principales intentos realizados para penetrar en las remotas latitudes del sur, viéndose ahora que quedaban, antes del viaje de la Jane, cerca de 300 grados de longitud en el círculo antártico que no habían sido cruzados. Naturalmente, se extiende ante nosotros un ancho campo por descubrir, y hoy con más vivo interés al Capitán Wu y expresar su decisión de avanzar resueltamente hacia el sur. Capítulo XVI Mantuvimos nuestro rumbo hacia el sur durante cuatro días, después de haber renunciado a la búsqueda de las Islas de Gras, sin encontrar nada de hielo. El 26, a mediodía, nos hallábamos a 63-23 de latitud sur, y a 45-25 de longitud oeste. Entonces vimos varias grandes islas de hielo, y un banco que no era por cierto de gran extensión. Los vientos soplaban generalmente del sudeste o del norte, pero eran muy flojos. Siempre que teníamos viento del oeste, lo que sucedía raras veces, iba acompañado invariablemente de rachas de lluvia. Todos los días nevaba algo. El día 27, el termómetro marcaba 35. 1 de enero de 1828. Este día nos encontramos rodeados completamente por los cielos, y nuestras perspectivas parecían en realidad muy tristes. Un fuerte vendaval sopló durante toda la mañana, procedente del nordeste, y lanzó contra el timón y la bovedilla grandes témpanos, con tal violencia, que todos temblábamos por las consecuencias. A la noche sur, cuando el vendaval soplaba aún con furia, un gran banco de hielo, se rompió frente a nosotros, y pudimos, haciendo fuerza de vela, abrirnos paso entre los pedazos más pequeños hasta más allá del mar abierto. Mientras nos acercábamos a este lugar, fuimos arriando gradualmente las velas, y, cuando al fin nos vimos libres, nos pusimos al pairo con una sola vela de trinquete con rizos. 2 de enero. Tenemos un tiempo bastante tolerable. Al mediodía nos hallábamos a 6910 de latitud sur, y a 4220 de longitud oeste, habiendo cruzado el círculo antártico. Vimos muy pocos cielos hacia el sur, aunque grandes bancos de hierro, se divisaban a popa. Este día hemos aparejado unos utensilios de sonda, utilizando un gran puchero de hierro de una capacidad de 20 galones, y un cable de 200 brasas. Encontramos la corriente que, se dirigía hacia el norte, a casi un cuarto de milla por hora. La temperatura del aire era hoy de unos 33. Hemos comprobado que la variación era de 1428 hacia el este, por Asimut. 5 de enero. Seguimos avanzando hacia el sur con grandes impedimentos. Sin embargo, esta mañana, cuando nos hallábamos a 7315 de latitud sur, y a 421 de longitud oeste, nos encontramos de nuevo ante una inmensa extensión de hielo firme. No obstante, vimos más abierto el mar hacia el sur, y no nos cabía duda alguna de que llegaríamos a alcanzarlo manteniéndonos hacia el este a lo largo del borde del banco de hierro. Llegamos por último a un paso de casi una milla de ancho, a través del cual, nos abrimos camino al ponerse el sol. El mar en el cual nos hallábamos estaba en aquel momento densamente cubierto de islas de hielo. Pero como no había bancos, avanzamos resueltamente como antes. El frío no parecía aumentar, aunque nevase con frecuencia, y de cuando en cuando calles en rachas de granizo de gran violencia. Inmensas bandadas de albatros, volaron hoy sobre la coleta, yendo de sudeste a noroeste. 7 de enero. El mar permanece tranquilo, casi despejado, de modo que proseguimos nuestra ruta sin dificultad. Hacia el oeste, vimos algunos icebergs de un tamaño increíble, y por la tarde, pasamos muy cerca de uno cuya simano tendría menos de cuatrocientas brasas sobre la superficie del océano. Su contorno era probablemente, en la base, de tres cuartos de legua, y varias corrientes de agua pasaban por las grietas de sus costados. Durante dos días, tuvimos esta isla a la vista, y solamente la perdimos al desaparecer esta durante una niebla. 10 de enero. Esta mañana temprano, hemos tenido la desgracia de perder a un hombre por la borda. Era un americano llamado Peter Bredenburg, natural de New York, y uno de los mejores marineros a bordo de la coleta. Al pasar por la proa, resbalaron sus pies y cayó entre dos masas de hielo, sin volver a aparecer más. Al mediodía de hoy estábamos a 78-30 de latitud, y a 40-15 de longitud oeste. El río es ahora excesivo, y tenemos continuamente rachas de granizo que vienen del norte, y del este. En esta dirección, también hemos visto varios icebergs inmensos, y todo el horizonte hacia el este, parecía estar bloqueado por un campo de hiero, elevándose y sobreponiéndose en masas como un anfiteatro. Durante la noche, vimos algunos bloques de madera flotando, y una gran cantidad de aves revoloteaban por encima, entre las cuales hay negies, petreles, albatros, y un voluminoso pájaro de un brillante plumaje anzul. Aquí, la variación, por Asimut, era menor que la precedente al pasar el círculo antártico. 12 de enero. Nuestro paso hacia el sur, vuelve a parecer dudoso, pues sólo vemos en dirección al polo un banco ilimitado en apariencia, respaldado por una verdadera cordillera de hiero, en la que un precipicio se elevaba toscamente sobre otro. Navegamos hacia el oeste hasta el día 14, con la esperanza de hallar una entrada. 14 de enero. Esta mañana hemos alcanzado el extremo oeste del banco que nos había impedido el paso, y, doblándolo, llegamos a mar abierto, sin un tempano. Al sondar con un cable de doscientas brasas, descubrimos una corriente en dirección sur a una velocidad de media milla por hora. La temperatura del aire era de 47. La del agua, de 34. Navegamos hacia el sur, sin encontrar ninguna interrupción de momento, hasta el día 16, en que, al mediodía, nos hallábamos a 8 l 21 de latitud, y a 42 de longitud oeste. Aquí sondeamos de nuevo, y descubrimos una corriente que, se dirigía también hacia el sur, y a una velocidad de tres cuartos de milla por hora. La variación por asimuta ha disminuido, y la temperatura del aire es suave, y agradable, marcando el termómetro hasta 5 l. En este periodo, no se veía ni un tempano. Toda la gente de a bordo está ahora segura de alcanzar el polo. 17 de enero. Este día ha estado lleno de incidentes. Innumerables bandadas de aves, revoloteaban sobre nosotros hacia el sur, y a varias, las hemos disparado desde cubierta. Una de ellas, una especie de pelicano, nos ha proporcionado un alimento excelente. Hacia mediodía, el vigía vio un pequeño banco de hielo por el lado de Babor, y sobre el cual parecía hallarse algún animal voluminoso. Como el tiempo era bueno, y estaba casi en calma, el capitán Gwy, ordenó que echasen dos botes al agua para ver qué clase de animal era. Dick, Peters y yo, acompañamos al primer piloto en el bote más grande. Al llegar al banco de hielo, vemos que está ocupado por un gigantesco oso polar, cuyo tamaño excedía en mucho del mayor de estos animales. Como vamos bien armados, no vacilamos en atacarle enseguida. Se dispararon varios tiros en rápida sucesión, la mayoría de los cuales le alcanzaron, al parecer, en la cabeza y en el cuerpo. Sin desfallecer, no obstante, el monstruo se arrojó al agua desde el hielo, y nadando con las fauces abiertas, se dirigió al bote en que estábamos Peters y yo. Debido a la confusión que se originó entre nosotros ante el inesperado giro de la aventura, nadie estaba listo para disparar inmediatamente un segundo tiro, y el oso logró apoyar la mitad de su corpulenta masa sobre nuestra borda, y agarrar a uno de los hombres por los riñones, antes de que se tomase ninguna medida eficaz para rechazarlo. En este trance tan peligroso, sólo nos salvó de la muerte la prontitud y agilidad de Peters. Saltando sobre el lomo de la enorme bestia, hundió la hoja de su cuchillo por detrás del cuello, alcanzando de un golpe la médula espinal. La bestia cayó al mar muerta y sin luchar, arrastrando a Peters en su caída. Este se recobró rápidamente, le arrojamos una cuerda, y ató con ella al animal antes de entrar en el bote. Entonces volvimos en triunfo a la goleta remolcando nuestro trofeo. Después de medido, este oso resultó que tenía sus casi cinco metros en su mayor longitud. Su pelaje era completamente blanco, muy espero y rizado. Los ojos eran de un color rojo de sangre, más grandes que los del oso polar. El hocico, también más redondeado, y se parecía al de un wooddog. La carne era tierna, pero excesivamente rancia y de olor a pescado, aunque los hombres la devoraron con avidez y la calificaron de excelente. Apenas habíamos llevado nuestra presa a bordo, cuando el vigía lanzó el alegre grito de «Tierra estribor». Todos los marineros se pusieron alerta, y habiéndose levantado una brisa muy oportunamente del norte y este, nos acercamos pronto a la costa. Resultó ser un islote bajo y rocoso, como de una legua de circunferencia, y totalmente desprovisto de vegetación, exceptuada una especie de chumbera. Al acercarnos por el norte, vimos un singular arrecife que avanzaba en el mar, y tenía un gran parecido con las balas de algodón para encordelar. Rodeando este arrecife hacia el oeste encontramos una pequeña bahía, en cuyo seno nuestros botes pudieron amarrar cómodamente. No necesitamos mucho tiempo para explorar todos los parajes de la isla. Pero, con una sola excepción, no encontramos nada digno de ser observado. En el extremo sur, recogimos cerca de la orilla, medio sepultado en una pila de piedras esparcidas, un trozo de madera que parecía haber sido la proa de una canoa. Evidentemente, habían intentado tallar algo en ella, y el capitán Guy creyó descubrir la figura de una tortuga, pero él pareció, no me convenció del todo. Aparte de esta proa, si es que lo era, no encontramos ningún otro indicio de que un ser vivo hubiese estado allí y nunca antes. Alrededor de la costa, descubrimos algunos témpanos, pero estos eran muy escasos. La situación exacta del islote al cual el capitán Guy le dio el nombre de Islote de Bennett, en honor de su asociado en la propiedad de la Goleta, era de 82-50 de latitud sur y 42-20 de longitud oeste. En este momento, habíamos avanzado hacia el sur más de 8 grados más que todos los navegantes anteriores, y el mar se extendía aún completamente abierto ante nosotros. También advertimos que la variación disminuía uniformemente a medida que avanzábamos, y, lo que era aún más sorprendente, que la temperatura del aire, y después la del agua, se hacían más suaves. El tiempo podía decirse que era agradable, y teníamos una brisa constante pero apacible, que soplaba siempre desde algún punto septentrional de la brújula. El cielo estaba despejado, por lo general, de cuando en cuando, un leve hit de nuevo vapor aparecía en el horizonte meridional, pero era invariablemente de breve duración. Sólo dos dificultades se presentaban a nuestra vista. Escaseaba el combustible, y se habían manifestado síntomas de escorbuto en varios hombres de la tripulación. Estas consideraciones comenzaban a influir en el ánimo del Capitán Gui, sintiendo la necesidad de regresar, y hablaba de ello a menudo. Por mi parte, confiado como estaba en la pronta llegada a tierra de alguna consideración en la ruta que seguíamos, y teniendo toda clase de razones para creer, por las presentes apariencias, que no hallaríamos el suelo estéril encontrado en las latitudes árticas más elevadas, defendí galurosamente la idea de perseverar, al menos durante unos días, en la dirección que habíamos seguido hasta entonces. Una oportunidad tan tentadora de resolver el gran problema respecto al continente antártico no se le había presentado aún a ningún hombre, y confieso que, me sentí lleno de indignación ante las tímidas e inoportunas sugerencias de nuestro Capitán. En realidad, creo que lo que no pude contenerme de decirle sobre este punto, tuvo por efecto inducirle a seguir adelante. Por eso, aunque no pueda menos de lamentar los acontecimientos desdichados y sangrientos que acarreó inmediatamente mi consejo, debe permitírseme sentir cierta satisfacción por haber sido el instrumento indirecto, que reveló a los ojos de la ciencia uno de los secretos más intensamente emocionantes que hayan absorbido su atención. CAPÍTULO XVI 18 DE ENERO Esta mañana continuamos hacia el sur, con el mismo tiempo agradable que antes. El mar está completamente en calma, el viento soportablemente templado y procedente del nordeste, y la temperatura del agua a 11,6 centígrado. Realizamos de nuevo nuestra operación de sondeo, y, con un cable de ciento cincuenta brasas, encontramos la corriente en dirección hacia el polo con una velocidad de una milla por hora. Esta tendencia constante hacia el sur, tanto del viento como de la corriente, es motivo de reflexión, e incluso de alarma, entre las gentes de la coleta. Se ve claramente que al Capitán Gui le ha impresionado bastante la circunstancia. Sin embargo, enemigo de caer en el ridículo, conseguí que se riese el mismo de sus aprensiones. La variación era ahora muy poca. En el curso del día, vimos varias ballenas grandes de la especie franca, e innumerables bandadas de albatros, pasaron sobre el barco. También recogimos un arbusto, lleno de vallas rojas, como las del espino blanco, y el cuerpo de un animal terrestre de extraña apariencia. Tenía metro y medio de largo, y unos quince centímetros de alto, con cuatro patas muy cortas, y las pezuñas armadas de largas garras de una escarlata brillante, muy parecido al coral. El cuerpo estaba cubierto de un pelo sedoso y liso, completamente blanco. La cola era afilada como la de una rata, y de unos sesenta centímetros de largo. La cabeza se parecía a la de un gato, menos las orejas, que eran colgantes como las de un perro. Los dientes eran del mismo escarlata brillante que las uñas. 19 de enero Hoy, estando a 83.20 de latitud, y a 43.5 de longitud oeste, el mar tenía un color oscuro extraordinario. Hemos vuelto a ver tierra desde el mastelero mayor, y después de un examen minucioso, resultó ser una isla de un grupo de islas muy grandes. La costa era escarpada, y el interior parecía estar lleno de árboles, circunstancia que nos causó gran alegría. A las cuatro horas, aproximadamente, de nuestro primer descubrimiento de esta tierra, era, echábamos el anda, con diez brasas y fondo arenoso a una legua de distancia de la costa, pues una violenta resaca, con fuertes remolinos acá y allá, hacía peligrosa la aproximación. Se nos ordenó echar al agua los dos botes mayores, y un grupo bien armado en el cual estábamos Peters, y yo se encargó de buscar una abertura en el arrecife que parecía circundar la isla. Después de haber rebuscado por algún tiempo, descubrimos una encenada, en la cual íbamos a entrar, cuando vimos cuatro grandes canoas que salían de la orilla, llenas de hombres que parecían estar bien armados. Esperamos a que se acercasen, y, como maniobraban con gran rapidez, no tardaron nada en ponerse al alcance de la voz. El capitán Gui entonces, alzó un pañuelo blanco en la punta de un remo, cuando los extranjeros, se detuvieron de pronto, y comenzaron enseguida a farfullar en voz alta, intercalando gritos aislados entre los cuales podíamos distinguir las palabras, «¡Anamomo!» y «¡Lamalama!». Continuaron así por lo menos media hora, durante la cual tuvimos ocasión de observar su aspecto a nuestras anchas. En las cuatro canoas, que podían tener unos quince metros de largo, y uno, y tedio de ancho, habría ciento diez salvajes en total. Tenían la estatura media de los europeos, pero eran de constitución más músculosa y membruda. Su tés era de un negro azabache, con el pelo espeso, largo y lanoso. Iban vestidos con pieles negras de un animal desconocido, túpidas y sedosas, ajustadas al cuerpo con cierta habilidad, quedando el pelo hacia adentro, excepto alrededor del cuello, las muñecas y los tobillos. Sus armas consistían principalmente en cachiporras, de una madera oscura, y al parecer muy pesada. También vimos en poder de algunos de ellos, lanzas punta de piedra, y algunas ondas. El fondo de las canoas estaba lleno de piedras negras de un tamaño aproximado al de un huevo grande. Cuando concluyeron su arenga, pues, era evidente que consideraban como tal aquella algarabía. Uno de ellos, que parecía ser el jefe, se hirguió en la proa de su canoa, y nos hizo señas de que avanzacemos nuestros botes a lo largo del suyo. Simulamos no entender esta señal, pensando que el plan más sensato era mantener, dentro de lo posible, cierta distancia entre nosotros, pues su número era cuatro veces mayor que el nuestro. Adivinando este propósito, el jefe ordenó a las otras tres canoas que permaneciesen atrás, mientras él avanzaba hacia nosotros en la suya. Tan pronto como llegó, saltó a bordo de la mayor de nuestras canoas, y se sentó al lado del Capitán Gui, señalando al mismo tiempo hacia la goleta, y repitiendo las palabras, «Anamomo», y «Lamalama». Luego volvimos hacia el barco, siguiéndonos las cuatro canoas a poca distancia. Al llegar al costado, el jefe dio claras muestras de una sorpresa y deleites sumos, palmoteando, golpeándose los muslos y el pecho, y riendo estrepitosamente. Sus seguidores se unieron a su contento, y durante unos minutos el alboroto que nos ensordeció por completo. Tranquilo al fin por hallarse en el barco, el Capitán Gui ordenó que fuesen izados los botes, como precaución necesaria, y dio a entender al jefe cuyo nombre descubrimos pronto que era Toowee que no podía admitir más de veintre sus hombres en el puente simultáneamente. Pareció completamente satisfecho con esto, y dio algunas órdenes a las noas, cuando una de ellas se acercó, quedándolas de más a unos cincuenta metros de distancia. Veinte de los salvajes subieron a bordo, y se pusieron a dar vueltas por todas partes sobre cubierta, tepando por el aparejo, comportándose como si estuvieran en su casa, y examinando cada objeto con gran curiosidad. Era totalmente evidente que no habían visto nunca a seres de la raza blanca, cuyo cutis parecía, en realidad, repugnarles. Creían que la Jane era un ser viviente, y parecían temer herirla con la punta de sus lanzas, que volvían cuidadosamente hacia arriba. Nuestra tripulación se divirtió mucho con la conducta de Toowit en un principio. El cocinero estaba partiendo leña cerca de la cocina, y, por casualidad, clavó su hacha en la cubierta, abriendo una hendidura de considerable profundidad. El jefe acudió enseguida, y echando al cocinero bruscamente a un lado, comenzó un semiquejido, un semiaullido, que denotaba de un modo enérgico la simpatía con que consideraba los sufrimientos de la goleta, acariciando y alisando la hendidura con sus manos, y lavándola con un cubo de agua de mar que estaba al lado. Esto revelaba un grado de ignorancia para el que no estábamos preparados, y por mi parte, no pude menos de pensar que había en ello cierto fingimiento. Cuando los visitantes satisficieron, en la medida de lo posible, su curiosidad con respecto a nuestra obra muerta, fueron conducidos abajo, donde su asombro superó todos los límites. Su estupefacción parecía ahora demasiado honda para ser expresada con palabras, pues vagaban en silencio, solamente rotó con exclamaciones en voz baja. Las armas les proporcionaron mucho motivo de reflexión, y se les permitió que las manejasen y las examinasen a placer. Creo que no abrigaban la menor sospecha sobre su uso verdadero, sino que más bien las tomaban por ídolos, viendo el cuidado que teníamos de ellas, y la atención con que vigilábamos sus movimientos mientras las manejaban. Ante los grandes cañones, su asombroso redoblo. Se acercaron a ellos con todos los síntomas del más profundo respeto y temor, pero se abstuvieron de examinarlos minuciosamente. Había dos grandes espejos en la cámara, que fueron para ellos una inmensa sorpresa. Tawit fue el primero en acercarse a ellos, y había llegado al centro de la cámara, de cara a uno de ellos, y de espaldas al otro, antes de haberlos visto realmente. Al levantar los ojos y verse reflejado en la luna, creí que el salvaje iba a volverse loco. Pero, cuando se volvió rápidamente para retirarse y se contempló de nuevo en la dirección opuesta, temí que expirase allí mismo. No hubo manera de persuadirle para que se mirase otra vez. Sino que, arrojándose al suelo, ocultó su cara entre las manos, y permaneció así hasta que nos vimos obligados a arrastrarle sobre la cubierta. Todos los salvajes fueron admitidos a bordo de este modo, en grupos de veinte, permitiéndosele a Tawit permanecer allí durante todo el tiempo. No vimos en ellos ninguna inclinación al robo, ni desapareció un solo objeto después de su marcha. A lo largo de su visita, dieron muestras de la mayor cordialidad. Sin embargo, había algunos detalles en su comportamiento que, nos fue imposible comprender. Por ejemplo, no conseguimos que se acercasen a diversos objetos inofensivos, tales como las velas de la goleta, un huevo, un libro abierto o un cuenco de harina. Intentamos averiguar si poseían algunos artículos que pudieran ser objeto de tráfico, pero nos resultó muy difícil hacernos comprender. Sin embargo, descubrimos con gran asombro nuestro que en las islas abundaba la gran tortuga de los Galapagos, una de las cuales vimos en la canoa de Tawit. Vimos también alguna biche de mer en manos de uno de los salvajes, que la devoraba con avidez en su estado natural. Estas anomalías, pues las considerábamos como tales en relación a la latitud indujeron al capitán Hugo ya desea realizar una exploración por la comarca, con la esperanza de obtener una especulación provechosa. Por mi parte, deseoso como estaba de conocer algo más de estas islas, me sentía aún más inclinado a proseguir el viaje hacia el sur sin demora. Gozábamos entonces de buen tiempo, pero nada podía garantizarnos cuánto nos iba a durar. Y encontrándonos ya en el paralelo 84, con un mar abierto ante nosotros, una corriente que se dirigía impetuosamente hacia el sur, y buen viento, no podía ya oír con paciencia ninguna proposición de detenernos más que lo estrictamente necesario para el bien de la salud de la tripulación, y para habituayamos a bordo de reserva de combustible y de provisiones frescas. Le hice ver al capitán que no sería fácil atracar en aquel grupo de islas a nuestro regreso, y pasar el invierno allí en caso de ser bloqueados por los cielos. A la postre, fue de mi opinión pues no sé por qué, había adquirido gran influencia sobre él, y por último se resolvió que, aun en el caso de que encontrásemos Vichedemer, sólo permaneceríamos allí una semana para abastecernos, y luego nos dirigiríamos hacia el sur mientras pudiésemos. Por consiguiente, hicimos los preparativos necesarios, y, bajo la guía de Tawit, condujimos la jane por entre los arrecifes sin tropiezo, echando el anda a una milla de la costa, aproximadamente, en una bahía excelente, completamente rodeada de tierra, en la costa sudeste de la isla principal, y con diez brasas de agua, y un fondo arenoso negro. En el extremo de esta bahía, corrían tres arroyuelos, según nos dijeron de agua buena, y vimos abundantes bosques en las cercanías. Las cuatro canoas nos seguían, manteniendo, sin embargo, una respetuosa distancia. Tawit permanecía a bordo, y cuando echamos el anda, nos invitó a acompañarle a la orilla y a visitar su aldea en el interior. A esto accedió el capitán Gwy, y habiendo dejado diez salvajes a bordo como rehenes, un grupo de nosotros, doce en total, se dispuso a seguir al jefe. Tuvimos cuidado de armarnos bien, aunque sin demostrar desconfianza. La goleta había puesto sus cañones en posición de tiro, izado las redes de abordaje, y se habían tomado todas las precauciones apropiadas para defenderse de cualquier sorpresa. Se le dieron instrucciones al primer piloto, para que no admitiese a nadie a bordo durante nuestra ausencia, y, en el caso de que no apareciésemos al cabo de doce horas, envíase el cúter alrededor de la isla con una colisa, en busca nuestra. A cada paso que dábamos por aquella tierra, adquiríamos la forzosa convicción de que nos hallábamos en una comarca esencialmente diferente de todas las visitadas hasta entonces por hombres civilizados. Nada de lo que veíamos nos era familiar. Los árboles no se parecían a ninguno de los que crecían en la zona torrida, templadas o frías del norte, y se diferenciaban por completo de los que habíamos encontrado en las latitudes meridionales, más bajas que acabábamos de atravesar. Las mismas rocas eran distintas por su masa, su color y su estratificación. Y los arroyos, por increíble que esto parezca, tenían tan poco de común con los de otros climas, que teníamos escrúpulo en beber, e incluso nos era difícil persuadirnos de que sus cualidades fuesen puramente naturales. En un pequeño arroyo que cruzaba nuestra senda el primero que encontramos, Tawit y sus acompañantes hicieron un vito para beber. A causa de la peculiar naturaleza del agua, nos negamos a probarla, suponiendo que estaba corrompida. Y sólo después de un buen rato logramos comprender que aquel era el aspecto de los arroyos en todo el archipiélago. No sé cómo dar una idea clara de la naturaleza de aquel líquido, ni puedo hacerlo sin emplear muchas palabras. Aunque fluyese con rapidez por todas las pendientes, como cualquier arroyo normal, no tenía nunca, excepto cuando caía como una cascara, la transparencia habitual del agua. Sin embargo, era en realidad tan límpida como cualquier agua calcarea existente, estribando la diferencia tan sólo en su aspecto. A primera vista, y especialmente en los casos en que el declive era poco pronunciado, se parecía, en cuanto a su consistencia, a una densa disolución de goma arábiga en agua común. Pero ésta era la menos potable de sus extraordinarias cualidades. No era incolora, ni tenía ningún color uniforme, presentando a la vista, cuando fluía, todos los matices posibles de la púrpura, como los visos de una seda tornasolada. Esta variación en el matiz, se producía de una manera que originaba, tan profundo asombro en nuestros espíritus como los espejos, lo habían hecho en el de Tawit. Al recogerla en un recipiente, y dejarla sentarse, observamos que toda la masa del líquido estaba constituida por cierto número de venas distintas, cada una de un tinte diferente. Que estas venas no se mezclaban, y que su cohesión era perfecta respecto a sus propias partículas, e imperfecta respecto a las venas próximas. Pasando la hoja de un cuchillo a través de las venas, el agua se cerraba inmediatamente detrás de ellas, como ocurría a nuestro paso, y al sacarlo, todas las huellas del paso del cuchillo, se borraban al instante. Sin embargo, cuando la hoja se interponía cuidadosamente entre las venas, la separación perfecta que se verificaba, no cesaba inmediatamente por la fuerza de cohesión. El fenómeno de este agua constituyó el primer eslabón concreto de aquella vasta cadena de milagros aparentes que por algún tiempo, iban a presentarse ante mi vista. Capítulo 6 Tardamos casi tres horas en llegar a la aldea, que se hallaba a unos quince kilómetros en el interior y la senda se deslizaba a través de una zona escarpada. Mientras caminábamos, el grupo de Towi y todos los ciento diez salvajes de las canoas, iba siendo reforzado a cada instante por pequeños destacamentos, de dos a seis o siete hombres, que se nos unían, como por casualidad, en las diferentes revueltas del camino. Había en todo aquello como un propósito sistemático que me hizo sentir desconfianza, y le hablé al Capitán Gui de mis inquietudes. Pero ya era demasiado tarde para retroceder y con mínimos que diez mejor, para nuestra seguridad, era demostrar una confianza absoluta en la buena fe de Towi. Seguimos adelante, pues, con los ojos muy abiertos respecto a los manejos de los salvajes, sin permitirles dividir nuestras filas irrumpiendo entre ellas. Así, al atravesar un barranco escarpado, llegamos al fin a un grupo de viviendas que, según nos dijeron, eran las únicas existentes en las islas. Cuando estábamos a la vista de ellas, el jefe dio un grito, repitiendo con frecuencia la palabra cloc-cloc, que supusimos sería el nombre de aquella aldea, o tal vez el nombre genérico de todas ellas. Las cabañas eran del aspecto más miserable que imaginarse pueda, y, diferenciándose en esto incluso de las razas salvajes más inferiores que la humanidad haya conocido, no estaban construidas siguiendo un plan uniforme. Algunas de ellas las pertenecientes a los huampos o llampos, grandes personajes de la isla consistían en un árbol cortado a un metro de la raíz, aproximadamente, con una gran piel negra echada por encima, que colgaba en pliegues sueltos sobre el suelo. Allí debajo se acurrucaba el salvaje. Otras estaban hechas con doscas ramas de árboles, llenas de hoja arasca seca, dispuestas de modo que se reclinaban, formando un ángulo de 45 grados, contra un banco de barro amontonado, sin forma regular, hasta una altura de metro, y medio a dos metros. Otras incluso eran simples agujeros excavados perpendicularmente en la tierra y cubiertos con ramas semejantes, que el habitante de la morada tenía que apartar al entrar, y que debía colocar de nuevo cuando había entrado. Algunas estaban construidas entre las ramas ahorquilladas de los árboles, tal como crecían, cortando a medias las ramas superiores, de modo que cayesen sobre las inferiores, formando así un cobijo más tenso contra el mal tiempo. Pero la mayoría consistía en pequeñas cavernas, poco profundas, raspadas al parecer en la cara de un escarpado arrecife de piedra negra, cortada a pico, y muy parecida a la tierra de batanero, muro que rodeaban tres lados de la aldea. A la entrada de cada una de aquellas cavernas primitivas, había una roca pequeña, que el morador colocaba cuidadosamente anteja abertura. Cuando abandonaba su residencia, ignoró con qué propósito, pues la piedra no era nunca más que del tamaño suficiente para cerrar una tercera parte de abertura. Esta aldea, si merece semejante nombre, estaba situada en un valle de cierta profundidad, al cual sólo se podía llegar por el sur, pues el escabroso arrecife del que ya he hablado corraba todo acceso en otras direcciones. Por el centro del valle corría un arroyo susurrante, de la misma agua de apariencia mágica que ya he descrito. Alrededor de las viviendas, vimos varios animales extraños, todos al parecer perfectamente domesticados. Los más grandes, recordaban a nuestro cerdo común, tanto en la estructura del cuerpo como en el ósico. Pero el rabo era PLU4, y las patas, delgadas como las del antílope. Su marcha era muy torpe e indecisa, y nunca le vimos intentando correr. Encontramos también otros animales de aspecto muy similar, pero más largos de cuerpo y cubiertos de lana negra. Había una gran variedad de aves domésticas merodeando por los alrededores, y que parecían constituir el alimento principal de los nativos. Con gran asombro nuestro, vimos albatros negros entre aquellas aves en completo estado de domesticación, que iban periódicamente al mar en busca de alimento, pero regresando siempre a la aldea como a su hogar, y utilizando la orilla sur de las cercanías como lugar de incubación. Allí se juntaban con sus amigos los pelicanos, según costumbre. Pero éstos no les seguían nunca hasta las viviendas de los salvajes. Entre las otras clases de aves domésticas había patos que diferían muy poco del pato marino de nuestro país, bubias negras, y un gran pájaro bastante parecido al guarro, pero que no era carnívoro. Parecía haber allí una gran abundancia de pez caro. Durante nuestra visita, vimos una gran cantidad de salmones secos, bacalaos, delfines azules, caballas, rayas, congríos, elefantes marinos, mugiles, lenguados, escaros, cueras, triglas, merlusas, rodaballos, y otras variedades innumerables. También observamos que en su mayor parte se parecían a los peces que se encuentran en los parajes del grupo de las islas de Lord Auckland, a una latitud tan baja como a los 51 sur. La tortuga de los galapagos abundaba también mucho. Vimos pocos animales salvajes, y ninguno de gran tamaño, o de una especie que nos fuera familiar. Una o dos serpientes de terrible aspecto cruzaron nuestra senda. Pero los nativos le prestaron poca atención, de lo que dedujimos que no eran venenosas. Cuando nos acercábamos a la aldea con Tawit y su partida, una gran multitud del pueblo se lanzó a nuestro encuentro, dando fuertes gritos, entre los cuales sólo distinguíamos los eternos, Anamomo, y la Malama. Nos sorprendió mucho ver que, a excepción de uno o dos, los recién llegados iban completamente desnudos, pues las pieles sólo las usaban los hombres de las canoas. Todas las armas del país parecían estar en posesión de estos últimos, pues no había ninguna entre los de la aldea. Había muchas mujeres y niños, no careciendo las primeras de lo que puede llamarse belleza personal. Eran altas, erguidas, bien constituidas y dotadas de una gracia y desenvoltura como no se encuentran en la sociedad civilizada. Sin embargo, sus labios, al igual que los de los hombres, eran gruesos y vastos, hasta el punto de que ni al reír dejaban ver nunca los dientes. Su cabello era más fino que el de los hombres. Entre todos aquellos salvajes desnudos, podría haber diez o doce que estaban vestidos, como los de la partida de Tawit, con pieles negras y armados con lanzas, y pesados garrotes. Parecían tener gran influencia entre los demás, quienes al hablarles les dirigían siempre el título de John Pooh. También ellos, eran los que moraban en los palacios de las pieles negras. El de Tawit estaba situado en el centro de la aldea, y era mucho mayoría algo mejor construido que los otros de la misma especie. El árbol que constituía su soporte, había sido cortado a una distancia aproximada de tres metros y medio de la raíz, y justamente debajo del corte, habían dejado varias ramas que servían para extender el techo, e impedir de este modo su aleteo contra el tronco. Además, el techo, que consistía en cuatro pieles muy grandes unidas entre sí por pinchos de madera, estaba asegurado en su base con estaquillas que atravesaban la piel, y se hundían en tierra. El suelo estaba sembrado de buena cantidad de hojas, secas a modo de alfombra. A esta cabaña, fuimos conducidos con gran solemnidad, metiéndose en ella a todos los indígenas que cubrieron. Tawit se sentó sobre las hojas, y nos hizo señas de que imitáramos su ejemplo. Lo hicimos así, y nos sentimos entonces en una situación especialmente incómoda, sino crítica. Nos hallábamos en el suelo doce en total, en unión de los salvajes, en número de cuarenta, sentados sobre sus corvas, y tan apretados a nuestro alrededor, que, si hubiese surgido algún disturbio, nos habría sido imposible hacer uso de nuestras armas, o incluso ponernos de pie. Las aperturas no eran tan sólo dentro de la tienda, sino también fuera, donde probablemente se hallaban todos los habitantes de la isla, y únicamente los continuos esfuerzos y vociferaciones de Tawit impedían que la multitud nos atropellase hasta matarnos. Sin embargo, nuestra seguridad dependía de la presencia de Tawit entre nosotros, por lo que decidimos apretarnos a él como la única oportunidad de salvarnos, resueltos a sacrificarle inmediatamente a la primera manifestación de hostilidad. Después de algunas molestias, se consiguió cierta tranquilidad cuando el jefe nos dirigió un discurso muy extenso, y que se parecía mucho al que nos dedicó en las canoas, con la excepción de que los Anamohomos eran ahora más vigorosamente pronunciados que los Lamolamas. Escuchamos en profundo silencio hasta que terminó su arengá. Entonces el Capitán Gui le respondió asegurándole al jefe su eterna amistad y buena voluntad, concluyendo su réplica con el regalo de unos collares de avalorios azules, y un cuchillo. Al coger los primeros, el rey de suelo, con gran sorpresa nuestra, levantó la nariz con expresión de desprecio. Pero el cuchillo le causó la satisfacción más ilimitada, e inmediatamente ordenó que sirvieran la comida. Esta fue servida en la tienda por encima de la cabeza de los asistentes, y consistía en las entrañas palpitantes de un extraordinario animal desconocido, probablemente uno de aquellos cerdos de patas delgadas que habíamos observado al acercamos a la aldea. Viendo que no sabíamos cómo arreglárnoslas, comenzó, como para darnos ejemplo, a devorar a grandes bocados el suculento alimento, hasta que no pudimos soportar por más tiempo aquel espectáculo, y dimos muestras tan evidentes de náuseas, que inspiraron a su majestad un asombro sólo inferior al que le habían causado los espejos. Sin embargo, declinamos compartir las exquisiteses que nos ponían delante, y nos esforzamos por hacerle comprender que no teníamos apetito alguno, pues acabábamos de tomar un sustancioso de Geuner. Cuando el monarca dio fin a su comida, comenzamos a hacerle una serie de preguntas de la manera más ingeniosa que pudimos imaginar, con el propósito de descubrir cuáles eran las principales producciones del país, por si pudiéramos sacar provecho de algunas de ellas. Por fin, pareció comprender lo que queríamos decirle, y se ofreció a acompañarnos hasta una parte de la costa donde nos aseguró señalando a un ejemplar de aquel animal que encontraríamos, la biche de Mary en gran abundancia. Estábamos encantados de aprovechar esta primera oportunidad de librarnos de las apreturas de la multitud, y manifestamos nuestra impaciencia por ponernos en marcha. Luego salimos de la tienda, y, acompañados por toda la población de la aldea, seguimos al jefe hasta la extremidad sudeste de la isla, no lejos de la bahía donde estaba anclado nuestro barco. Esperamos allí durante cerca de una hora, hasta que las cuatro canoas, fueron traídas por algunos de los salvajes a donde estábamos nosotros. Todo nuestro grupo, embarcó en una de ellas, y fuimos conducidos a lo largo de la recife a mes mencionado, y luego hacia otro más apartado, donde vimos tan gran cantidad de biches de Mary como jamás los marineros más viejos de entre nosotros, habían visto en aquellos archipiélagos de latitudes inferiores, tan renombrados por este artículo de comercio. Permanecimos junto a aquellos arrecifes tan sólo el tiempo suficiente para convencernos de que hubiéramos podido cargar fácilmente una docena de barcos con aquel animal en caso de necesidad. Mientras íbamos a lo largo de la goleta y nos despedimos de Ptowit, después de hacerle prometer que nos traería, en el plazo de veinticuatro horas, tantos patos marinos y tortugas de los galapagos como pudieran cargar sus canoas. En toda esta aventura no vimos nada en la conducta de los nativos para suscitar sospechas, con la sola excepción de la sistemática manera como habían reforzado su banda durante nuestro trayecto desde la goleta a la aldea. Capítulo XX El jefe era un hombre de palabra, e inmediatamente fuimos abastecidos con abundancia de provisiones frescas. Encontramos las tortugas exquisitas, y los ánares sobrepujaban a las mejores especies de aves silvestres, pues eran sumamente tiernos, jugosos, y de un sabor excelente. Aparte de esto, los salvajes nos trajeron, una vez que, les hicimos comprender nuestros deseos, una gran cantidad de apio moreno, y codearía hierba contra el escorbuto, además de una canoa cargada de pescado fresco, y algún salazón. El apio fue realmente un deleite, y la coclearía resultó ser un beneficio incalculable para restablecer a aquellos de nuestros hombres que presentaban síntomas de escorbuto. En muy poco tiempo, no había ni una sola persona en la lista de enfermos. Nos dieron también otras muchas provisiones frescas, entre las cuales pueden mencionarse una especie de mariscos parecidos por su forma a los mejillones, pero con el sabor de las ostras. También tuvimos en abundancia camarones y quisquillas, y huevos de albatros, y de otras aves, de cascarón oscuro. Asimismo embarcamos una buena carga de carne del cerdo que he mencionado antes. La mayoría de nuestros hombres la encontraron muy sabrosa, pero a mí me pareció que tenía un olor a pescado, por lo demás desagradable. A cambio de aquellas buenas cosas, ofrecimos a los nativos avalorios azules, chucherías de latón, clavos, cuchillos, y retales de tela roja, sintiéndose muy complacidos con el cambio. Establecimos un mercado regular en la costa, justamente bajo los cañones de la goleta, donde nuestros trueques se efectuaban con toda apariencia de buena fe, y con un orden que su conducta en la aldea de Clock Clock no nos hacía esperar de los salvajes. Los asuntos marcharon así muy amistosamente varios días, durante los cuales las partidas de nativos sacudían con frecuencia a bordo de la goleta, y las partidas de nuestros hombres que, se hallaban frecuentemente en la costa, hacían largas excursiones por el interior, sin ser molestados. Viendo la facilidad con que el barco podía cargarse de Vichedemer, gracias a la amistosa disposición de los isleños, y a la prontitud con que nos prestaban su ayuda para recogerla, el capitán Guy decidió entrar en negociaciones con Toowit para la construcción de casas adecuadas para curar aquel artículo. Dará la utilidad que tanto él como la tribu obtendrían al recoger la mayor cantidad posible, mientras él aprovecharía el buen tiempo para proseguir su viaje hacia el sur. Cuando participó su proyecto al jefe, éste pareció muy bien dispuesto a concertar un acuerdo. Se estipuló, pues, un pacto, perfectamente satisfactorio para ambas partes, por el cual se decidió que, después de realizados los preparativos necesarios, tales como el señalamiento de los terrenos apropiados, la construcción de una parte de los albergues, y algunas otras obras para las cuales sería utilizada toda nuestra tripulación, la goleta reanudaría su ruta, dejando tres de sus hombres en la isla para vigilar el cumplimiento del proyecto, e instruir a los nativos en la salazón de la biche de Mer. En cuanto a las cláusulas del compromiso, dependerían de la actividad de los salvajes en nuestra ausencia. Ellos debían recibir una cantidad estipulada de avalorios azules, cuchillos, tela roja, etc., a cambio de un determinado número de pículs de biche de Mer que debía estar preparado a nuestro regreso. Una descripción de la naturaleza de este importante artículo de comercio, y del modo de prepararlo, puede resultar de algún interés para mis lectores, y no encuentro mejor ocasión para ocuparme del asunto. La siguiente y amplia noticia de esta materia está tomada de una moderna historia de un viaje a los mares del sur. Se trata de aquel mollusca de los mares de la India que, se conocen en el comercio con el nombre francés de Boucher de Mer, un delicioso bocado de mar. Si no me equivoco mucho, el famoso cubier, lo llama gasteropeda pulmonífera. Se coge en abundancia en las costas de las islas del Pacífico, y especialmente para el mercado chino, donde se coriza a un alto precio, quizá tanto como esos nidos de pájaros comestibles tan renombrados, que están hechos de una materia gelatinosa recogida por una especie de golondrina del cuerpo de estos moluscos. No tienen concha, patas ni ninguna parte prominente, excepto dos órganos opuestos, uno absorbente y otro excretorio. Pero, gracias a sus flancos elásticos, como las urugas o gusanos, se arrastran hacia las aguas poco profundas, en las que, cuando baja la marea, pueden ser vistos por una clase de golondrinas, cuyo pico agudo, clavándose en el blando animal, extrae una sustancia gomosa y filamentos a que, al secarse, se convierte en las sólidas paredes de su nido. De aquí el nombre de gasteropeda pulmonífera. Este molusco es oblongo, y de diferentes tamaños, desde 7 a 20 centímetros de largo. Y he visto algunos que no tenían menos de 60 centímetros. Son casi redondos, un poco aplastados por el lado más próximo al fondo del mar, y su grosor es de 2 a 25 centímetros. Se arrastran hacia las aguas poco profundas en determinadas estaciones del año, probablemente para reproducirse, pues se los ve entonces a menudo en parejas. Cuando el sol cae con más fuerza sobre el agua, templándola, es cuando se acercan a la orilla, y suelen ir a sitios tan pocos profundos que, al retirarse la maría, se quedan en seco, expuestos al calor del sol. Pero no engendran sus crías en aguas poco profundas, pues no hemos visto allí nunca ninguna de su progenie, y siempre que se les ha observado remontando de las aguas profundas habían alcanzado ya su pleno desarrollo. Se alimentan principalmente de esa clase de zoofitos que producen el coral. La biche de mer, se coge generalmente a metro o metro y pico de profundidad. Después son llevadas a la orilla, y se abren por un lado con un cuchillo, siendo la incisión de una pulgada o más, según el tamaño del molusco. A través de esa abertura, se sacan las entrañas mediante presión, que se parecen mucho a las de los pequeños habitantes del mar. Luego se lava el animal y después, se cuece a cierta temperatura, que no debe ser ni muy elevada ni muy baja. Se les sepulta entonces bajo tierra durante cuatro horas. Luego se les hace cocer de nuevo un rato, y después se ponen a secar, ya sea al fuego o al sol. Los curados al sol son los mejores. Pero mientras de este modo, puedo curar un pico, puedo secar treinta pico por medio del fuego. Una vez que están convenientemente curados, se pueden conservar en un sitio seco durante dos o tres años, sin peligro alguno. Pero hay que examinarlos una vez cada pocos meses, es decir, cuatro veces al año, para ver si la humedad los ha atacado. Los chinos, como antes se ha dicho, consideran a la biche de mer como una exquisita golosina, creyendo que es un alimento asombrosamente fortificante y nutritivo, y que reanima los organismos agotados por las voluptuosidades desmedidas. Los de primera calidad alcanzan un precio elevado en Cantón, vendiéndose a noventa dólares el pico. Los de segunda calidad, a setenta y cinco dólares. Los de tercera, a cincuenta dólares. Los de cuarta, a treinta dólares. Los de quinta, a veinte dólares. Los de sexta, a doce dólares. Los de séptima, a ocho dólares. Y los de octava, a cuatro dólares. Pero, pequeños cargamentos producen con frecuencia más en Manila, Singapur y Batavia. Habiendo llegado, pues, a un acuerdo, procedimos inmediatamente a desembarcar todo lo necesario para preparar los albergues, y limpiar el terreno. Elegimos una gran explanada cerca de la costa oriental de la bahía, donde había agua y madera en abundancia, y a una distancia conveniente de los arrecifes principales en que podía recogerse la biche de Mer. Nos pusimos todos a la obra seriamente, y, enseguida, ante el gran asombro de los salvajes, derribamos un número suficiente de árboles para nuestro propósito, fijándolos rápidamente en orden, para el armazón de las casas, que en dos o tres días estuvieron tan avanzadas que pudimos entregar con toda confianza el resto de la obra a los tres hombres que nos proponíamos dejar allí. Estos eran Juan Carson, Alfred Harris y Peters son todos ellos naturales de Londres, según creo, quienes se ofrecieron voluntariamente para semejante servicio. A finales de mes teníamos hechos todos los preparativos para la partida. Sin embargo, habíamos convenido en realizar una visita formal a la aldea de despedida, y Toowit insistió con tanta tenacidad en que mantuviéramos nuestra promesa, que no creímos prudente correr el riesgo de ofenderle con una última negativa. Creo que ninguno de nosotros tenía en aquel momento la más ligera sospecha sobre la buena fe de los salvajes. Se habían comportado todos ellos con la mayor corrección, ayudándonos conselo en nuestro trabajo, ofreciéndonos sus mercancías, a menudo gratis, y nunca, en ningún caso, hurtaron un solo objeto, aunque el alto valor que daban a los artículos que teníamos en nuestro poder era evidente por las extravagantes demostraciones de alegría que manifestaban siempre que les hacíamos un regalo. Las mujeres, especialmente, eran muy serviciales en todo, y, en resumen, hubiéramos sido los seres humanos más desconfiados si hubiésemos albergado un solo pensamiento de perfidia por parte de un pueblo que nos trataba tan bien. Nos bastó poco tiempo para probarnos que aquella disposición de aparente amabilidad era tan solo el resultado de un plan concienzudamente estudiado para nuestra destrucción, y que los isleños, que nos inspiraban tan excesivos sentimientos de estima, pertenecían a la raza de los más bárbaros, astutos y sanguinarios malvados que jamás hayan contaminado la faz de la tierra. Fue el primero de febrero cuando bajamos con el propósito de visitar la aldea. Aunque, como ya se ha dicho antes, no tuviéramos la más ligera sospecha. No olvidamos las debidas precauciones. Seis hombres permanecieron en la goleta con instrucciones de no dejar acercarse al barco a ninguno de los salvajes durante nuestra ausencia, bajo ningún pretexto, y de estar constantemente sobrecubierta. Recogieronse los enjaretados de abordaje, los cañones recibieron doble carga de metralla, y los pedreros fueron cargados con latas de metralla de balas de fusil. El barco estaba atracado, con su anda a pique, casi a una milla de la costa, y ninguna canoa podía acercarse a él en dirección alguna, sin ser vista claramente, y exponerse inmediatamente al fuego graneado de nuestros pedreros. Al dejar seis hombres a bordo, nuestro destacamento se componía de treinta y dos personas en total. Estábamos armados hasta los dientes con fusiles, pistolas y machetes. Además, cada uno llevaba una especie de largo cuchillo de marinero, algo parecido al cuchillo de, monte tan usado ahora, en nuestras comarcas meridional y occidental. Un centenar de guerreros con pieles negras, salió a nuestro encuentro al desembarcar, para acompañarnos por el camino. Advertimos, sin embargo, con alguna sorpresa, que éstos iban completamente desarmados. Y cuando preguntamos a Toowit acerca de esta circunstancia, contestó simplemente que maté en Onúe por autorización por autorización sí, lo cual quiere decir que nadie necesita armas donde todos son hermanos. Tomamos esto en buen sentido, y seguimos adelante. Habíamos pasado el manantial y el riachuelo de que he hablado antes, y entrábamos ahora, en una angosta garganta que serpenteaba a través de la cadena de colinas de esteatita, entre las cuales estaba situada la aldea. Esta garganta era muy rocosa y desigual, hasta el punto de que sólo con mucha dificultad pudimos franquearla en nuestra primera visita a Clock Clock. El barranco en toda su extensión podría tener milla y media de largo, o probablemente dos. En toda su longitud abundaban las revueltas, que, al parecer, había formado, en alguna época remota, el lecho de un torrente, no avanzando en ningún caso más de veinte metros, sin encontrarnos con un abrupto recodo. Estoy seguro de que las laderas de aquel valle se elevaban, por término medio, a veinte o veinticinco metros de altura, y estaban cortados casi a pico, y en algunos sitios, se alzaban a una altura asombrosa, oscureciendo el paso tan por completo, que apenas penetraba la luz del día. La anchura general era de unos doce metros, y a veces, disminuía hasta no permitir el paso de más de cinco o seis personas de frente. En una palabra, no podía haber lugar alguno en el mundo más propicio para una emboscada, y era más que natural que mirásemos cuidadosamente nuestras armas al entrar en el barranco. Cuando recuerdo ahora, nuestra enorme locura me admiró de que nos hubiésemos aventurado en aquellas circunstancias, poniéndonos a disposición de unos salvajes desconocidos hasta el extremo de permitirles marchar delante y detrás de nosotros a lo largo del camino. Sin embargo, tal fue el orden que seguimos ciegamente, confiando cándidamente en la fuerza de nuestro destacamento, en que Toowit y sus hombres iban desarmados, en la segura eficacia de nuestras armas de fuego cuyos efectos eran aún un secreto para los nativos, y, más que nada, en la simulación de amistad largo tiempo mantenida por aquellos infames miserables. Cinco o seis de ellos iban delante como guiándonos, afanados sostensiblemente en apartar las piedras grandes y los desechos del camino. A continuación marchaba nuestro grupo. Caminábamos muy juntos, teniendo cuidado de evitar toda separación. Detrás venía el cuerno principal de los salvajes, que observaba un orden y una corrección inusitados. Dirk Peters, un hombre llamado Wilson Allen, y yo íbamos a la derecha de nuestros compañeros, examinando, mientras caminábamos, la singular estratificación del precipicio que colgaba sobre nosotros. Una grieta en la roca blanda atrajo nuestra atención. Era bastante ancha, para que pudiese entrar una persona sin apretarse, y se extendía por dentro de la montaña. Uno cinco y medio, o seis metros en línea recta, torciendo luego a la izquierda. La altura de la grieta, hasta donde podía verse dentro de ella desde la garganta principal, era tal vez de dieciocho a veinte metros. Entre las hendiduras, crecían dos o tres arbustos achaparrados, que parecían una especie de avellano, por los que sentí la curiosidad de examinar, y me adelanté rápidamente con este objeto, arrancando cinco o seis nueces en un ramillete y luego me retiré a toda prisa. Cuando me volvía, vi que Peters y Allen me habían seguido. Les rogué que retrocediesen, pues no había sitio para que pasasen dos personas, y les dije que les daría alguna de mis nueces. Se volvieron, pues, y se estaban deslizando hacia atrás, encontrándose Allen junto a la boca de la hendidura, cuando sentí de repente una conmoción que no se parecía a nada de lo que yo había experimentado hasta entonces, y que me hizo creer que se desplomaban hasta los cimientos del globo, y que había llegado el día de la destrucción universal. Capítulo XC y tan pronto como recobré mis trastornados sentidos, me encontré casi ahogado, arrastrándome en una oscuridad completa entre una masa de tierra desprendida, que caía sobre mí pesadamente por todas partes, amenazando con sepultarme por entero. Terriblemente alarmado por esta idea, me esforcé por asentar de nuevo los pies, consiguiéndolo al fin. Permanecí entonces inmóvil durante unos momentos, intentando comprender lo que me había sucedido, y dónde estaba. Enseguida oí un profundo gemido junto a mí mismo oído, y poco después, la voz sofocada de Peters, pidiéndome auxilio en nombre de Dios. Me arrastré uno o dos pasos hacia adelante, y caí directamente sobre la cabeza y los hombros de mi compañero, quien, como pronto descubrí, estaba sepultado hasta la mitad de su cuerpo bajo una masa de tierras desprendidas, y luchaba desesperadamente por librarse de aquella opresión. Aparte la tierra que había a su alrededor con toda la energía que pude, y por fin, logré sacarle de allí. En cuanto nos recobramos de nuestro susto y de nuestra sorpresa, hasta el punto de ser capaces de conversar racionalmente, llegamos ambos a la conclusión de que las murallas de la fisura por la que nos habíamos aventurado se habían derrumbado desde lo alto, por alguna convulsión de la naturaleza, o probablemente por su propio peso, y de que, por tanto, estábamos perdidos para siempre, pues habíamos quedado enterrados vivos. Durante un buen rato nos entregamos desmayadamente a la angustia y la desesperación más intensas, como no pueden imaginar quiénes no se hayan encontrado nunca en una situación semejante. Creo firmemente que ninguno de los incidentes que pueden ocurrir en el curso de la existencia humana es tan propicio para inspirar el sumo dolor físico y mental como este caso nuestro, de verse enterrado en vida. La negrura de las tinieblas que envuelven a la víctima, la terrorífica opresión de los pulmones, las sofocantes emanaciones de la tierra húmeda, se unen a la aterradora consideración de que nos hallábamos más allá de los remotos confines de la esperanza, y de que compartimos así la región de los muertos, causando al corazón humano tal grado de espanto y terror, que resulta intolerable como jamás podrá concebirse. Por fin, Peters propuso que intentáramos conocer exactamente el alcance de nuestra desgracia, arañando alrededor de nuestra prisión, pues observó que no era imposible que hallacemos alguna abertura por donde escapar. Me acogí ansiosamente a esta esperanza y, reuniendo mis energías, intenté abrirme camino entre la tierra desprendida. Apenas había avanzado un paso cuando un rayo de luz se hizo bastante perceptible, hasta convencerme de que, en todo caso, no pereceríamos inmediatamente por falta de aire. Nos sentimos un poco reanimados, y procuramos alentarnos mutuamente con la esperanza en lo mejor. Después de tepar sobre un montón de escombros que impedían nuestro paso en dirección a la luz, encontramos menos dificultad para avanzar y también experimentamos cierto alivio a la excesiva opresión que atormentaba nuestros pulmones. Luego pudimos echar una ojeada a los objetos que nos rodeaban, y descubrimos que estábamos cerca del borde de la parte recta de la fisura, allí donde torcía hacia la izquierda. Unos esfuerzos más, y llegaríamos al recodo, en el que, con alegría indecible por nuestra parte, aparecía una larga rendija o grieta que se extendía a una gran distancia, por lo general, en un ángulo de unos cuarenta y cinco grados, aunque a veces fuera más escarpado. No podíamos ver a través de toda la extensión de esta abertura. Pero penetraba allí luz suficiente, para que no tuviésemos la menor duda de encontrar en lo alto de aquella, si es que podíamos llegar por algún medio hasta allí una salida al aire libre. Me di cuenta entonces de que éramos tres los que habíamos entrado en la fisura desde la garganta principal, y de que nuestro compañero, Allen, continuaba perdido aún. Decidimos volver enseguida sobre nuestros pasos para buscarle. Después de una larga búsqueda, con el gran peligro de que se desplomase la tierra sobre nosotros, Peters me gritó al fin que había cogido uno de los pies de nuestro compañero, y que todo su cuerpo estaba profundamente sepultado debajo de los escombros, sin posibilidad de extraerlo. Pronto comprobé que era bien cierto lo que decía, y que, por consiguiente, su vida se había extinguido así a largo rato. Con el corazón afligido abandonamos, pues, el cuerpo a su destino, y de nuevo, nos abrimos paso hacia el recodo. La anchura de la rendija apenas era suficiente para permitirnos pasar, y, después de uno o dos esfuerzos infructuosos para subir, empezamos una vez más a desesperar. Ya he dicho que la cadena de colinas entre las cuales corría la garganta principal estaba formada por una especie de roca blanda parecida a la esteatita. Los lados de la resquebrajadura por la que intentábamos trepar ahora eran de la misma materia, y tan escurridizos, por estar húmedos, que apenas podíamos afirmar nuestros pies incluso sobre las partes menos escabrosas. En algunos sitios, donde el ascenso era casi perpendicular la dificultad se agravaba mucho, naturalmente, y a veces creíamos realmente que eran insuperables. Sin embargo, sacamos fuerzas de flaqueza, y a fuerza de tallar escalones en la piedra blanda con nuestros cuchillos de monte, y colgándonos, con riesgo de nuestras vidas, de unas pequeñas prominencias formadas por una especie de roca pizarrosa más dura, que sobresalían acá y allá de la masa general, logramos llegar por fin a una plataforma natural, desde la cual se divisaba un retazo de cielo azul, al fondo de una cima densamente poblada de árboles. Mirando entonces hacia atrás, con algo más de sosiego, a lo largo del paso por el que habíamos caminado, vimos claramente, por el aspecto de sus lareras, que era de formación reciente, y de ello dedujimos que la conmoción, de cualquier naturaleza que fuese, que nos había sepultado tan inopinadamente, había abierto también, al mismo tiempo, esta senda de salvación. Hayándonos completamente exhaustos por el esfuerzo, y, en realidad, tan débiles que apenas podíamos mantenernos en pie, o articular palabra, Peters propuso entonces que intentásemos pedir, socorro a nuestros compañeros, disparando las pistolas que seguían aún en nuestros cintos, pues los fusiles, así como los machetes, los habíamos perdido entre la tierra desprendida que cayó al fondo del precipicio. Los acontecimientos posteriores probaron que, de haber disparado, nos hubiéramos arrepentido amargamente de ello. Pero afortunadamente surgió en mi mente una medio sospecha de la infame jugada, y nos abstuvimos de dar a conocer a los salvajes el sitio donde nos hallábamos. Después de descansar durante casi una hora, nos deslizamos lentamente hacia la parte alta del barranco, y no habíamos caminado mucho, cuando oímos una serie de aullidos tremendos. Al fin, alcanzamos lo que podría llamarse la superficie del terreno, pues nuestra senda hasta entonces, desde que dejamos la plataforma, corría por debajo de una bóveda de altas rocas y follaje, a gran distancia de nuestras cabezas. Con gran cautela, nos arrastramos hasta una estrecha abertura, a través de la cual divisábamos un amplio paraje de la comarca circundante, y todo el espantoso misterio de aquella conmoción, se nos reveló de pronto en un instante, y a una sola ojeada. El lugar desde donde mirábamos no estaba lejos de la cumbre del pico más alto de la cordillera de colinas de Esteatita. La garganta en que había entrado nuestro destacamento de treinta y dos hombres, se internaba unos quince metros a nuestra izquierda. Pero, en una extensión de unos cien metros, la cañada o lecho de aquella garganta estaba completamente llena de las ruinas caóticas de más de un millón de toneladas de tierra y piedra que habían sido volcadas en ella de un modo artificial. El medio por el que aquella vasta masa había sido precipitada era tan sencillo como evidente, pues quedaban aún claras huellas de aquella obra asesina. En varios sitios a lo largo de la cima de la ladera este de la garganta estábamos en aquel momento en la ladera oeste, podían verse estacas de madera clavadas en el suelo. En estos sitios la tierra no había cedido. Pero, a lo largo de toda la extensión de la superficie del precipicio desde el que la masa había caído, era evidente, por las señales dejadas en el suelo, parecidas a las que hace la perforación del barrenero, que unas estacas semejantes a las que estábamos viendo habían sido clavadas, a no más de un metro de distancia unas de otras, en una longitud de tal vez cien metros, y alineadas a unos tres metros más allá del borde del desfiladero. Fuertes armientos de vid estaban adheridos aún a las estacas subsistentes en la colina. Y era evidente que semejantes ligamentos habían sido adheridos a cara a una de las otras estacas. He hablado ya de la singular estratificación de estas colinas de este atita, y la descripción que acabo de dar de la estrecha y profunda fisura a través de la cual nos libramos de ser enterrados vivos, proporcionará una idea más completa de su naturaleza. Esta era tal que, cualquier convulsión natural podía, sin duda, dividirlo en capas perpendiculares o líneas de división paralelas entre sí. Un esfuerzo moderado podía servir también para conseguir el mismo resultado. Los salvajes se habían servido de esta estratificación para realizar sus fines traidores. No hay duda alguna, por la línea continua de estacas, de que había tenido lugar una ruptura parcial del suelo, probablemente a una profundidad de treinta o sesenta centímetros, y que un salvaje, tirando desde el extremo de cada uno de estos ligamentos ligamentos que estaban adheridos a la punta de las estacas, y que se extendían detrás del borde del barranco, se conseguía una enorme potencia de palanca capaz de lanzar, a una señal dada, toda la ladera de la colina al fondo del abismo. El destino de nuestros pobres compañeros ya no era cuestión de incertidumbre. Solo nosotros nos habíamos librado de la tempestad de aquella destrucción aniquiladora. Éramos los únicos hombres blancos con vida en la isla. Capítulo XI Nuestra situación, tal como se nos presentó entonces, apenas era menos aterradora que cuando creímos estar enterrados para siempre. No veíamos ante nosotros más perspectivas que la de ser inmolados por los salvajes, o la de arrastrar una existencia miserable de cautividad entre ellos. Ciertamente, podíamos ocultarnos por un tiempo a su observación entre la fragosidad de los montes, o, como último recurso, en el barranco de donde acabábamos de salir. Pero moriríamos de frío y de hambre durante el largo invierno polar, o seríamos descubiertos últimamente al esforzarnos por llegar hasta los indígenas. La comarca entera parecía hormiguear de salvajes, cuyas multitudes, que percibíamos ahora, habían llegado desde las islas hasta la parte sur en balsas nuevas, sin duda con el propósito de prestar su ayuda en la captura y saqueo de la jane. El barco permanecía aún tranquilamente anclado en la bahía, pues los de a bordo no parecían darse cuenta en absoluto de que les amenazas en ningún peligro. Como ansiábamos en aquel momento estar con ellos, para llevar a cabo su fuga, o para morir con ellos al intentar defenderlos. No veíamos ninguna posibilidad de advertirles del peligro, sin provocar nuestra muerte inmediata, sin tener siquiera la remota esperanza de hacerles un beneficio. Un disparo de pistola habría bastado para informarles que había ocurrido algo malo. Pero este aviso podía no hacerles comprender que su única perspectiva de salvación consistía en llevar anclas enseguida, ni decirles que ningún principio de honor les obligaba ahora a quedarse, puesto que sus compañeros ya no se contaban entre los vivos. Aunque oyesen la descarga, no por eso iban a encontrarse mejor preparados para enfrentarse con el enemigo, que estaba, moradispuesto al ataque, mucho más de lo que lo habían estado. Por eso, ningún bien, y si un daño infinito, podía resultar de nuestro disparo, y, tras madura reflexión, nos abstuvimos de hacerlo. Nuestra idea inmediata, fue intentar precipitarnos hacia el barco, apoderarnos de una de las cuatro canoas que estaban a la entrada de la bahía, y abrirnos paso a la fuerza hasta la goleta. Pero la absoluta imposibilidad de conseguirlo mediante esta tarea desesperada, se nos hizo evidente enseguida. La comarca, como he dicho antes, hormigueaba literalmente de nativos, acechando entre los arbustos y escondrijos de las colinas, de modo que no fuesen vistos desde la goleta. Especialmente en nuestras más próximas cercanías, y cerrando la única senda por la que podíamos esperar alcanzar la orilla en su punto adecuado, estaba apostada toda la banda de los guerreros de pieles negras, con tohuita su cabeza, y al parecer, esperando tan sólo algún refuerzo para emprender el abordaje de la jane. También las canoas que, se hallaban a la entrada de la bahía, estaban tripuladas por salvajes, desarmados, es cierto, pero teniéndolas, sin duda, al alcance de la mano. Por tanto, nos vimos obligados, a pesar de nuestro buen deseo, a quedarnos en nuestro escondrijo, como simples espectadores del conflicto que pronto se entabló. Al cabo de una media hora, vimos sesenta o setenta balsas, o barcas planas, con batangas, llenas de salvajes que doblaban la punta sur de la bahía. No parecían tener más armas que unas masas cortas y piedras amontonadas en el fondo de las balsas. Acto seguido, otro destacamento, aún más numeroso, apareció en dirección opuesta, y con armas similares. También las cuatro canoas, se llenaron rápidamente de nativos, que salían de entre los arbustos, a la entrada de la bahía, avanzando con celeridad, para unirse a los otros grupos. Así, en menos tiempo del que he tardado en decirlo, y como por arte de magia, la jane se vio cercada por una inmensa multitud de malhechores evidentemente resueltos a pesar la toda costa. Que lo conseguirían, era cosa que no podíamos dudar ni por un instante. Los seis hombres que habíamos dejado en el barco, aunque luchasen resueltamente en su defensa, eran en conjunto pocos, para el manejo adecuado de los cañones, o para sostener un combate en tales circunstancias de desigualdad. Difícilmente podía imaginar que opondrían resistencia alguna. Pero en esto me equivocaba, pues vi en seguida que recogían el cable, y presentando el costado de estribor, de modo que la andanada cayese sobre las canoas, que estaban entonces a tiro de pistola, pues los balsas estaban como a un cuarto de milla azotavento. Debido a alguna causa desconocida, pero muy probablemente a la agitación de nuestros pobres amigos al verse en situación tan desesperada, la descarga faltó por completo. Ni una canoa, fue alcanzada ni un solo salvaje herido, pues al quedarse el disparo corto, hicieron fuego de rebote sobre sus cabezas. El único efecto que produjo en ellos, fue de asombro ante el humo y la inesperada detonación, asombro tan excesivo, que por unos momentos llegué a pensar que iban a abandonar de lleno su propósito, y volverse a la orilla. Y es lo más probable que lo hubieran hecho, si nuestros hombres hubiesen sostenido la andanada con una descarga de fusilería. Pues así, como las canoas estaban próximas a ellos, no hubieran dejado de causar alguna baja, suficiente al menos, para impedir que aquella banda avanzase más, hasta que ellos hubiesen largado otra andanada sobre las balsas. Pero, en lugar de esto, dejaron a los hombres de las canoas que se recobrasen de su pánico, y, mirando a su alrededor, pudieron ver que no habían sufrido daño alguno, mientras ellos corrían a Bavor para prepararse contra las balsas. La descarga de Bavor, produjo el más terrible efecto. La metralla, y la doble carga de los cañones de gran calibre, partieron por la mitad siete u ocho balsas, matando quizá treinta o cuarenta salvajes en el acto, mientras un centenar, por lo menos, era precipitado al agua, casi todos mortalmente heridos. Los restantes, despavoridos por completo, iniciaron enseguida una retirada precipitada, sin esperar siquiera a recoger a sus compañeros mutilados, que nadaban en todas direcciones, lanzando gritos y aullidos de socorro. Sin embargo, este gran triunfo llegó demasiado tarde para salvar a nuestros fieles compañeros. La banda de las canoas estaba ya a bordo de la goleta en número de más de ciento cincuenta hombres, la mayoría de los cuales habían logrado tepar por las cadenas y por las redes de abordaje, incluso antes de que las mechas hubieran sido aplicadas a los cañones de Bavor. Nada podía resistir su rabia brutal. Nuestros hombres fueron derribados enseguida, aplastados, pisoteados y hechos pedazos en un instante. Al ver esto, los salvajes de las balsas se repusieron de su espanto, y acudieron en manada al saqueo. En cinco minutos la jane fue escenario lamentable de una devastación y saqueo tumultuoso. Los puentes fueron cortados y hundidos. El cordaje, los velas, y todas las cosas movibles sobre cubierta, demolidos como por arte de magia. Mientras, a fuerza de empujarla por la popa, arrastrándola con las canoas, y remolcándola por los lados, pues nadaban a miles alrededor del barco, los miserables consiguieron al cabo hacerla encallar en la orilla pues la marra había sido soltada, y la entregaron a los buenos oficios de Tawit, quien, durante todo el combate, había permanecido como un experto general en su puesto de seguridad y observación sobre las colinas. Pero ahora que la victoria había sido lograda, condescendió a unirse, con sus guerreros de la piel negra, y participar en el saqueo. El descenso de Tawit, nos permitió abandonar nuestro escondite, y hacer un reconocimiento por la colina en las cercanías del barranco. A unos 50 metros de la boca de este, vimos un pequeño manantial, en el que apagamos la sed ardiente que nos consumía. No lejos del manantial descubrimos varios avellanos de los que ya he hablado. Probando sus frutos, los encontramos agradables, y de un sabor muy parecido al de la avellana común inglesa. Llenamos nuestros sombreros inmediatamente, las depositamos en el barranco, y volvimos por más. Mientras nos ocupábamos en recogerlas a prisa, nos alarmó un movimiento que advertimos en los arbustos, y cuando estábamos a punto de escabullirnos hacia nuestro escondite, una gran ave negra de la especie de las garzas reales L. Volenda, y pesadamente por encima de los matorrales. Me sentí tan sobrecogido, que no sabía qué hacer. Pero Peters tuvo la suficiente presencia de ánimo para lanzarse sobre ella antes de que pudiera escapar, cogiéndola por el cuello. Sus forcejeos y chillidos eran tremendos, y pensábamos ya soltarlo, por miedo a que el ruido alarmase a alguno de los salvajes que podían estar emboscados en las cercanías. Pero un sortero golpeado con un cuchillo de monte, lo derribé al final suelo, y lo arrastramos al barranco, felicitándonos de que, en todo caso, habíamos conseguido una provisión de alimento que nos duraría para una semana. Salimos de nuevo para observar a nuestro alrededor, y nos aventuramos a una distancia considerable por la ladera sur de la colina, pero no encontramos nada más que pudiera servirnos de alimento. Por tanto, recogimos una buena cantidad de madera seca y regresamos, viendo una o dos partidas de nativos encaminándose hacia la aldea, cargados con el botín del barco, y que, nos temíamos, podían descubrirnos al pasar por la falda de la colina. Nuestra inmediata preocupación fue hacer nuestro escondite lo más seguro posible, y con este objeto colocamos algunas matas sobre la abertura de que he hablado antes, aquella por la que habíamos visto un retazo de cielo azul, cuando al remontar la cima, llegamos a la plataforma. No dejamos más que un pequeño agujero lo bastante ancho, para que pudiésemos ver la bahía, sin el riesgo de ser descubiertos desde abajo. Una vez hecho esto, nos felicitamos de la seguridad de nuestra posición, pues ahora estaríamos completamente libres de ser observados, durante tanto tiempo como, quisiéramos permanecer en el barranco, sin aventurarnos a subir a la colina. No vimos ningún rastro de que los salvajes hubiesen estado nunca dentro de aquel agujero. Pero cuando reflexionamos en la probabilidad de que la fisura a través de la cual habíamos llegado allí, se había formado recientemente por el derrumbamiento del acantilado opuesto, y en que no podía descubrirse ningún otro camino para llegar a ella. Nos sentimos menos regocijados ante la idea de estar seguros que aterrados, porque no nos habían dejado en absoluto medio alguno para el descenso. Decidimos explorar la cumbre de toda la colina cuando se nos presentase una buena oportunidad. Entre tanto, vigilábamos los movimientos de los salvajes. Habían ya devastado por completo el barco, y se disponían ahora, a prenderle fuego. A los pocos momentos, vimos la humadera ascender en enormes nubes desde la escotilla principal, y, poco después, una densa masa de llamas brotó del castillo de Proa. El aparejo, los mástiles, y lo que quedaba de las velas ardió inmediatamente, y el fuego se propagó, rápido, a lo largo de los puentes. Todavía permanecía en sus puestos alrededor del barco una gran multitud de salvajes, golpeando con grandes piedras, hachas y balas de cañón en los pernos, y en las forjas de hierro y cobre. En la playa, a bordo de las canoas y balsas, había, en la inmediata vecindad de la Goleta, no menos de diez mil nativos, además de las bandas que, cargadas con su botín, se encaminaban hacia el interior o hacia las islas vecinas. Preveíamos entonces una catástrofe, y no estábamos equivocados. Primero vino una repentina sacudida que sentimos tan bien, como si hubiésemos sufrido una ligera descarga eléctrica, pero que no fue seguida por ningún signo visible de explosión. Los salvajes se quedaron evidentemente sobrecogidos, e interrumpieron por un instante su tarea y sus aullidos. Estaban a punto de reanudarla, cuando súbitamente una masa de humo, surgió de los puentes, parecida a una negra y pesada nube de tormenta, y luego, como si saliese de sus entrañas, se elevó una larga columna de llama viva, hasta una altura, aparentemente, de un cuarto de milla. Después, hubo una súbita expansión circular de la llama. Luego, toda la atmósfera quedó mágicamente henchida, en un solo instante, de un siniestro caos de madera, metal y miembros humanos. Y, por último, vino la conmoción en toda su furia, que nos derribó impetuosamente, mientras los ecos en las colinas multiplicaban el tumulto, y una densa lluvia de menudos fragmentos de los restos caía con profusión por todas partes alrededor nuestro. El estrago entre los salvajes, superó a nuestros mayores deseos, y cosecharon, en verdad, los frutos maduros y perfectos de su traición. Tal vez perecieron por la explosión un millar de hombres, mientras que por lo menos un número igual, quedaron mutilados de mala forma. Toda la superficie de la bahía estaba literalmente cubierta de aquellos miserables, luchando y ahogándose, mientras en la orilla el caso era aún peor. Parecían aterrados hasta más no poder por lo repentino y total de su desconcierto, y no hacían esfuerzo alguno para socorrerse mutuamente. Al fin, observamos un cambio total en su comportamiento. De un estupor absoluto, parecieron pasar de pronto al grado más alto de excitación, y se lanzaron enloquecidamente, corriendo de acá para allá, a un cierto lugar de la bahía, con las más extrañas expresiones de horror, de rabia y de intensa curiosidad pintadas en sus rostros, y gritando con toda la fuerza de sus pulmones. «¡Abrir admiración Tekelili! ¡Abrir admiración Tekelili!» Enseguida vimos un nutrido grupo retirarse hacia las colinas, de donde tornaron al poco rato con estacas de madera. Las llevaron al sitio donde la multitud estaba más apiñada, y que entonces, se separó como para revelarnos el objeto de toda aquella excitación. Percibimos algo blanco en el suelo, pero no pudimos saber inmediatamente lo que era. Al fin, vimos que se trataba de la osamenta del extraño animal de dientes y garras de color escarlata que la coleta había recogido del mar el día 18 de enero. El capitán Guy había hecho conservar el cuerpo con la intención de disecar la piel, y llevarlo a Inglaterra. Recuerdo que me había dado algunas instrucciones acerca de ello, precisamente antes de nuestro arribo a la isla, y que lo habíamos llevado a la cámara, y metido en una de las alacenas. Había sido despedido hasta la orilla por la explosión. Pero porque causaba tal inquietud entre los salvajes, era algo que iba más allá de lo que nosotros podíamos comprender. Aunque se apiñasen alrededor de la osamenta, a poca distancia, ninguno parecía desear acercarse del todo. Pronto los hombres de las estacas, las clavaron en círculo alrededor del esqueleto, y tan pronto como completaron esta disposición, toda la inmensa multitud, se precipitó hacia el interior de la isla, lanzando aquellos fuertes gritos de abrir admiración tekeili. Abrir admiración tekeili. Capítulo Xxi Durante los seis o siete días siguientes, permanecimos en nuestro escondite de la colina, saliendo solo algunas veces, y con muchas PRSAUC y ONS5 en búsqueda de agua y de avellanas. Habíamos hecho una especie de cobertizo sobre la plataforma, disponiéndolo con un lecho de hojas secas, y colocando en él tres grandes piedras llanas, que nos servían de chimenea y de mesa. Encendimos fuego, sin dificultad cortando dos trozos de madera seca, uno blando, y otro duro. El ave que habíamos cogido en tan buen momento, nos proporcionó una excelente comida, aunque su carne era algo correosa. No se trataba de una bioceánica, sino de una especie de garza real, de un plumaje negro a sabache y parduzco, y a las diminutas en proporción a su tamaño. Después vimos tres de la misma especie en las proximidades del barranco, que parecían buscar a la que habíamos capturado. Pero, como no llegaron a posarse, no tuvimos ocasión de cazarlas. Mientras nos duró la carne de esta ave, no sufrimos nada por nuestra situación. Pero cuando la consumimos por completo, se nos hizo completamente necesario salir en busca de alimento. Las avellanas nos satisfacían las angustias del hambre, y, además, nos causaban unos fuertes cólicos, y, si las tomábamos en abundancia, violentos dolores de cabeza. Habíamos visto a algunas grandes tortugas cerca de la orilla, al este de la colina, y observamos que podíamos cogerlas fácilmente si lográbamos llegar allí, sin ser descubiertos por los nativos. Decidimos, pues, intentar una salida. Comenzamos por descender a lo largo de la ladera sur, que parecía presentar menos dificultades. Pero no habíamos avanzado cien metros cuando nuestra marcha como habíamos previsto por lo observado desde la cumbre de A. Colina se halló interrumpida de lleno por un ramal de la garganta en la que habían perecido nuestros compañeros. Pasamos a lo largo del borde de esta garganta por espacio de un cuarto de milla, cuando fuimos detenidos de nuevo por un precipicio de inmensa profundidad. Y como nos era imposible abrirnos paso a lo largo de su margen, nos vimos obligados a volver sobre nuestros pasos por el barranco principal. Nos dirigimos luego hacia el lado este, pero con una suerte parecida. Después de gatear durante una hora, con riesgo de rompernos la crisma, descubrimos que habíamos descendido simplemente a una vasta cima de granito negro, cuyo fondo estaba cubierto de fino polvo, y desde la cual no había más salida que la senda escalpada por donde habíamos bajado. Remontamos de nuevo esta senda, dirigiéndonos al borde septentrional del monte. Allí tuvimos que emplear las mayores precauciones posibles en nuestras maniobras, pues la menor imprudencia podía exponernos de lleno a la vista de los salvajes del pueblo. Por tanto, nos arrastramos sobre nuestras manos y rodillas, y a veces, nos veíamos obligados a echarnos de bruces arrastrando nuestro cuerpo, y agarrándonos a los arbustos. Con todos estos cuidados no habíamos avanzado, sino un corto trecho, cuando llegamos a un abismo más profundo aún que los que habíamos encontrado hasta entonces, y que conducía directamente a la garganta principal. Vimos así plenamente confirmados nuestros temores, y nos hallábamos completamente aislados, y sin acceso a la comarca de abajo. Casi extenuados por nuestro esfuerzo, retrocedimos lo mejor que pudimos hasta la plataforma, y arrojándonos sobre el lecho de hojas, nos dormimos apacible, y profundamente durante unas horas. Después de esta búsqueda infructuosa, nos ocupamos durante varios días de explorar por todas partes la cumbre de la colina, con el fin de informarnos de cuáles eran sus recursos reales. Descubrimos que no nos proporcionaría alimento alguno, a excepción de las nocivas avellanas, y una especie de coclearia agria, que crecía en una pequeña, parcela de unas cuatro varas cuadradas, y que pronto hubiéramos agotado. El 15 de febrero, por lo que puedo recordar, no quedaba ya ni una hoja, y las avellanas empezaban a escasear. Por eso, nuestra situación no podía ser más deplorable. El día 16, volvimos a recorrer los muros de nuestra prisión, con la esperanza de hallar alguna salida de escape. Pero fue en vano. Bajamos también al socavón en el que habíamos sido sepultados, con la débil esperanza de descubrir, a través de este paso, alguna abertura que diese a la garganta principal. También aquí nos vimos defraudados, aunque encontramos, y recogimos un fusil. El día 17, salimos resueltos a examinar con más minuciosidad el abismo de granito negro por el que habíamos caminado en nuestra primera búsqueda. Recordamos que una de las fisuras que había en las paredes de este pozo, sólo había sido examinada parcialmente, y nos sentimos impacientes por explorarla, aunque no tuviéramos esperanza de descubrir ninguna salida. No encontramos muchas dificultades para llegar al fondo del pozo, como ya habíamos hecho antes, y estábamos lo suficientemente serenos para reconocerlo con toda la atención posible. En realidad, era uno de los sitios más singulares que imaginarse pueda, y nos era difícil convencernos de que se trataba puramente de una obra de la naturaleza. El abismo tenía, desde el extremo oriental al occidental, unos 500 metros de longitud, siguiendo todos sus récordos. La distancia de este a oeste, en línea recta, no sería más de unos 40 a 50 metros, por lo que pude calcular, pues no tenía instrumentos exactos de medición. Al principio de nuestro descenso, es decir, hasta unos 30 metros, a partir de la cumbre de la colina, las paredes del abismo tenían poca semejanza entre sí, y no parecían haber estado unidas nunca, siendo una de las superficies de este a tita, y la otra de marga granulada con no sé qué materia metálica. La anchura media, o de espacio entre los dos acantilados, era probablemente de unos 20 metros, pero no parecía haber allí ninguna regularidad en su formación. Sin embargo, más abajo, pasado el límite de que he hablado, el intervalo se contraía rápidamente, y los lados comenzaban a ser paralelos, aunque todavía en cierto intervalo, volvían a ser diferentes en su materia, y en la forma de su superficie. Al llegar a unos 15 metros del fondo, comenzaba una regularidad perfecta. Los lados eran ahora, completamente uniformes en su sustancia, color y dirección lateral, ya que la materia era un granito muy negro y brillante, y la distancia entre las dos caras en todos sus puntos era exactamente de 20 metros. La forma precisa del abismo, se comprenderá mejor por medio de un dibujo tomado sobre el terreno, pues afortunadamente llevaba yo un cuaderno de bolsillo, y un lápiz, que he conservado, con gran cuidado a través de la larga serie de aventuras subsiguientes, y a los cuales debo notas sobre muchos asuntos que, de otra manera, se hubieran borrado de mi memoria. Esta figura indica el contorno general de la cima, sin las cavidades menores de los lados, que eran varias, pues cada una de ellas, correspondía a una protuberancia opuesta. El fondo del abismo estaba cubierto, hasta una profundidad de tres o cuatro pulgadas, de un polvo casi impalpable, debajo del cual encontramos una prolongación del granito negro. A la derecha, en la extremidad inferior, se observara la indicación de una pequeña abertura. Es la fisura a que he aludido más arriba, y cuyo examen, más minucioso que antes, constituía el objeto de nuestra segunda visita. Nos lanzamos, pues, por ella con energía, cortando un montón de zarzas que obstruían nuestro paso, y apartando un cúmulo de piedras agudas, algo parecidas en su forma a las puntas de flecha. No obstante, nos sentimos animados a perseverar, al percibir una ligera luz que provenía de la última extremidad. Nos abrimos camino, por fin, arrastrándonos durante un espacio de unos diez metros, y vimos que la abertura era una bóveda baja, y de forma irregular, cuyo fondo era del mismo polvo impalpable que el del abismo principal. Una luz fuerte nos inundó entonces, y torciendo por un corto recodo, nos encontramos en otra cámara elevada, parecida en todos los aspectos, menos en su forma longitudinal, a la que acabábamos de dejar. Doy aquí su forma general. La longitud total de esta cima, comenzando en la abertura A, y dando la vuelta por la curva B hasta el extremo D, es de unos 550 metros. En C descubrimos una pequeña abertura semejante a aquella por la que habíamos salido del otro abismo, y ésta se hallaba obstruida de la misma manera con zarzas, y un montón de piedras blancas como puntas de flecha. Nos abrimos camino a través de ella, viendo que tenía unos doce metros de largo, y quedaba a una tercera cima. Esta era exactamente como la primera, excepto en su forma longitudinal, que era de este modo. La longitud total de la tercera cima era de unos 300 metros. En el punto A, había una abertura de unos dos metros de ancho que penetraban más de cuatro metros en la roca, donde terminaba en una capa de marga, no habiendo ningún otro abismo más allá, como esperábamos. Estábamos a punto de abandonar esta fisura, en la que entraba muy poca luz, cuando Peters llamó mi atención para indicarme una hilera de dendellones de singular aspecto en la superficie de la marga que formaba la terminación del cul de Zack. Con un poco de imaginación, la entalladura de la izquierda, es decir, la que se hallaba más al norte de aquellos dentellones, podía tomarse por una deliberada, aunque tosca, representación de una figura humana en posición erecta, con un brazo extendido. Los restantes tenían también alguna pequeña semejanza con los caracteres alfabéticos, y Peters estaba deseando, a todo trance, aceptar tan gratuita opinión. Le convencí de su error finalmente, dirigiendo su atención hacia el suelo de la fisura, donde, entre el polvo, recogimos, trozo por trozo, varios gruesos fragmentos de marga, que evidentemente habían saltado fuera por alguna convulsión de la superficie de la margen donde se veían las entalladuras. Esto probaba que aquello era obra de la naturaleza. La figura 4 muestra una copia exacta del conjunto. Después de convencernos de que aquellas singulares cavernas no nos proporcionaban ningún medio para escapar de nuestra prisión, volvimos sobre nuestros pasos, desalentados y abatidos, hasta la cumbre de la colina. Durante las próximas 24 horas, no sucedió nada que merezca mencionarse, excepto que, al examinar el terreno a la parte este del tercer abismo, encontramos dos agujeros triangulares de una gran profundidad, y cuyas paredes también eran de granito negro. No creímos que valiese la pena intentar descender a estos agujeros, pues tenían la apariencia de simples pozos naturales, sin salida. Cada uno de ellos tenía casi 20 metros de circunferencia, y su forma, así como su posición, con respecto a la tercera cima. Se muestra en la figura 5. Capítulo Xxiv. El día 24 de aquel mes, viendo que no será de todo punto imposible subsistir más tiempo a base de avellanas, cuyo consumo nos ocasionaba los dolores más agudos, decidimos hacer una tentativa desesperada para trabajar por la vertiente sur de la colina. La pared del precipicio era allí de la especie más blanda de este atita, aunque casi perpendicular en toda su extensión de unos 50 metros de profundidad, por lo menos, y en muchos sitios, incluso sobresaliendo en forma abovedada. Después de una larga búsqueda, descubrimos un estrecho reborde a unos 6 metros por debajo de la orilla de la cima. Peters consiguió saltar a él con la ayuda que pude prestarle por medio de nuestros pañuelos atados. Con alguna más dificultad también bajé yo, y vimos entonces la posibilidad de descender todo el camino por el procedimiento que habíamos empleado para subir del abismo en que nos había sepultado el derrumbamiento de la colina. Es decir, abriendo escalones con nuestros cuchillos en la pared de este atita. Apenas puede uno imaginárselo arriesgada que era la empresa. Pero, como no había otro recurso, decidimos intentarla. Sobre el reborde en que estábamos situados crecían algunos avellanos, y a uno de ellos atamos nuestra cuerda de pañuelos. Sujetando la otra punta alrededor de la cintura de Peters, le fui bajando desde el borde del precipicio hasta que los pañuelos estuvieron tirantes. Entonces se puso a cavar un hoyo profundo en la este atita como de unas 8 o 10 pulgadas, horadando la roca por la parte de arriba, a unos 30 centímetros de altura, poco más o menos, de modo que le permitiese fijar, con la culata de la pistola, una clavija bastante fuerte. Entonces lo alcé unos 4 metros más arriba, e hizo un agujero similar al de abajo, clavando en el otra clavija como antes, y teniendo así un punto de apoyo para sus pies y sus manos. Desacte los pañuelos del arbusto, arrojándole la punta, que él ató a la clavija del agujero superior, dejándose después deslizar suavemente a unos 10 metros más abajo que la primera vez, es decir, hasta donde daban de sí los pañuelos. Allí abrió otro agujero, y fijó otra clavija. Se alzó por sí mismo, de modo que quedasen sus pies justamente en el agujero que acababa de abrir, metiendo con sus manos la clavija en el de más arriba. Ahora era necesario desatar los pañuelos de la clavija superior, con el fin de atarlos a la segunda. Y aquí se dio cuenta de que había cometido un error al abrir los agujeros a tanta distancia. Sin embargo, después de una o dos tentativas arriesgadas e infructuosas para llegar al nudo teniendo que sujetarse con la mano izquierda, mientras con la derecha procuraba desatarlo, cortó al fin la cuerda, dejando un trozo de seis pulgadas, sujeto a la clavija. Atando luego los pañuelos a la segunda clavija, descendió hasta un trecho por debajo de la tercera, procurando no bajar demasiado. Gracias a este medio, medio que nunca se me hubiera ocurrido, y que debimos totalmente al ingenio y la intepidez de Peters, mi compañero logró al fin, ayudándose a veces con los salientes de la pared, llegar al fondo del precipicio sin accidente. Pasó un rato antes de que pudiese reunir el valor suficiente para seguirle. Pero al fin me decidí. Peters se había quitado su camisa antes de bajar, y uniéndola a la mía, formé la cuerda necesaria para la aventura. Después de tirar el fusil que encontramos en el abismo, sujeté aquella cuerda a los arbustos, y me dejé caer rápidamente, procurando, con el vigor de mis movimientos, dominar el miedo. Esto me dio bastante buen resultado en los primeros cuatro o cinco escalones. Pero enseguida mi imaginación se sintió terriblemente excitada, pensando en la inmensa profundidad a que tenía que descender, aun y en la precaria naturaleza de las clavijas y de los agujeros de este atita, que eran mi único soporte. En vano me esforzaba por apartar aquellos pensamientos, y por mantener mis ojos fijos en la lisa superficie del abismo que tenía ante mis ojos. Cuanto más angustiosamente luchaba por no pensar, más intensamente vivas se tornaban mis ideas, y más terriblemente claras. Al fin, llegó la crisis de la imaginación, tan espantosa en semejantes casos, esa crisis en la que comenzamos a sentir por anticipado lo que sentiremos cuando nos caigamos, imaginándonos la indisposición, el vértigo, la lucha postrera, el semidesmayo y la amargura final de la caída y el despeñamiento. Y comprendí entonces que aquellas imaginaciones creaban sus propias realidades, y que todos los horrores imaginados se volcaban sobre mí en realidad. Sentí que mis rodillas se entrechocaban con violencia, mientras mis dedos soltaban gradual, pero inevitablemente su presa. Me zumbaban los oídos, y me dije. «Abrir admiraciones el clamor de la muerte». Y me consumía un deseo irresistible de mirar hacia abajo. No podía, no quería limitar mis miradas al abismo, y con una ardiente e indefinida emoción, mitad de horror y mitad de angustia aliviada, dirigía mi vista hacia el abismo. Por el momento mis dedos se agarraron convulsivamente a su presa, mientras, con el movimiento, la idea cada vez más débil de una última y posible liberación vago, como una sombra, por mi mente, y un instante después mi alma entera se sintió invadida por el ansia de caer. Era un deseo, un anhelo, una pasión completamente irrefrenables. De pronto solté la estaca, y, girando el cuerpo a media sobre el precipicio, permanecí un segundo vacilante contra su desnuda superficie. Pero entonces se produjo una convulsión en mi cerebro. Una voz de sonido penetrante y fantasmal resonó en mis oídos. Una figura negruzca, diabólica y nebulosa, se alzó inmediatamente a mis pies. Y, suspirando, sentí estallar mi corazón, y me desplomé en sus brazos. Me había desmayado, y Peters me cogió cuando caía. Había observado mis movimientos desde su sitio, en el fondo del abismo. Y dándose cuenta de mi peligro inminente, había intentado inspirarme valor por todos los medios que se le podían ocurrir. Aunque la confusión de mi mente era tan grande, que me impidió oír lo que me dijo ni enterarme en absoluto de lo que me hablaba. Por fin, viéndome vacilar, se apresuró a subir en mi auxilio, y llegó en el momento preciso para salvarme. Si hubiese caído con todo mi peso, la cuerda de lino se habría roto indefectiblemente, y me hubiera precipitado en el abismo. Cuando sucedía esto, Peters se las ingenió para sostenerme con cuidado de modo que permanecí suspendido, sin peligro, hasta que me animé. Cosa que sucedió al cabo de quince minutos. Al recobrar el conocimiento, mi temblor había desaparecido por completo. Me sentí como un nuevo ser, y, con una pequeña ayuda de mi compañero, llegué al fondo sano y salvo. Entonces nos encontramos no lejos del barranco que se había convertido en la tumba de nuestros amigos, y hacia el sur del sitio donde la colina se había derrumbado. El lugar era muy agreste, y su aspecto me recordaba las descripciones que hacen los viajeros de las aterradoras regiones que señalan el emplazamiento de las ruinas de Babilonia. Sin hablar de los escombros del risco destrozado, que formaban una barrera caótica hacia el norte, la superficie del terreno en todas las demás direcciones estaba sembrada de enormes túmulos, que parecían las ruinas de algunas gigantescas construcciones de arte, aunque no se veía nada que pareciese artístico. Abundaban las escorias, y grandes e informes bloques de granito negro se mezclaban con otros de marga, ambos granulados de metal. No había ningún vestigio de vegetación en toda la extensión que alcanzaba la vista. Vimos algunos escorpiones inmensos y varios reptiles que no se encuentran siempre en las latitudes altas. Como el alimento era nuestro objetivo inmediato, decidimos encaminarnos hacia la costa, distante tan solo media milla, con el propósito de cazar tortugas, algunas de las cuales habíamos observado desde nuestro escondite en la colina. Habíamos avanzado unos cien metros, deslizándonos cautelosamente entre las enormes rocas y túmulos, cuando, al doblar un recodo, cinco salvajes se lanzaron sobre nosotros desde una pequeña caverna, derribando a Petersal, suelo de un garrotazo. Cuando cayó, la partida entera se abalanzó sobre el tar a asegurar a su víctima, dándome tiempo para recobrarme de mi asombro. Yo aún tenía el fusil, pero el cañón había quedado tan estropeado al arrojarlo desde el precipicio, que lo dejé a un lado como inútil, prefiriendo confiar en mis pistolas, que había conservado cuidadosamente en buen estado. Avancé con ellas así a mis asaldantes, disparándolas sucesivamente. Cayeron dos salvajes, y otro, que iba ya a atravesar a Peters con su lanza, saltó a sus pies, sin conseguir llevar a cabo su propósito. Al verse libre, mi compañero, no tuvimos ya mayores dificultades. También él conservaba sus pistolas, pero juzgó prudente no utilizarlas, confiando en su gran fuerza personal, que superaba a la de todas las personas que he conocido en mi vida. Apoderándose de la masa de uno de los salvajes muertos, les rompió la tapa de los sesos a los tres restantes, matando a cada uno de ellos instantáneamente de un solo masazo, y quedamos dueños por completo del campo. Sucedieron con tal rápides estos acontecimientos, que apenas podíamos creer en su realidad, y permanecimos en pie ante los cadáveres en una especie de contemplación estúpida, cuando unos gritos que, se oyeron a distancia, nos hicieron volver a la realidad. Era evidente que los salvajes, habían sido alarmados por los disparos, y que teníamos pocas probabilidades de no ser descubiertos. Para volver a ganar la cima, hubiera sido necesario avanzar en la dirección de los gritos, y aunque hubiésemos logrado llegar a su base, nunca hubiéramos podido subir, sin ser vistos. Nuestra situación era de las más peligrosas, y vacilábamos en qué dirección comenzar la huida, cuando uno de los salvajes contra quien yo había disparado, y al que creía muerto, se puso en pie súbitamente, e intentó huir. Pero le atrapamos antes de que hubiese dado unos pasos, y estábamos a punto de matarlo, cuando Peter sugirió que podíamos obtener algún beneficio, obligándole a acompañarnos en nuestra tentativa de huida. Le arrastramos, pues, con nosotros, haciéndole comprender que le mataríamos, si ofrecía resistencia. A los pocos momentos, se hallaba completamente sumiso, y corrió a nuestro lado mientras avanzábamos entre las rocas, con dirección a la costa. Las irregularidades del terreno, nos habían ocultado hasta entonces el mar, excepto a trechos. Cuando al fin lo vimos claramente, por primera vez, es posible que se hallara a doscientos metros de distancia. Cuando salimos al descubierto en la bahía, vimos con gran espanto una inmensa multitud de nativos que acudían desde la aldea, y desde todos los lugares visibles de la isla, dirigiéndose hacia nosotros con gesticulaciones de extremado furor, y aullando como fieras. Estábamos a punto de darnos la vuelta, e intentar ponernos a cubierto entre las fragosidades del accidentado terreno, cuando descubrí las proas de dos canoas que sobresalían por detrás de una gran roca que se prolongaba dentro del agua. Corrimos hacia ellas con todas nuestras ganas, y, al alcanzarlas, vimos que estaban desocupadas, sin más carga que tres tortugas de los galapagos, y la acostumbrada provisión de remos para sesenta remeros. Nos apoderamos sin demora de una de ellas, y, obligando a embarcar a nuestro cautivo, nos lanzamos al mar con todo el poder de nuestras fuerzas. Pero no nos habíamos alejado cincuenta metros de la orilla cuando recobramos la suficiente calma para darnos cuenta del gran error que habíamos cometido al dejar la otra canoa en poder de los salvajes, quienes, en este momento, se hallaban a no más de doble distancia que nosotros de la playa, y avanzaban rápidamente. No había tiempo que perder. En el mejor de los casos, nuestra esperanza era desesperada. Pero no teníamos otra. Era muy dudoso que, haciendo un esfuerzo supremo, pudiésemos llegar con la suficiente antelación para apoderarnos de la canoa. Pero había una. Si lo conseguíamos, podíamos salvarnos. Mientras que, si no lo intentábamos, teníamos que resignamos a una inevitable carnicería. Nuestra canoa tenía iguales la proa y la popa, y en lugar de virar, cambiamos simplemente el movimiento del remo. Tan pronto como los salvajes se dieron cuenta de ello, redoblaron sus aullidos, así como su velocidad, acercándose con una rapidez inconcebible. Sin embargo, remábamos con toda la energía de la desesperación, y llegamos al sitio disputado antes de que lo alcanzasen los nativos. Un solo salvaje había llegado a él. Este hombre pagó cara a su mayor agilidad, pues Peters le disparó un pistoletazo en la cabeza cuando se acercaba a la orilla. Los más adelantados del resto de la partida se hallaban probablemente a unos 20 o 30 pasos de distancia cuando nos apoderamos de la canoa. Nos esforzamos en primer lugar por empujarla hacia dentro del agua, fuera del alcance de los salvajes. Pero, al ver que estaba muy firmemente encallada y que no había tiempo que perder. Peters, de uno o dos golpes enérgicos con la culata del fusil, logró hacer saltar una buena porción de la proa y uno de los costados. Entonces la empujamos mar adentro. Mientras tanto, dos de los nativos se habían asido a nuestra barca, negándose obstinadamente a soltarla, hasta que nos vimos obligados a despacharlos con nuestros cuchillos. Ahora, la situación se había despejado, y avanzamos rápidos hacia el mar. El grupo principal de los salvajes, al llegar a la canoa rota, lanzó los gritos más tremendos de rabia y contrariedad que se pueda concebir. En verdad, por lo que he podido saber de aquellos desdichados, pertenecían a la raza humana más malvada, hipócrita, vengativa, sanguinaria y completamente diabólica que existe sobre la faz de la tierra. Es evidente que no hubieran tenido ninguna misericordia con nosotros si hubiésemos caído en sus manos. Hicieron una loca tentativa para seguirnos en la canoa averiada. Pero, al ver que estaba inservible, exhalaron de nuevo su rabia en espantosas vociferaciones, y corrieron de nuevo hacia sus colinas. Así, pues, nos habíamos librado del peligro inmediato. Pero nuestra situación seguía siendo bastante sombría. Sabíamos que cuatro canoas de aquella clase habían estado en un momento determinado en poder de los salvajes, e ignorábamos el hecho del que posteriormente nos informó nuestro cautivo de que dos de éstas habían volado hechas trozos por la explosión de la Hanewi. Por consiguiente, calculábamos que, no obstante, seríamos perseguidos tan pronto como nuestros enemigos diesen la vuelta a la bahía distante unas tres millas, donde las vargas se hallaban habitualmente amarradas. Con este temor, empleamos todos nuestros esfuerzos en dejar la isla atrás, y avanzamos velozmente sobre el agua, obligando al prisionero a coger un remo. Al cabo de una media hora, cuando probablemente habíamos recorrido cinco o seis millas hacia el sur, vimos una nutrida flota de balsas o de canoas planas que surgían de la bahía con el evidente propósito de perseguirnos. Enseguida se volvieron atrás, desesperando de alcanzamos. Capítulo XXV Nos encontrábamos ahora, en el anchuroso y desolado océano Antártico, a una latitud que excedía de los ochenta y cuatro grados, en una frágil canoa, y sin más provisiones que las tres tortugas. Además, el largo invierno polar no podía considerarse lejano, y era imprescindible deliberar sobre la ruta que debíamos seguir. Teníamos a la vista seis o siete islas, que pertenecían al mismo grupo, y listaban unas de otras cinco o seis leguas. Pero no teníamos la menor intención de, aventuramos por ellas al venir desde el norte en la Janequí, habíamos ido dejando gradualmente detrás de nosotros las regiones de los cielos más rigurosos. Esto, aunque no se halle de acuerdo con las ideas generalmente admitidas acerca del Antártico, era un hecho que la experiencia no nos permitía negar. Por tanto, intentar volver sería una locura, sobre todo en una época tan avanzada de la estación. Sólo una ruta parecía quedar abierta a la esperanza. Decidimos dirigirnos resueltamente hacia el sur, donde existía al menos la oportunidad de descubrir tierras, y más de una probabilidad de dar con un clima más suave. Hasta aquí habíamos venido observando el Antártico, igual que el Océano Ártico, libre en particular de borrascas violentas, o de oleaje muy revuelto. Pero nuestra canoa era, a lo sumo, de frágil estructura, aunque grande, y pusimos activamente manos a la obra, para hacerla tan segura como los limitados medios de que disponíamos nos lo permitían. La quilla de la barca era de simple corteza, la corteza de un árbol desconocido. Las cuadernas de un mimbre resistente, muy a propósito para el uso a que se destinaba. De proa a popa, teníamos un espacio de unos quince metros, por metro y medio a dos de anchura, con una profundidad total de metro, y medio. Diferenciándose así estas barcas mucho por su forma de las de los demás habitantes de los mares del sur con quienes tienen trato las naciones civilizadas. Nunca habíamos creído que fueran obra de los ignorantes isleños que las poseían, y unos días después de esta época descubrimos, interrogando a nuestro prisionero, que en realidad habían sido construidas por los nativos de un archipiélago al sudoeste de la región donde las encontramos, habiendo caído accidentalmente en manos de nuestros bárbaros. Lo que podíamos hacer por la seguridad de nuestra barca era muy poca cosa, en verdad. Descubrimos algunas grietas anchas cerca de ambos extremos, y nos las ingeniamos para taparlas con trozos de nuestras chaquetas de lana. Con ayuda de los remos sobrantes, que había allí en abundancia, levantamos una especie de armazón en torno a la proa para amortiguar la fuerza de las olas que podían amenazar, colmarnos por esta parte. Erigimos también dos remos a modo de mástiles, colocándolos uno frente a otro. Uno en cada borda, evitándonos así la necesidad de una yerga. Atamos a estos mástiles una vela hecha con nuestras camisas, cosa que nos costó algún trabajo, pues no podíamos pedirle ayuda a nuestro prisionero para nada, aunque nos la había prestado con buena voluntad para trabajar en todas las demás operaciones. La vista de la tela blanca parecía impresionarle de una manera singular. No pudimos convencerle para que la tocara o se acercase a ella, pues se ponía a temblar cuando intentábamos obligarle, gritando. «¡Abrir admiración tekelili!» Cuando terminamos nuestros arreglos relativos a la seguridad de la canoa, nos hicimos a la vela hacia el sudeste por el momento, con la intención de sortear la isla más meridional del archipiélago que se hallaba a la vista. Después de hacer esto, pusimos proa al sur sin vacilar. El tiempo no podía considerarse desagradable. Teníamos una brisa suave y constante procedente del norte, un mar en calma y día continuo. No se veían hielos por parte alguna. Ni siquiera habíamos visto un solo témpano después de franquear el paralelo del islo Tebened. En realidad, la temperatura del agua era allí demasiado templada para que pudiera existir hielo. Después de matar la más grande de nuestras tortugas, y obtener de ella no solo alimento, sino también una buena provisión de agua, proseguimos nuestra ruta, sin ningún incidente por el momento, durante siete u ocho días tal vez, durante los cuales avanzamos una gran distancia hacia el sur, porque el viento soplaba continuamente a nuestro favor, y una corriente muy fuerte nos llevó constantemente en la dirección que deseábamos. 1 de marzo. Muchos fenómenos inusitados nos indicaban ahora que estábamos entrando en una región de maravilla y novedad. Una alta cordillera de leve vapor gris aparecía constantemente en el horizonte sur, fulgurando a veces con rayos majestuosos, lanzándose desde a oeste, y otros en dirección contraria, reuniéndose en la cumbre, formando una sola línea. En una palabra, mostrando todas las variaciones de la aurora boreal. La altura media de aquel vapor, tal como se veía desde donde estábamos, era de unos 25 grados. La temperatura del mar parecía aumentar por momentos, alterándose perceptiblemente el color del agua. 2 de marzo. Hoy, gracias a un insistente interrogatorio a nuestro prisionero, nos hemos enterado de muchos detalles relacionados con la isla de la masacre, con sus habitantes, y con sus costumbres. Pero, puedo detener ahora, al lector con estas cosas. Sólo diré, no obstante, que supimos por el que el archipiélago comprendía ocho islas. Que estaban gobernadas por un rey común, llamado Tzalemono Salemoun, el cual residía en una de las más pequeñas. Que las pieles negras que componían la vestimenta de los guerreros, provenían de un animal enorme que se encontraba únicamente en un valle, cerca de la residencia del rey. Que los habitantes del archipiélago no construían más vargas que aquellas balsas llanas. Siendo las cuatro canoas todo cuanto poseían de otra clase, y éstas las habían obtenido, por membro accidente, en una isla grande situada al sudeste. Que el nombre de nuestro prisionero era Nunu. Que no tenía conocimiento alguno del islote de Benet, y que el nombre de la isla que había dejado era Tzalal. El comienzo de las palabras Tzalernon y Tzalal, se pronunciaba con un prolongado sonido silbante, que nos resultó imposible imitar, pese a nuestros repetidos esfuerzos. Sonido que era precisamente el mismo de la nota lanzada por la garza negra que comimos en la cumbre de la colina. 3 de marzo. El calor del agua es ahora realmente notable, y su color está experimentando un rápido cambio, no tardando en perder su transparencia, adquiriendo en cambio una apariencia lechosa y opaca. En nuestra inmediata proximidad, suele reinar la calma, nunca tan agitada como para poner en peligro la canoa. Pero nos sorprendemos con frecuencia al percibir, a nuestra derecha, y a nuestra izquierda, a diferentes distancias, súbitas, y dilatadas agitaciones de la superficie, las cuales, como advertimos por último, iban siempre precedidas de extrañas fluctuaciones en la región del vapor, hacia el sur. 4 de marzo. Hoy, con objeto de agrandar nuestra vela, mientras la brisa del norte se apagaba sensiblemente, saqué del bolsillo de mi chaqueta un pañuelo blanco. Nunu estaba sentado a mi lado, y, al rozarle por casualidad el lienzo en la cara, le acometieron violentas convulsiones. Estas fueron seguidas de un estado de estupor y modorra, y unos que desmurmullos de «Abrir admiración teclilí». «Abrir admiración teclilí». 5 de marzo. El viento había cesado por completo. Pero era evidente que seguíamos lanzados hacia el sur, bajo la influencia de una corriente poderosa. Y ahora, ciertamente, hubiera sido razonable que experimentásemos alguna alarma ante el giro que estaban tomando los acontecimientos, pero no sentimos ninguna. El rostro de Peters no indicaba nada de este cariz, aunque a veces tuviera una expresión que yo no podía comprender. El invierno polar parecía avecinarse, pero llegaba, sin sus terrores yo, sentía un entumecimiento de cuerpo y de espíritu, una sensación de irrealidad, pero esto era todo. 6 de marzo. El vapor gris se había elevado ahora muchos grados por encima del horizonte, e iba perdiendo gradualmente su tinte grisáceo. El calor del agua era extremado, incluso desagradable al tacto y su tono lechoso cayó sobre la canoa y sobre la amplia superficie del agua, mientras la llameante palpitación se disipaba entre el vapor y la conmoción, se apaciguaba en el mar. Nunu se arrojó entonces de bruces al fondo de la barca, y no hubo manera de convencerle para que se levantase. 7 de marzo. Hoy hemos preguntado a Nunu acerca de los motivos que impulsaron a sus compatriotas a matar a nuestros compañeros. Mas parecía dominado, demasiado dominado por el terror para darnos una respuesta razonable. Seguía obstinadamente en el fondo de la barca. Y, al repetirle nuestras preguntas respecto al motivo de la matanza, sólo respondía con gesticulaciones idiotas, tales como levantar con el índice el labio superior, y mostrar los dientes que éste cubría. Eran negros. Hasta ahora, no habíamos visto los dientes de ningún habitante de Tzalal. 8 de marzo. Hoy flotó cerca de nosotros uno de esos animales blancos cuya aparición en la playa de Tzalal era más evidente que nunca. Hoy se produjo una violenta agitación del agua muy cerca de la canoa. Fue acompañada, como de costumbre, por una fulgurante fluctuación del vapor en su cumbre y una momentánea separación en su base. Un polvo blanco y fino, semejante a la ceniza, pero que ciertamente no era tal cayó sobre la canoa y sobre la amplia superficie del agua. Mientras la llameante palpitación se disipaba entre el vapor y la inmoción, se apaciguaba en el mar. Nunu se arrojó entonces de bruces al fondo de la barca, y no hubo manera de convencerle para que se levantasen. 8 de marzo. Hoy flotó cerca de nosotros uno de esos animales blancos cuya aparición en la playa de Tzalal había originado tan extraña conmoción entre los salvajes. Hubiera querido cogerlo, pero me invadió una repentina indiferencia, y me contuve. El calor del agua seguía aumentando, y ya no podíamos mantener mucho rato la mano dentro de ella. Peters habló poco a poco, y yo sabía que pensar de su apatía un hum no hacía más que suspirar. 9 de marzo. Toda la materia cenizosa caía ahora incesantemente sobre nosotros, y en grandes cantidades. La cordillera de vapor al sur se había elevado prodigiosamente en el horizonte, y comenzaba a tomar una forma más clara. Sólo puedo compararla con una catarata ilimitada, precipitándose silenciosamente en el mar desde alguna inmensa y muy lejana muralla que se alzase en el cielo. La gigantesca cortina corría a lo largo de toda la extensión del horizonte sur. No producía ruido alguno. 21 de marzo. Sombrías tinieblas se cernían sobre nosotros. Pero de las profundidades lechosas del océano, surgió un resplandor luminoso que se deslizó por los costados de la barca. Estábamos casi abrumados por aquella lluvia de cenizas blanquecinas que caían sobre nosotros, y sobre la canoa, pero que se deshacía al caer en el agua. La cima de la catarata se perdía por completo en la oscuridad, y en la distancia. Pero era evidente que nos acercábamos a ella a una velocidad espantosa. A intervalos eran visibles en ella unas anchas y claras grietas, aunque sólo momentáneamente. Y desde esas grietas, dentro de las cuales había un caos de flotantes y confusas imágenes, soplaban unos vientos impetuosos y poderosos, aunque silenciosos, rasgando en su carrera el océano incendiado. 22 de marzo la oscuridad había aumentado sensiblemente, atenuada tan sólo por el resplandor del agua, reflejando la blanca cortina que teníamos delante. Múltiples aves gigantescas, y de un blanco pálido volaban, sin cesar por detrás del velo, y su grito era el eterno abrir admiración tekelili, cuando se alelaban de nuestra vista. En este momento, Nunu se agitó en el fondo de la barca. Pero al tocarle, vimos que su espíritu se había extinguido. Y entonces nos precipitamos en brazos de la catarata, en la que se abrió un abismo para recibirnos. Pero he aquí que surgió en nuestra senda una figura humana amortajada, de proporciones mucho más grandes que las de ningún habitante de la tierra. Y el tinte de la piel de la figura, tenía la perfecta blancura de la nieve. Fin de las aventuras de Arthur Gordon Pink y el tinte de la piel de la tierra.